Las llaves de esta sangre, la lucha del Papa Juan Pablo II, Mijaíl Gorbachev y el Occidente, por un mundo mejor. Por Malachi Martin, autor de Los Jesuitas. Tercera parte. Los campeones de la hoz y el martillo. Capítulo 9. La galería de los héroes. En la galería de héroes del comunismo, Karl Marx y Vladimir Ilich Lenin están rodeados de filas de camaradas nada despreciables. Karl Kautsky, por ejemplo. Seguidor de Marx, Kautsky hizo más que sistematizar las teorías de aquel. Más erudito como filósofo y con mayor autoridad sobre el marxismo que el propio Marx, Kautsky llegó a ser conocido como el Papa del Socialismo Internacional, un toque de ironía que él y Marx deben haber saboreado. Y estaba Friedrich Engels, por supuesto, quien era algo más humanista y ciertamente tenía una mente más práctica que Karl Marx, pero no era en lo más mínimo menos amargo ni más cooperativo. Como colega de toda la vida de Marx y activista comunista, ayudó a que Marx, que no tenía un centavo, fuera financieramente viable durante la mayor parte de su vida. Oscuros como puedan ser ahora, había cientos de otros entre la fraternidad socialista internacional que estarían en una galería de héroes semejante. Hombres tales como G5 Plejanov y P.B. Axelrod, por ejemplo, quienes señalaron precisamente a las masas de trabajadores, el proletariado, como el pivote de cualquier revolución triunfante, y así echaron las líneas básicas del pensamiento de Lenin sobre un nacimiento ruso para el marxismo político. Aun antes de Marx, hubo algunas docenas de teóricos sociales y experimentadores activos que hubieran tenido también sus nichos de héroes. Roberto Oven, en América, con su fundación de la nueva armonía, en Indiana, y el francés Charles Fournier, con su original falange de trabajadores, no son sino dos que deben venir rápidamente a la mente. Sin embargo, nombre tantos hombres más de estos como desee, y liste todos sus logros, y aún así el estrado prominente debe reservarse sólo para esos dos. Para Karl Marx, quien desarrolló una novedosa manera de pensar sobre la muerte y el entierro de todas las clases sociales del mundo, excepto la clase trabajadora, y para Vladimir Lenin, el feroz e ingenioso activista, el hombre que se dedicó a crear un cuerpo internacional que provocaría la muerte verdadera y violenta del capitalismo. El hombre que enterraría al capitalismo debajo de las praderas oleadas de un paraíso de los trabajadores, que estaría en el futuro cercano y sería totalmente de este mundo. Como muchos otros nacidos y criados en el mundo estéril creado por el marxismo-leninismo, como Aleksandr Solzhenitsyn, por ejemplo, o como Milovand Gilas de Yugoslavia, Karol Wojtyla observaba las sombras del atardecer que se alargaban década tras década sobre ese paraíso cruel y estéril. En consecuencia, desde el comienzo de su pontificado, Juan Pablo se había estado preparando para algún cambio radical y posiblemente convulsivo que él sabía que era inevitable en el este soviético. Y estaba seguro de que una vez que llegara, un cambio semejante tendría sus profundos efectos en los cimientos mismos del occidente capitalista, atado como había estado durante tanto tiempo a las naciones del este. Por lo tanto, en su mente, el Papa Juan Pablo II siempre ha reservado dos lugares más de especial distinción en esa galería de héroes del comunismo. Siempre era posible, pensaba, que un sardo virtualmente olvidado, de nombre Antonio Gramsci, se levantara del pequeño soto de oscuridad que le había asignado Lenin, para reclamar su propio y especial lugar como nada menos que un genio del pragmatismo marxista. Juan Pablo siempre ha pensado que el restante lugar sobre el estrado estaría reservado para el primer líder soviético con el sentido práctico, la amplitud de mente y la audacia política de escuchar, finalmente, a Antonio Gramsci. Tal como ha resultado, probablemente ese lugar será ocupado por Mikhail Gorbachev. Desde el surgimiento de Gorbachev como portaestandarte del esperado cambio, que debió hacerse hace mucho tiempo, Juan Pablo se ha enfocado en ciertos puntos básicos acerca de él y acerca de su Gorbachevismo, que proporcionan la interpretación más exacta de la mente y de la intención del líder soviético, y que, por lo tanto, predicen más exactamente el curso futuro. De sus políticas. Para aquellos que comparten la creencia, la mente y la perspectiva del Papa, el punto de mayor significación acerca de Gorbachev es que es el jefe del único gobierno, y líder de la única ideología política en el mundo y en toda la historia escrita, que son oficialmente antirreligiosos, que están oficialmente basados en la creencia de que todo en la vida humana es material. En todas sus manifestaciones y capacidades y destino, para la humanidad no hay nada más allá de la grosera materia. Esa es una creencia básica del marxista genuino. Como sabe el pontífice por la profunda experiencia de una vida, cualquier afirmación en contrario es expuesta como pretexto, y es aceptada por ignorancia o conivencia o ilusión. Mientras tanto, para los otros contendientes que están en la arena geopolítica con estos dos eslavos, el Papa Juan Pablo II y el presidente Gorbachev, sea o no que tales contendientes compartan la creencia, mente y perspectiva de cualquiera de los dos, el punto de mayor significación acerca de Mijaíl Gorbachev es exactamente paralelo al punto de mayor significación acerca de Juan Pablo. Porque tal como la presencia del pontífice en el plano geopolítico se deriva de su posición como jefe de la única institución georreligiosa del mundo, así la presencia de Gorbachev en el plano geopolítico se la garantiza el hecho de que es la cabeza titular de la única geoideología existente en el mundo, la versión marxista soviética del comunismo. En otras palabras, en términos estrictamente geopolíticos, el paralelo entre estos dos líderes se mantiene firme a causa de una simple e inevitable circunstancia, en un momento crítico de la historia del mundo, cada uno asumió un puesto a través del cual heredó una institución geopolíticamente estructurada y ya en funcionamiento. Geopolíticamente, importa poco que Gorbachev no tenga sino seis predecesores, Lenin, Stalin, Khrushchev, Brezhnev, Andropov y Chernenko cuyas vidas tomadas en conjunto se extienden apenas más de un solo siglo, mientras que los 263 predecesores de Juan Pablo se remontan a Simón Pedro como el primero en tomar en sus manos las llaves de la autoridad como vicario terreno de Cristo. ¿Por qué en la arena geopolítica no es la edad ni el linaje, sino la estructura institucional y la oportunidad histórica los que son los factores operativos de importancia dominante? Hay otros factores acerca de Gorbachev y acerca del gorbachovismo que son de fundamental significación en el pensamiento de Juan Pablo. En primer lugar, el Papa reconoció en Mijail Gorbachev a un líder tan profundamente dotado como él mismo con el instinto por el problema geopolítico. El líder soviético tiene sus ojos fijos, tan seguramente como el pontífice, en un objetivo geopolítico. Cada hombre, de hecho, despliega precisamente esos talentos que facilitan su política y acción geopolítica para alcanzar la meta que tiene en la mente. Juan Pablo II, el mismo salido de las fauces del oso ruso, está tan íntimamente familiarizado como Gorbachev con los lineamientos y los aspectos sustanciales del sistema soviético. Ante más de un visitante y representante de los gobiernos del mundo libre que buscan la opinión del pontífice sobre este tema, como sobre tantos otros, él ha desechado los rasgos destacados iniciales y ha señalado a los objetivos futuros de la innovación de Gorbachev. Gorbachev, le comentó a uno de esos visitantes, es potencialmente un innovador tan grande como su padre fundador, Vladimir Yich Eulianov, más conocido para ustedes, los anglosajones, como Lenin. Juan Pablo está plenamente convencido de que el propósito de la innovación de Gorbachev está totalmente relacionado con la adaptación de las fracasadas estructuras soviéticas y nada relacionado con el cambio de la ideología soviética. En la mente del pontífice no existe la más ligera duda de que Gorbachev entiende tan claramente como nadie que las naciones no marxistas están ahora construyendo estructuras internacionales en las que eventualmente se albergará un mundo geopolítico. Tampoco puede haber mucha duda de que sus dramáticas innovaciones tienen la intención, en primera instancia, de aprovechar plenamente la probada fórmula del equilibrio todavía favorecida por Occidente. La Unión Soviética debe crearse rápidamente una reputación como socio aceptable en la construcción de esas nuevas estructuras internacionales. Por cierto, es bastante seguro de que Gorbachev, si puede, cincelará el nombre soviético, más profundamente de lo que jamás haya podido soñar Lenin, en las propias piedras angulares de esas nuevas estructuras. Si Gorbachev puede lograr eso, y parece que ya está bien en camino, entonces Juan Pablo está convencido de que la URSS tiene una buena probabilidad de alcanzar su objetivo a largo plazo, la dominación efectiva y completa de esas mismas estructuras. Si esos objetivos a corto y largo plazo les parecen simplistas a algunos, o si se parecen demasiado a los objetivos siempre abrigados y alimentados por líderes soviéticos menos atractivos del pasado, o si caen en la mente de manera tan molesta como la evaluación moral de Juan Pablo de la División Este-Oeste del Mundo, al Papa no le incomoda eso. Solo ellos pueden hacer negocios alegremente con la Unión Soviética y sus subrogados como si al hacerlo así no pusieran en peligro todo lo que ellos atesoran más, sus fortunas, sus vidas y su modo de vida. Ni por un momento el Papa Juan Pablo comparte tales actitudes. Por el contrario. Cuatro estilos diferentes distinguen a estos hombres entre sí, no hay duda. ¿Pero se puede ver un hilo común que los une a todos ellos? El frustrado aspirante a profesor universitario que yace enterrado en el cementerio Ilgatail de Londres, el pulcro y pequeño celota momificado debajo de la Plaza Roja de Moscú, el tirano de dientes negros oculto en el muro del Kremlin, y el actual impulsor y estremecedor de nuestra comunidad internacional. A pesar de sus muchas diferencias, estos son los cuatro grandes campeones de la hoz y el martillo. Los cuatro más grandes visionarios que comparten un ideal utópico que ya ha hecho del mundo un lugar deformado, y que rearía la totalidad de la raza humana de acuerdo a una mentalidad que Juan Pablo reconoce que está llena de odio para todo lo que hay de divino en la condición humana. Para el Papa Juan Pablo, y dejando de lado la cuestión del estilo personal, las diferencias más importantes entre Mijaíl Gorbachev y sus predecesores radica en tres áreas. Primero, este nuevo líder soviético tiene una comprensión extraordinaria de la capacidad geopolítica del sistema marxista-leninista que ahora controla. Segundo, tiene una comprensión clara de los errores básicos del pensamiento de Lenin. Y, finalmente, se da cuenta que Lenin debió haber escuchado a Antonio Gramsci, el único hombre que entendió el guión correctamente desde el principio, porque le había tomado la medida al Occidente en el siglo XX como no lo ha hecho ningún otro marxista antes ni después. En consecuencia, para Juan Pablo, en el Occidente será posible seguir sin entender a Mijaíl Gorbachev ni a su gorbachovismo en tanto los líderes occidentales insistan en usar anteojeras históricas. No se comprenderá a Gorbachev como un contendiente fundamental en la arena geopolítica, ni al gorbachovismo como su pretendido vehículo para el éxito final soviético en esa arena, a menos que el Occidente se libere de una vez para siempre del fingimiento internacional que le ha permitido aceptar la gran mentira de que la Unión Soviética fue fundada y desarrollada como una nación normal empleando medios normales. Juan Pablo insiste en que es esencial comprender que la URSS jamás fue una nación en absoluto, en realidad, sino un sistema híbrido de estructuras impuestos sobre un centenar de grupos étnicos y una variedad de naciones. Es un sistema de estructuras completamente pecaminosas que se dio a sí mismo un nombre inteligente, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, bajo el cual se le ha permitido hacerse pasar como una nación normal en la familia de naciones. Además, es esencial rastrear cómo sucedió todo esto, y hacerlo sin seguir envolviendo a la gran mentira en los pliegues aceptables de los principios de equilibrio y políticas de contención. El Papa Juan Pablo insiste en comprender a Gorbachev y su gorbachovismo, comprender al Marx real y sin romanticismo si lo que lo impulsaba. Comprender al Lenin real junto con la visión y el propósito de surleninismo. Comprender la manía de Stalin, exitosa y empapada en sangre. Y comprender el giro fundamentalmente leninista que Gorbachev le ha dado la dirección de los asuntos mundiales. Cuando todo eso esté digerido, comprender al único hombre que podría haber salvado a la visión de Lenin de la violación de Stalin. Comprender al único hombre cuya voz Gorbachev parece haber escuchado como la trompeta del triunfo soviético. Comprender el papel de Antonio Gramsci en el juego final geopolítico de nuestra época. Si las naciones occidentales dejan de hacer todo o parte de eso, entonces, advierte Juan Pablo, también dejarán de entender a Mijail Gorbachev. Dejarán de entender al gorbachovismo. Y dejarán de ver cómo Gorbachev configura el futuro de la Unión Soviética y de nuestro mundo futuro. Mientras tanto, y permanezca o no Gorbachev en el poder personalmente, es una certeza, en la imperturbable evaluación de Juan Pablo del pasado y del futuro, que este sumamente atrayente y sumamente teatral líder soviético ha desatado acontecimientos que prefiguran un nuevo curso, sin paralelo, tanto para el Este como para el Oeste. Y tanto para el Este como para el Oeste, ahora no hay forma de retroceder ante un futuro cuyas raíces yacen profundamente dentro de la inestirpable verdad de la historia soviética. Capítulo 10 Karl Marx Karl Marx Karl Marx nació en una familia judía, en Trier, Alemania, el 5 de mayo de 1818. Pasó rápidamente del judaísmo sin digerir de su niñez a un periodo corto, pero super férbido, del luteranismo, al que se convirtió con toda su familia, y durante esa época escribió conmovedores poemas a Cristo como su Salvador. Sin embargo, ese momento dejó paso a otro intenso periodo de su juventud, mientras pasaba por las universidades de Bonn, Berlín y Gena. En la Universidad de Berlín, dio rienda suelta a una forma virulenta de satanismo ceremonial, confesional. De ese periodo datan sus poemas juveniles en adoración a Oulanem, un nombre ritual de Satanás, que contrastan extrañamente con sus poemas anteriores en homenaje a Cristo. Pero el principal efecto exterior de su temprana adhesión personal a Satanás, se vería en su perspectiva consistente y profesionalmente antidios y atea. Marx permaneció violentamente opuesto a la fe y a la religión por el resto de su vida. Por la época en que se graduó en Gena, en 1841, Marx había optado, como su campo de interés especial, por la condición social de la humanidad a través de la historia. No siendo filósofo él mismo, no era sorprendente que hubiera tenido que mirar hacia la filosofía de otro hombre para que le proporcionara la superestructura de su propia perspectiva histórica y social. Lo que fue extraordinario es que Marx, dedicado en cuerpo y alma al ateísmo, haya tenido que derivar esa pieza central de su pensamiento de Wilhelm Friedrich Hegel, que había florecido y desaparecido de la escena antes de que Marx tuviera 14 años. Porque Hegel había vivido y muerto como un cristiano creyente, y sus teorías sobre la historia humana estaban empapadas en su fe. Hegel veía la historia humana como un proceso a través del cual toda la humanidad ha estado avanzando desde las condiciones más primitivas de pensamiento, cultura y creencia, hasta el surgimiento del cristianismo como la expresión más plena de los ideales humanos. En esencia, el progreso humano era definido por Hegel como un proceso muy parecido a una discusión entre dos hombres conversando sobre algo para explicarlo. Un hombre declara su opinión o teoría. Su compañero critica esa teoría, y propone una diferente. De su continua discusión, presumiblemente, amistosa y constructiva, surge una tercera y nueva teoría, que conserva lo que es verdadero en las dos primeras y que ambos hombres aceptan. Hegel llamó a la primera teoría una tesis. La segunda, decía, era una antítesis porque se oponía a la primera. La discusión misma la denominó una dialéctica, de la palabra griega para conversación o discusión. Y a la teoría finalmente aceptada, nacida de este proceso, la llamó una síntesis. Para Hegel, esa dialéctica señalaba exactamente la forma de todo progreso humano. Hubo una etapa primitiva de la historia humana, una tesis. Apareció otra etapa en oposición, una antítesis. Del choque entre las dos, la dialéctica, salió una tercera etapa, la victoriosa, la síntesis. Todo progreso humano, decía Hegel, desde la condición más primitiva hasta la más refinada, avanzó siguiendo las líneas de esta dialéctica de tres etapas hacia una meta final. Además, el propio Dios había fijado esa meta. Antes del tiempo, y así, también, Dios había trazado el plan de los pasos por etapas triples por medio de los cuales se llegaría a la meta. Esa meta final era que la humanidad trascendiera su propia naturaleza finita y creada, y lograra el conocimiento absoluto de lo infinito, de Dios. En otras palabras, lo que Hegel había creado era una dialéctica de trascendencia espiritual, un intento de codificar el sistema proporcionado por Dios desde el comienzo, por el que el hombre iba a trascender los límites materiales de su naturaleza. El proceso dialéctico todo era parte sustancial del destino que Dios había asignado como mandato a la humanidad, de que se volviera más grande que sí misma. El espíritu habita la materia, decía Hegel, e impulsa a la humanidad a través de sucesivos pasos de etapas triples de la historia hacia ese destino. En la época en que se apropió de la idea de la dialéctica de Hegel y la aplicó a su propio pensamiento sobre la condición social de la humanidad a través de la historia, Marx era un ateo profundamente convencido, plenamente persuadido de que en el hombre no había una cosa tal como el alma ni una cosa tal como el espíritu. Obviamente para que la teoría de Hegel se volviera adecuada, tenía que haber unos pocos ajustes aquí y allá. Sí, dijo Marx, hay una dialéctica que mueve a los hombres a través de la historia. Y, sí, esa dialéctica es un choque entre tesis y antítesis. Pero aunque hay una serie de pasos que conducen a una meta, no hay nada de trascendente en ello. De hecho, para Marx no había nada trascendente en la propia humanidad. No había espíritu ni alma. Sólo estaba este animal sumamente desarrollado y totalmente material llamado hombre. Y este animal era impulsado, como lo era toda la materia, no por un espíritu trascendente, sino por fuerzas ciegas completamente innatas en la materia. Poderosas fuerzas naturales que la humanidad no podía resistir con éxito. Todo era inmanente al hombre. No había nada en el que trascendiera su condición material. En contraste total con la dialéctica de las fuerzas espirituales de Hegel, entonces, Marx construyó una dialéctica de las fuerzas materiales. Así nació el materialismo dialéctico del léxico marxista. Como el pollo había sido redefinido, era obvio que también el huevo dejaría salir una bestia nueva y diferente. La historia de la humanidad material, decía Marx, fue una serie de choques, o dialécticas, que representaron etapas en lo que equivalía a un solo gran choque, una especie de superdialéctica de la historia humana que llegó a ser llamada por el más famoso de los términos marxistas, la lucha de clases. Ese choque fue y siempre ha sido entre las fuerzas ciegas, materiales, irresistibles, que están en el proletariado y las fuerzas opuestas de cualesquiera clases privilegiadas que puedan haber habido en cualquier periodo histórico dado. Por lo tanto, la propia historia humana fue escrita dentro del marco del materialismo dialéctico. Fue la historia de ese choque de choques. En la interpretación que hacía Marx de la historia, la masa proletaria de trabajadores sin tierra, sin dinero, sin poder, la tesis en la dialéctica redefinida de las fuerzas materiales de Marx, constituía la estructura de la sociedad humana. En cada conjunto de ordenamientos históricos que habían existido, el proletariado era la manifestación de esa misma fuerza irresistible, la tesis dominante de la historia humana. A través de la historia, las clases privilegiadas, la antítesis, en el pensamiento marxista, siempre han impuesto una superestructura de opresión. A la estructura proletaria. Los emperadores habían impuesto sus imperios. Los reyes habían impuesto sus reinos. Los príncipes habían impuesto sus aristocracias. Los religiosos y sus iglesias habían impuesto sus jerarquías. La burguesía y la clase mercantil habían impuesto sus sistemas de capital y de tierras. Marx estaba convencido, por todo lo que podía ver a su alrededor, que la antítesis de su época era una fuerza agotada. El antiguo régimen de reyes autoritarios estaba cediendo el paso al surgimiento de la democracia parlamentaria. Pero esa misma circunstancia, decía Marx, era sólo un paso pasajero más en el camino hacia el verdadero destino de la humanidad material, el triunfo del proletariado como la gran síntesis humana final de la historia. El primer rugido del marxismo que resonó internacionalmente fue oído en 1848, cuando, junto con su compañero socialista Friedrich Engels, Marx publicó el manifiesto comunista. Fue demasiado para la antítesis, los poderes residentes en Europa, que ya habían sido profundamente sacudidos por lo que los historiadores han llamado el año de las revoluciones. ¿Por qué Marx estaba alimentando el fuego del levantamiento social con su predicción del inminente cumplimiento del irresistible destino de la humanidad, la revolución proletaria que barrería, finalmente y para siempre? Con la superestructura opresiva. La sociedad como un todo, insistía Marx en su manifiesto, está dividiéndose más y más en dos grandes campos hostiles, en dos grandes clases enfrentándose directamente entre sí, la burguesía y el proletariado. Los trabajadores no tienen país y la supremacía del proletariado hará que la burguesía desaparezca todavía más rápido. Belicoso como era ese material, era sólo una prueba de lo que iba a seguir. Porque cuando Charles Darwin publicó su teoría de la evolución dos años más tarde, en 1850, Marx la consideró como mucho más que una teoría. La tomó como su prueba científica de que no había reino de los cielos, sólo el reino de la materia. Darwin había justificado a Marx en su rechazo de la creencia de Hegel en el alma, en el espíritu y en Dios como meta final de la historia humana. Tan jubiloso estaba Marx ante la idea de que el hombre realmente había evolucionado desde la materia que, si hubiera tenido una mentalidad diferente, podría haber saludado a Darwin como un enviado de los dioses. Tal como era, escribió una carta de autofelicitación, en la que aclamaba a Darwin como el que había logrado para la antropología lo que el propio Marx estaba logrando para la sociología. Debió haberse previsto que Marx no encontraría un hogar agradable en la Europa de sus días. En 1843 se había casado con Jenny von Westphalen, de quien permaneció profundamente enamorado toda su vida. Sin embargo, las circunstancias nunca le permitieron establecer a su familia como seguramente le hubiera gustado. Viajaba constantemente entre Alemania, Francia y Bélgica. Finalmente, en 1849, emigró a Londres, donde, como la suprema ironía de su vida, ganó difícilmente el sustento para sí y para su familia en total dependencia de la generosidad de miembros de la clase capitalista que odiaba tan profundamente. Su propia y amada Jenny era un miembro de esa clase. Horace Grayley, fundador del New Yorkeride Tribune, literalmente protegió del hambre a Marx y su familia. Y su amigo Frick Drichengel se ayudó, también, con sus propias ganancias capitalistas de la sucursal de Manchester de la industria textil de su padre. Para sumarse a las tribulaciones de Marx, perdió a varios de sus hijos, que murieron, incluso su único hijo varón, Edgar. Su mayor consuelo era su amor por Jenny. Y su único triunfo fue que, cuando se reunió con sus hijos en la muerte, el 14 de marzo de 1883, Marx se había consolidado como el teórico fundador de lo que ahora llamamos comunismo. Marx fue básicamente un estudioso de los desarrollos sociales y un compilador de las opiniones de otros. Cargó con el deseo imposible, pero no con la necesaria capacidad mental, de ser un metafísico. Estaba frustrado. En su aspiración de tener una cátedra en una universidad prestigiosa. Sin embargo, de ningún modo un realizador de hechos, Marx se dedicó a sus libros y a su escritura. Dedicó sus energías a delinear, si no exactamente a refinar, su nuevo proceso del funcionamiento social. A causa de su virulenta oposición a la religión y su huasi-devoción a las exigencias científicas de su época, Marx suavizó su conocimiento mesiánico de que el proletariado, muy pronto, sería el supremo dominador de la sociedad humana. Por lo menos, eliminó, al racionalizarlos, los elementos más místicos de ese mesianismo, para producir una síntesis mentalmente satisfactoria de la dialéctica hegeliana, la teoría de la evolución darwinista y los brutales hechos de la vida del mundo que estaba afuera del capullo en el que él llegó a vivir. Lo que veía y trataba de resolver en ese mundo eran problemas tan crecientes y prácticos como la declinación, al mismo tiempo, tanto del antiguo régimen como de la clase media, el inicio de la urbanización galopante, las relaciones laborales, los sistemas de precios de los bienes, el surgimiento de los imperios coloniales y la inevitable politización de las clases trabajadoras por el embriagador fermento del nacionalismo. Ignorando el hecho de que la teoría de la evolución de Darwin era sólo eso, una teoría, e ignorando el hecho de que, en cualquier caso, lo que podía ser antropológicamente factible no podía suponerse que fuera sociológicamente aplicable, Marx aplicó las ideas de Darwin a las clases sociales de su época. Afirmó que una clase social era definible únicamente en términos de su relación con la propiedad, la producción y la explotación de todos los bienes económicos naturales. Siguiendo ese razonamiento, la clase social con el mayor control sobre esos procesos y bienes materiales sería la clase dominante en cualquier etapa dada de la historia. Propietarios, trabajadores, empresarios, políticos, aristócratas, hasta artistas, intelectuales y religiosos, todos eran definidos exclusivamente en esos términos. Siendo lo que era la teoría de Darwin, Marx razonó que las clases sociales, como toda la materia, siempre debían estar en lucha entre sí por la supervivencia y la dominación. Una lucha, en otras palabras, por esos bienes económicos. Tenía que ser así. Porque la humanidad era y siempre sería exclusivamente materia, y la historia era y siempre sería exclusivamente materialista. Marx además observó que los desplazamientos en el control de los bienes económicos no seguían un patrón lineal. Una clase social toma el control por un tiempo. Luego surge otra, choca con la vieja clase, le quita su control y toma el mando. En imitación de Hegel, Marx continuó llamando a ese movimiento de la historia, ese patrón de vaivén del desplazamiento del control, una dialéctica. A diferencia de Hegel, por supuesto, Marx continuó insistiendo en que el motor de esta lucha no era nada que estuviera fuera o por encima o trascendiendo a las propias clases sociales. Solamente dentro del vasto proletariado del mundo estaba ese poder interior, esa fuerza inmanente, ciega y materialista, que impulsaba a la vasta estructura básica de la sociedad, el proletariado, a derrocar y librarse de la opresiva superestructura del capitalismo. Era esa fuerza, de hecho, la que creaba una solidaridad entre los proletarios del mundo. A través de la incesante dialéctica de la lucha de clases, esa fuerza ciega y material inmanente a las masas, las estaba impulsando inexorablemente hacia la revolución proletaria. No siendo jamás un pensador consistente y lógico, Marx escribió mucha paja acerca de algunas de las propiedades básicas de esta dialéctica. Era verdad, decía a veces, que no podía haber un cambio pacífico de control de una clase a otra, ni movimiento a través de un proceso de reforma y renovación democrática. La vieja clase es destruida a través del sacrificio y el sufrimiento de la nueva clase. De aquí la posición sacrosanta y la función exaltada de la revolución violenta en el marxismo. La revolución violenta es tan natural para la condición totalmente material de la humanidad como los dolores de parto para una madre. Por otra parte, Marx tomaba en consideración la posibilidad del cambio democrático. Creía que la materia era eterna, pero no estaba tan seguro acerca de la lucha. Dejó abierto el punto de si la lucha entre las clases sería o no interminable, en otras palabras. Cualquiera que pueda haber sido la razón, quizá porque era demasiado estudioso como para permitirse caer en un fanatismo poético, quizá porque sus ideas eran adaptaciones de las ideas de otros, quizá porque padecía demasiado de dolorosos y aparentemente interminables carbuncos y otros males físicos como para darse el lujo de una revolución violenta, quizá por todas estas razones y otras más, el hecho sigue siendo que Marx no excluyó el cambio pacífico o la mejoría a través de medios democráticos, como elementos posibles en su dialéctica. Mientras que esos errores crédulos e inconsistencias en la teorización abstracta pueden perdonarse fácilmente en un pionero como Marx, sus errores crasos en el análisis de los datos concretos que tenía al alcance de la mano no puede perdonarlos la historia. Hasta aceptando la postura de Marx de ateísmo, oposición virulenta a la religión y odio profundo al capitalismo, es imposible justificar su suposición infundada de que entre la estructura y la superestructura, en todas partes, no hubo y no puede haber homogeneidad, nada en común en materia cultural, religiosa y filosófica. Al examinar las condiciones de las clases sociales de su época, Marx dividió inequívocamente a la sociedad de todas las naciones a su alrededor en la estructura del proletariado y la superestructura de las clases capitalistas dominantes. Proyectó a todo el mundo, siguiendo las líneas de su natal. Prusia y de Rusia, una sociedad en la que el Estado y su aparato eran predominantes y estaban en oposición a una sociedad civil sin líderes, sin voluntad y que era primitiva. Cierto es que en esa sociedad no existía un cemento cultural entre las clases. No había conexión orgánica, ni relación cultural, ni lealtades mutuas, ni una comunidad compartida en la vida diaria entre los poderosos y los que no tenían poder. Y es muy cierto que, en esa situación, si el proletariado se levantaba, barrería con la superestructura de poder, sin mirar hacia atrás. Sin embargo, Marx aplicó este análisis a todos, con miopía. A los países europeos y norteamericanos. A China y África. A todas las naciones de la Tierra sin excepción. En ese sentido, la teoría marxista, con todo y errores, era un mandato geopolítico. Todo estaba equivocado, sin embargo. Equivocadamente basado, equivocadamente analizado, equivocadamente aplicado. Las teorías de Marx no estaban simplemente coloreadas por su inmediato rechazo del impulso religioso del hombre y de cualquier posibilidad de que hubiera algo del espíritu del Padre Celestial entre sus hijos de esta Tierra, sino que dependían de él. Más allá de eso, sus teorías se derivaron de la miopía histórica que lo envolvió en su existencia en el exilio. La Inglaterra en la que vivió todavía resplandecía con la gloria del Raj y los dominios del largo reinado de una reina cuyos navíos dominaban el mundo. Era un lugar donde Disraeli podía comentar con fatuidad que la moneda y el honor inglés eran ambos tan aceptables en Piccadilly como en Sangay y, estoy seguro, en las puertas del paraíso. En una atmósfera semejante, Marx estaba virtualmente condenado a representar el concepto de pesadilla de un private docente de Kafka, un tutor sin dinero viviendo en una boardilla, sus días llenos con sus propias imaginaciones y con envidia de los profesores universitarios que tenían el beneficio de los honores profesionales, y una buena vida, además. Aislado efectivamente por su inclinación personal predominante y por circunstancias físicas, Marx simplemente no veía que en Italia o España o Irlanda o China, en realidad, aún en Inglaterra, donde él trabajaba sobre su equivocada visión del mundo, no había oposición frontal en absoluto entre su odiada superestructura de la burguesía y la estructura básica del proletariado. En cambio, lo que había en esos países, y en la mayoría de los demás, era una considerable homogeneidad entre todas las clases. Había lo que podría llamarse aproximadamente, aunque con bastante exactitud, una cultura filosófica común, una perspectiva común concerniente a la vida, actividad y destino humanos. Creyendo que toda religión era una tontería y que el espíritu era un opio inventado por la burguesía para mantener drogadas en su servidumbre a las masas proletarias, Marx fue literalmente incapaz de ver que entre un labrador de Donegal, un conde en su palacio veneciano, un tejedor en Manchester y un minero en la Silesia polaca, ese mismo espíritu que él rechazaba tan rotundamente podía soplar su ave, firmemente, uniéndolos a todos ellos y a todos sus semejantes, en la gracia de su común. Salvador, Jesucristo, y en el amor de su padre común. Por lo tanto, difícilmente puede sorprender que ninguno de los pronósticos políticos de Marx se cumpliera en la historia posterior. Sus adaptaciones de las ideas de hombres como Hegel y Darwin no se beneficiaron de su propia predisposición a priori. Su comprensión de las cuestiones monetarias, fiscales y financieras era tan prejuiciada y primitiva como su comprensión de la religión. Sus estudios demográficos demostraron con el tiempo no tener ninguna aplicación práctica. En consecuencia, para la religión Marx no fue más que otra marca del arcángel caído consagrada a su propio y horrible juramento, no serviré. Para la política, no fue más que una pieza en el mecanismo en desarrollo de las relaciones humanas, un personaje arrojado por las circunstancias que él soñaba dominar pero que nunca comprendió. Para el intelectualismo humano, fue un flato mental, y para la cultura humana, no fue mejor que el cuervo de Edgar Allan Poe, chillando nunca más. Nunca más. En la aurora de un nuevo día. Indudablemente, el epitafio apropiado de Marx se escribirá en una época muy posterior y más tranquila que esta del Gorbachovismo. Pero mientras tanto, aún en este período intermedio del interludio marxista de la historia, ya hay una generación de testigos, cientos de millones de testigos, vivos y muertos, para apoyar el juicio de que él hubiera servido mucho mejor al mundo si se hubiera unido a su padre en la verificación de testamentos en los juzgados de Trier, o vendiendo corbatas y cintas en una activa calle citadina de Kunisberg. Por ahora, sin embargo, el busto con anteojos que está encima de su tumba en el cementerio de Ilgatail permanece como un monumento a la propaganda perversa y la publicidad. No da ningún indicio sobre Karl Marx, judío renegado, cristiano renegado, satanista poco entusiasta, pseudo-intelectual, el esfuerzo de cuya vida dio nacimiento a la ideología más antihumana que nuestro mundo jamás haya conocido. Los cabellos sueltos, la barba amplia, la mirada con lentes, de intensa concentración, tienen el propósito de transmitir la impresión del profesor que tanto deseó ser y del sabio que jamás fue verdaderamente. Capítulo 11 5 1 Lenin Si Marx y sus ideas no hubieran sido completamente engullidos por los fundadores políticos del comunismo mundial del siglo XX, empezando con Lenin, jamás hubiera habido necesidad de un interludio marxista en el progreso de la sociedad humana. ¿Por qué lo que Marx volcó en tinta sobre el papel, Lenin lo institucionalizó exitosamente? Lenin era tan diferente de Marx como el yeso del queso. Cierto, él también tomó prestadas todas sus ideas de otros, principalmente de Marx y Engels. Y cierto, también él estaba impulsado por un objetivo que lo consumía, la revolución proletaria mundial que Marx y Engels habían predicho. Pero, a diferencia de Marx, Lenin era un realizador de hechos de primer orden. Nunca codició un lugar de honor en una universidad, y despreciaba a los socialistas de Salón. Un genio perfecto cuando se trataba de organización, un maniobrador completamente inescrupuloso para quien cualquier medio era aceptable para alcanzar el éxito, Lenin adaptó las teorías del funcionamiento social de Marx, de un golpe, a sus propias necesidades revolucionarias. Nunca cargó con ninguno de los escrúpulos morales de Marx ni con su paja intelectual sobre la violencia de esa revolución. El fuego que ardía en la mente fanática de Lenin iluminó para él un mundo que ya estaba en el umbral de un sangriento levantamiento social y político a escala universal. Tampoco se detuvo Lenin sobre la pregunta, tan preocupante para Marx, de si habría un fin a la violenta lucha de clases. Estaba convencido de que una vez que hubiera establecido el paraíso de los trabajadores la lucha terminaría para siempre, absorbida de algún modo en una utopía que se gobernaría a sí misma. Intenciones de este hombre de destino, esperando y trabajando para que llegara su hora. Las discusiones secas y el toque de pretensión poética de los pronósticos de Marx contrastan con el sangriento realismo de Lenin, cuyas predicciones estaban lejos de ser idílicas. Todos sus planes estaban dirigidos a una ruptura completa y sangrienta con el pasado, y a la muerte violenta y entierro final de capitalistas y capitalismo. Lenin se pasó 30 años de su vida fomentando esos planes. Cuando en efecto rompió con el pasado de Rusia, tuvo unos meros siete años para crear el instrumento geopolítico necesario para la revolución mundial que él creía que seguiría con seguridad como el acontecimiento axial en la historia del mundo. En esencia, la visión de Lenin era la de otro 1848 ese año de las revoluciones, en el que Marx había publicado, desafiante, su fundamental manifiesto comunista. Pero esta vez, las organizaciones institucionales diseñadas y puestas en su lugar por Lenin asegurarían la revolución a escala mundial. El único toque poético en la mente, por lo demás abrasiva, de Lenin, en realidad, concernía a ese paraíso de los trabajadores, casi de sueño, y que él preveía al final del arco iris proletario. Para encontrar un paralelo, uno tendría que regresar a los primeros profetas hebreos y su pronóstico de la era mesiánica. Colinas de las que fluye el vino, campos salpicados de ganado, niños jugando con leones y serpientes, hombres y mujeres, todos trabajadores, viviendo en una sociedad sin estado bajo condiciones de interminable abundancia, absoluta justicia y perpetua paz entre todas las naciones, esa era la utopía leninista al final del arco iris de la revolución. Del lado más cercano de ese arco iris, sin embargo, la realidad que previó Lenin y por la que trabajó tan febrilmente para concretar, fue la oprimente tiranía que ha sido presenciada por el mundo durante 70 años y más. Lenin comenzó su vida el 22 de abril de 1870, como Vladimir Yich Ulyanov, nació en un mundo muy diferente a la familia educada, urbana, de clase media y acunada en la sociedad convencional europea de Karl Marx. De acuerdo a sus contemporáneos, fue criado en condiciones de mugre indescriptible en un lugar llamado Simbirsk, posteriormente rebautizado Ulyanovsk en su honor, sobre el río Volga, a unos mil kilómetros al sudeste de Moscú. En un juvenil roce con el destino, asistió a la escuela local dirigida por Fedor Kerensky, cuyo hijo, Alexander, posteriormente se convertiría en el primer ministro del único gobierno democrático que ha conocido jamás Rusia, el gobierno que sería derrocado en 1917 por el golpe de estado armado de Lenin. Por lo menos parcialmente, fue debido a la ejecución de su hermano mayor, también llamado Alexander, que Vladimir abrazó la idea de la revolución cuando todavía era adolescente. Las teorías y predicciones de Marx sobre la revolución proletaria prendieron en este joven, como en tantos otros, porque un fuego de odio eterno ya estaba ardiendo dentro de él. Para la época en que se graduó en leyes en 1891, Ulyanov se había convertido en una autoridad sobre Marx. Y desde el comienzo, su visión y sus intenciones fueron geopolíticas. La victoriosa revolución comunista, escribió en 1894, es la misión histórica del trabajador ruso, quien conducirá al proletariado ruso, junto al proletariado de todos los países. Hacia una victoriosa revolución comunista. Todo el mundo de la humanidad, todo esto, nada menos que esto, nada más que esto, era su foco y su pretendido terreno. La historia mundial, no simplemente la historia rusa, fue el telón de fondo deliberadamente escogido para su empresa revolucionaria. Ulyanov tenía entonces 24 años. Ese mismo año conoció a otro espíritu revolucionario, una joven llamada Nadezda Krupskaya. ¿Cuándo? Como era previsible. Ese evolvió intolerable para las autoridades zaristas y fue enviado a Siberia, Krupskaya lo siguió allá. Los dos se casaron en 1898 y nunca se separaron hasta que él murió 26 años después. Fue también por esa época que Ulyanov cambió su nombre a Lenin. El nuevo nombre no tenía significado como palabra, pero como símbolo representaba su ruptura total con el pasado. Desde la época en que dejó Siberia hasta que ascendió al poder total sobre Rusia en 1917, Lenin estuvo viajando constantemente. Viajó, hacia y desde su patria, por Alemania, Suiza y Francia, Bélgica e Inglaterra, Suecia y Austria. Siempre estaba escribiendo y hablando. Siempre estaba, compitiendo por la primacía en el liderazgo de la Fraternidad Socialista Internacional. Siempre estaba maniobrando y complotando, organizando su propio partido político, los bolcheviques. Y siempre estaba plenamente persuadido de que su día estaba a la vuelta de la esquina. Ese día amaneció en la primavera de 1917. La clase media rusa se estaba empobreciendo a causa de los impuestos y por el destructivo ataque del kaiser de Alemania en la Primera Guerra Mundial. No se pagaba a los trabajadores. La policía era corrupta. Los terratenientes habían llevado su dominio sobre los siervos a extremos terribles. La iglesia ortodoxa rusa era esclava de la monarquía zarista. Y la propia monarquía, oficialmente en manos del zar Nicolás, estaba realmente en manos de su esposa, alemana por nacimiento, la reina Alejandra, y de su consejero, el monje pseudo-profético Grigory Rasputin. La total derrota militar de Rusia por las fuerzas del kaiser le quitó la tapa al caldero. En febrero y marzo de 1917, el descontento latente que desde tiempo atrás sentía el pueblo ruso se derramó sobre las calles. El zar Nicolás abdicó en favor de su tío, el gran duque Miguel. Pero este, quien vio la escritura en la pared y prefirió la vida, o que veía escrito allí, rechazó la corona. En el vacío, los principales partidos políticos establecieron apresuradamente un gobierno popular, basado en la colaboración de los consejos, soviéticos, de trabajadores rusos quienes eligieron delegados a una Asamblea Nacional Central. Esos delegados de los soviets formaron una Asamblea Constituyente, o Duma, que eventualmente fue encabezada por el compañero de escuela de la niñez de Lenin, Aleksandr Kerensky. Fue específicamente en relación con esa Asamblea Constituyente que Lenin cometió su primer gran crimen contra el pueblo ruso. Durante 70 años, la formación de esa Asamblea Gobernante había sido la meta de todos los partidos políticos de Rusia. Toda la mejor gente había vivido por el ideal de una Asamblea Constituyente, escribió Maxine Gorky. La democracia de algún tipo viable tenía ahora una frágil probabilidad. Lenin había estado en Suiza antes de que estos primeros y volátiles acontecimientos tuvieran lugar en su patria. Pero rápidamente fue llevado de regreso a Rusia, en un tren sellado, por los alemanes, cuyos motivos eran suficientemente simples y claros, Lenin y sus bolcheviques ayudarían a paralizar a Rusia. A diferencia de Kerensky, Lenin estaba predispuesto en favor de Alemania por su afinidad con el alemán Marx, pero sus motivos eran mucho más interesantes que ese. Siempre había visto a la alianza ruso-alemana como la clave de su dominación de toda Europa. Sin hilar demasiado fino sobre la cuestión, de ninguna manera, esta era la temprana visión de Lenin de lo que, en un día muy posterior, Mikhail Gorbachev llamaría nuestra casa común europea. Una vez de regreso en Rusia, Lenin empleó todas sus habilidades como agente provocador, como formidable político y como conspirador para hacer que este breve día democrático fuera fructífero para sus propios planes. El 6 de noviembre, sus bolcheviques, quienes ya habían formado y armado sus propias unidades militares, subvertido a la policía y a las tropas del gobierno, y asesinado a sus oponentes más peligrosos, habían tomado posiciones de ataque en la capital, Petrogrado, San Petersburgo. Los diputados que llegaban al Palacio Tauride, que iba a funcionar como parlamento, encontraban su camino bloqueado por las tropas de Lenin. En la noche del 7 de noviembre, Petrogrado, más tarde rebautizada Leningrado, ya estaba en manos bolcheviques. Kerensky, que apenas escapó a la muerte, posteriormente huyó de Rusia y finalmente se radicó en Estados Unidos. Más tarde en noviembre, 42 millones de personas votaron en las únicas elecciones libres que jamás se les han permitido a los rusos. El partido de Lenin, el bolchevique, acumuló el 24% de los votos. El partido de la Revolución Social, no marxista, emergió con un sólido 58%. Lenin no lo iba a aceptar. Cometimos el error de prometer que esta tienda de discusiones, la Asamblea Constituyente, abriría. Pero la historia todavía no ha dicho una palabra sobre cuándo la cerraremos, dijo. Lenin compensó rápidamente esa carencia de la historia. Antes de que el cerco de acero de Lenin cerrara toda esperanza, un diputado soviético, siglo a Sorokín, enfrentó al líder bolchevique con la enormidad de su crimen. Ahora, le gritó a Lenin en una sesión pública, cuando el gran sueño de una asamblea verdaderamente constituyente de rusos libres está por volverse realidad, usted coquetea con la idea de un paraíso bolchevique. Se rehúsa a cumplir con su deber. Al colgarse de esta loca ilusión, recogerá sus frutos seguros, hambre, tiranía, guerra civil y horrores que no puede ni siquiera imaginarse. La de Sorokín fue la voz profética de acusación no sólo por ese primer crimen contra el gran sueño ruso, sino por todos los males subsecuentes de Rusia y todos sus subsecuentes crímenes contra la humanidad. Porque la loca ilusión de Lenin de la destrucción violenta de todas las cosas pasadas, y del poder absoluto en sus manos, lo dominaba. El aplastamiento de la asamblea constituyente por una minoría armada fue pura y simplemente el primer paso esencial. Sorokín sólo era uno de muchos críticos. El teórico más capaz de los bolcheviques, Lev Bronstein, cambió su nombre a León Trotsky, también discrepaba con Lenin. Resumió la acción de Lenin en una sola frase. La simple y abierta y brutal disolución de la asamblea constituyente dio un golpe a la democracia formal del cual jamás se recuperó. Para Trotsky, Lenin había traicionado tanto a Rusia como al Partido Comunista. Sin embargo, para Lenin, no significaba ninguna diferencia práctica que su causa hubiera sido derrotada por el voto popular. Ni siquiera importaba que no hubiera habido una revolución comunista, ningún glorioso levantamiento del pueblo ruso en una expresión viviente de su sueño proletario. Y por cierto no importaba que sólo hubiera habido una violación ilegal y violenta del poder nacional por parte de los matones armados del fracasado partido bolchevique de Lenin. Al final, un golpe serviría al propósito exactamente igual de bien. Con el poder en las manos, Lenin tenía muchas cosas que hacer. Había que concluir la paz con las potencias europeas. Había que terminar la guerra civil entre varias facciones dentro de Rusia. Tenía que llegarse a un acuerdo en la guerra entre el naciente gobierno bolchevique de Lenin y las varias repúblicas de Rusia que no querían unirse a los bolcheviques. Había que efectuar la organización económica del país. Durante los cinco años que siguieron al golpe bolchevique, Lenin por lo menos dominó esos problemas, aunque no los resolviera todos. Pero por cualquier estándar que el mundo quisiera usar, su mayor logro, con mucho, fue su creación de la organización institucional mundial perfectamente adecuada para el cumplimiento geopolítico de su ideal proletario. Para construir esa organización Lenin empleó todas las habilidades que había adquirido a través de los años, su lógica, su oratoria y su prestigio. Todos los rasgos profundamente arraigados de su carácter se pusieron en juego. Inmisericordia y crueldad con sus oponentes. Mentiras, traiciones, engaño, falsas. Promesas. Lenin se movió rápidamente para organizar su propia versión, profundamente revisada, de la destruida Asamblea Constituyente, un congreso panruso de soviets, dominado por sus bolcheviques. Apenas se había realizado eso, un consejo de comisarios del pueblo fue extraído del congreso y organizado en un Sovnarcom, un gobierno soviético. A través de sus bolcheviques, Lenin ejercía un estrecho control de todo el proceso de reunión, discusiones y votación. En consecuencia, para sorpresa de nadie, él surgió como el presidente del Sovnarcom. Ahora tenía en sus manos todo lo que necesitaba, en materia de bloques de construcción con los cuales erigir el Estado que sería, en su misma esencia, el instrumento apto e ideal para fomentar y manejar cada paso de la futura revolución proletaria mundial. Había nacido la gran mentira. La constitución y organización de cualquier otro Estado en su tiempo y antes de él, habían sido hechas, primero, para hacer que las vidas de los ciudadanos estuvieran seguras y, segundo, para promover el bienestar público. Eso es lo que los hombres habían considerado, durante largo tiempo, que era el objetivo de cualquier Estado y gobierno. Sin embargo, Lenin había creado las circunstancias históricas que le permitieron voltear de cabeza toda la fórmula. El pueblo ruso era la vanguardia de una nueva era, y él era la vanguardia del pueblo. El nuevo Estado, que intentaba crear no estaba primaria y esencialmente destinado a funcionar para el pueblo. Usaría al pueblo para otro objetivo más amplio. En época tan temprana como 1901-1902, en un panfleto titulado Que debe hacerse, había bosquejado qué tipo de Estado ruso debía producir la revolución proletaria, como una etapa de transición en el camino hacia la victoria final de la revolución mundial. Rusia, como pueblo y como gobierno, debía dedicarse entera y profesionalmente a llenar dos papeles paralelos, el fomento de esa revolución mundial y la prevención de toda subversión por parte de los contrarrevolucionarios. Por naturaleza y por definición, todos los Estados capitalistas eran contrarrevolucionarios, por supuesto. Esta firme convicción le proporcionaba a Lenin una categoría claramente definida en la cual colocaba a todos los gobiernos, infalible e irrevocablemente, excepto el suyo propio. Todos sin excepción eran enemigos de la revolución proletaria en Rusia y en todas partes. Todos sin excepción, estaban decididos a traicionar, a espiar, a subvertir y a frustrar la revolución proletaria. Todos sin excepción, por medio de la propaganda y, sobre todo, por medio de sus servicios de inteligencia, empeñarían sus esfuerzos para penetrar por todas partes la revolución proletaria rusa con sus propios agentes. Y, todos sin excepción, los Estados y gobiernos capitalistas del mundo continuamente reprimirían y esclavizarían a sus propios trabajadores por medio de propaganda falsa, y así estarían impidiendo el estallido de la revolución entre los pueblos del resto del mundo. Todavía peor, el enemigo no era sólo los estados capitalistas. Por el mismo hecho de ser un capitalista, de hacer dinero a través del capitalismo, cualquier individuo llenaba los requisitos de espía, saboteador, agente de inteligencia del enemigo, opresor del proletariado. Si usted tenía una fábrica de zapatos en Peoria, Illinois, o si era carnicero en Bath, Inglaterra, o si manejaba su propio taxi en Sydney, Australia, usted llenaba los requisitos de capitalista en un país capitalista. Usted era el enemigo, y casi había llegado el día en que sería tratado como tal. En otras palabras, para Lenin, era un resultado inevitable que la nueva Rusia, el hijo celoso de la putativa revolución proletaria, tendría que estar organizada estructuralmente y en los términos más prácticos como un estado de contraespionaje. Tendría que ser construido para funcionar de tal manera como para impedir la penetración y la subversión del liberado pueblo ruso por el espionaje capitalista y sus agencias de inteligencia y propaganda. Al mismo tiempo, la nueva Rusia tendría un deber sagrado de ayudar a la revolución proletaria en el exterior a liberarse a sí misma de la represión que padecía en todos los países dominados por el capitalismo. En consecuencia, estos eran los únicos valores que funcionaban en el nuevo estado ruso. Contrarrestar el espionaje y la subversión capitalista en el interior. Y hacer de partera de la revolución proletaria en territorio capitalista. Una vez que se alcanzaran esos dos objetivos, insistía Lenin, se impondría la revolución mundial, y ya no habría necesidad en absoluto de un gobierno. La lucha de clases estaría terminada para siempre. El pueblo sería libre. Exactamente cómo sucedería todo eso y qué orden práctico de administración seguiría, no estaban inmediatamente claros. Quizá Estado y gobierno simplemente caerían universalmente, como otras tantas hojas en el invierno, o quizá tendrían que congelarse en el sometimiento, derrota y muerte, como los ejércitos inoportunos en las nieves rusas. A la luz de la dictadura brutal que en realidad creó, es notable que Lenin verdaderamente considerara a todos los gobiernos constitucionales incluidos su propio Sovnarcom, nada más que como provisionales. Es difícil creer que por un momento pudiera haber pensado que la revolución total que imaginaba y planeaba para el mundo terminaría con la lucha de clases para siempre, aliviaría al proletariado de todas las cargas del gobierno constitucional y establecería el paraíso de los trabajadores terrenal. En cualquier caso, era claro que Rusia, bajo Lenin, no se parecería en nada a un Estado común. En primer lugar, y leal al llamamiento leninista, sería un Estado totalmente bajo el control, y a la disposición, de los dedicados revolucionarios proletarios rusos, los bolcheviques, quienes ahora estaban agrupados en el partido comunista, PC, leninista. El PC sería el Estado. El Estado sería el PC. El Estado partido. En los términos más básicos y prácticos, Lenin ya había acabado con el Estado, o por lo menos había hecho idénticos al partido y al Estado, sinónimos entre sí. Tan fundamental era este solo factor para la casa que Lenin construyó, que no hay comprensión posible de la notable estructura geopolítica que él inventó sin comprender la total identidad que forjó entre partido y Estado. De acuerdo que, aun en esto, Lenin debía más que una reverencia y una quitada de su sombrero ante Marx. Al mismo tiempo, como un colono que construye sobre un terreno ya explorado y limpio para que él lo use, Lenin imbuyó a las ideas marxistas con su propio pensamiento sutil sobre la forma política que debía tomar el marxismo. Y puso de manifiesto dos talentos de los que Marx había carecido, una implacable habilidad de organización y una larga experiencia revolucionaria. El resultado ha sido llamado, justa y exactamente, marxismo-leninismo. Lenin pasó los últimos siete años de su vida, de 1917 a 1924, inventando y refinando su máquina global. Fue y sigue siendo el legado de Lenin al pueblo ruso y a todo el mundo en general. Y a Mikhail Gorbachev en particular. En la práctica, Lenin llevó su decisión en favor de la revolución violenta a un extremo fanático y fantástico, solamente la fuerza produciría el cambio social, escribió sin equívocos. Lógicamente, entonces, su primer borrador de una constitución soviética, de 1917, no contemplaba una transferencia de poder legal y ordenada al proletariado en el mundo, sino la toma global del poder por medio del levantamiento armado. Lenin se aseguró que ese factor fuese una cuestión de ley fundamental. La victoria final y completa del proletariado en toda Rusia sería la señal irresistible para que los trabajadores del mundo barrieran con los capitalistas en todas partes. Luego, por la ley soviética, todo gobierno sería abolido, simple e inmediatamente desaparecería de la faz de la tierra, y sobrevendría el paraíso de los trabajadores aunque semejante disposición constitucional podría parecer una fiesta de no cumpleaños en un país de las maravillas proletario, le dejaba en claro a Lenin la naturaleza exacta de la estructura que necesitaba construir. Por primera vez en la historia, el partido, el órgano ideológico de la acción política, se convertiría en la esencia y el alma de su nueva creación. El Estado no sería más que su cuerpo exterior. En esta nueva creación, el Estado partido, sería la personificación leninista de la marcha proletaria a través de la historia, desbocada contra todos esos espías, agencias de inteligencia, maquinarias de propaganda y otros opresores capitalistas del proletariado del mundo. Por definición, se deducía que la primera prioridad institucional de Lenin tenía que ser la reorganización, la recreación, de hecho, del partido comunista. En lo sucesivo, el PC estaría compuesto exclusivamente de revolucionarios dedicados y profesionales, hombres y mujeres prácticamente consagrados al principio de Lenin del derrocamiento armado y violento de todos los gobiernos que estuvieran en el camino de su paraíso mundano y mundial. La consagración a los principios era un comienzo. Era esencial, sin embargo, que hubiera una estructura, una que resultara en la creación exitosa de un Estado partido, es decir, un Estado en el que el partido ideológico de Lenin sería superior y más poderoso, en todos los sentidos, que cualquier estructura formal de gobierno, porque sería el gobierno. Con ese fin, Lenin organizó su PC sobre la base de la dictadura, término de Lenin, dual de una nueva organización, el Comité Central, CC, del PC. Aunque el CC sería parte del PC, lo sería en forma muy parecida a la que el corazón es parte del cuerpo, es decir, sería superior a cualquier otro órgano del partido en formas cruciales y específicas. El primer papel dictatorial crucial especificado para el CC era en relación con el propio partido. Como cuestión práctica, los miembros del CC, elegidos personalmente, ejercían el control sobre las vidas, el pensamiento y las actividades de todos los miembros revolucionarios del PC. A todos se les exigía una obediencia absoluta e infatigable al CC. La pureza del partido, en sus principios revolucionarios, en sus metas proletarias y en su mandato mundial, quedaba así garantizada en la institución revolucionaria central de Lenin. El segundo papel dictatorial para el CC era asegurar el mismo grado de pureza entre el proletariado en general. Por lo tanto, el obediente PC era el único partido político permitido. El proletariado todavía tendría sus soviets, o consejos de diputados de los trabajadores. Pero todos los candidatos para los puestos de diputado serían seleccionados por el PC, que a su vez era responsable ante el CC. El arreglo de Lenin era que, dentro de límites claros, debía haber libertad de expresión, nuevamente, término de Lenin, y de opinión dentro del PC y del proletariado. Intencionalmente, sin embargo, se llegaba a los límites de esa libertad en el momento en que el CC tomaba una decisión o declaraba su actitud acerca de puntos doctrinales o prácticos. Una vez que eso sucedía, todos, PC y proletariado por igual, debían ciega obediencia. Lenin organizó de tal modo el todopoderoso comité central que éste ejercía su dictadura interna sobre el partido, así como su dictadura externa sobre el proletariado, por medio de tres secciones que Lenin ideó con ese propósito, el secretariado, la oficina política y la oficina de organización. La función de la segunda sección, la oficina política, era la de ser el brazo de vigilancia del Estado-Partido, para monitorear y mantener la corrección y la pureza ideológica en la estructura política del partido y del Estado. Recaía en la tercera sección, la oficina de organización, monitorear la eficiencia y la excelencia en el funcionamiento del PC, de su PC y de todo el gobierno del Estado-Partido. En las tres secciones, por supuesto, Lenin tenía la primera y la última palabra en relación con la candidatura para convertirse en miembro, ya un honor, y ser miembro efectivo. Y las tres secciones consideraban la eficiencia y la excelencia, básicamente, en términos ideológicos. Estaban allí como los órganos internos del PC, ideados para mantenerlo libre de contaminación y vigoroso en su salud marxista-leninista. Excepto durante los últimos años y oscurecidos meses de su vida, Lenin usaría estas estructuras extragubernamentales para dominar cada faceta del PC y del todopoderoso CC. Durante lo que le quedaba de vida, continuaría refinando esas estructuras, y estampándolas con la marca inequívoca del genuino leninismo, una explícita y obsesiva preocupación por ese elemento tan vitalmente importante en la geopolítica leninista, la misión de contrainteligencia del Estado-Partido. Por cierto, y ya el 20 de diciembre de 1917, y bajo la inspiración e insistencia de Lenin, el entonces recién nacido Sovnarkov ya había emitido el protocolo que estableció por primera vez la comisión extraordinaria de toda Rusia para contrarrestar la contrarrevolución y el sabotaje. Conocida por una de las más famosas de todas las siglas soviéticas, Checa, este departamento estaba anexado estructuralmente como el brazo derecho fuerte de la primera sección del CC, el secretariado. La Checa se convirtió en más que el eje de la estructura leninista. En un sentido real, la Checa era la estructura esencial. En sus formas posteriores, GPU, OGPU, NKVD y KGB, seguiría siéndolo, tanto dentro como fuera de la Unión Soviética. Inalterada en su propósito, vivió a través de todas las alteraciones en el gobierno y el liderazgo soviético hasta, e inclusive, el Gorbachovismo de nuestros días. En tanto la KGB respalde a Gorbachov, él durará. Encabezada primero por un ex-seminarista polaco, Félix Edmondović Zerzynski, la Checa había fusionado dentro de sus estatutos y sus funciones todos los poderes efectivos de la policía, todas las obligaciones de la seguridad del Estado y todos los poderes judiciales. Era la expresión exclusiva más eficiente del concepto de Lenin de la nueva Rusia bolchevique, y del nuevo mundo bolchevique, la seguridad del Estado debe ser sinónimo no del gobierno, sino del partido. La seguridad del gobierno estaba asegurada, porque el gobierno era la propia esfera de actividad del partido. Zerzynski, nacido en Vilna e hijo de un caballero rural, fue expulsado del seminario católico a los 17 años. Ya marxista, pasó 22 años entrando y saliendo de las cárceles políticas zaristas hasta que su mentor y amigo íntimo, Lenin, lo liberó de la prisión en marzo de 1917. Como un miembro firme del partido, un fanático de mirada fría y un experimentado estudioso del espionaje, la tortura, la subversión y la psicología humana, Zerzynski era el hombre ideal para crear lo que quería Lenin, una organización que todo lo viera, que todo lo supiera, que todo lo penetrara, parecida a un pulpo, con sus propias reglas y procedimientos, sus propias medidas internas de seguridad, sus procesos de autopurga política, su mecanismo para detectar y frustrar las actividades de inteligencia y subversión de los enemigos internos y externos del Estado partido. Les llevó poco tiempo a Lenin y Zerzynski darse cuenta de que el juego de la inteligencia entre las naciones era sólo secundariamente una cuestión de reunir información, de espiar en el sentido clásico de la palabra y de evaluar la condición real de los oponentes y competidores. Como juego de las naciones, la inteligencia era y todavía es, como escribió Ángelo Majestad Codevilla, el arte de juzgar cuáles son las predilecciones del oponente, que busca y que espera de uno, y después, de modelar y manipular lo que él sabe acerca de uno y de lo que espera que uno haga. Esa sutileza del engaño inducido ha sido la esencia de la inteligencia internacional desde que el legendario Sun Tzu, que escribió en China en el siglo IV a calle, estableció sus principios en el texto de Ping Fa, el arte de la guerra. Es de un interés más que pasajero que Ping Fa haya sido lectura obligatoria en todas las academias militares de la URSS y sus satélites. Bajo el genio retorcido y casi sobrenatural de Dzerzinski para esas cosas, la checa desarrolló precisamente esas formas sofisticadas de engaño, diseñadas y refinadas para obtener el consentimiento de aquellos que están siendo engañados. En uno de los pocos comentarios auténticamente atribuidos a él, este maestro polaco del engaño, frase de Churchill, se jactó de que, conseguimos saber lo que un hombre insiste que es real, y le damos precisamente eso. Tenemos comida para el paladar de cada uno. El hecho de que ya en 1918 Lenin y Dzerzinski lanzaran su primer engaño exitoso, la famosa conjura Locarto de los Embajadores, de agosto de 1918, revela cuán profunda y sensitivamente los fundadores del nuevo Estado Partido habían estudiado su papel como líderes de un estado de contrainteligencia internacional. En los 20, siguieron otros éxitos, conocidos por los especialistas en inteligencia como las leyendas Trust y Syndicate. Sí, como cuestión práctica, el partido tenía proyectos de intrusión en la totalidad de la vida humana, la checa hizo realizables esos proyectos de intrusión. ¿Por qué, así como el partido no estaba limitado por el gobierno, del mismo modo la checa no estaba limitada por el partido? Algo así como el monstruo de Frankenstein, la checa era por lo menos potencialmente más fuerte que su creador y aspirante a amo. En Chequisti, un análisis particularmente brillante de la checa, Jondziak expone la cuestión claramente y griega dado el odio infatigable de Lenin por la religión en general, y por el catolicismo romano en particular, con ironía, también. Lenin, dice Dziak, había establecido una teocracia secular en la que el partido era el sacerdocio, servido por una combinación de santo oficio, el comité central, y guardianes del templo, checa. Los números hablan elocuentemente en favor de ese análisis y del poder siempre creciente de los guardianes del templo. En 1917, la checa tenía 17 miembros. En enero de 1919, tenía 37,000 miembros. A mediados de 1921, reorganizada como GPU, tenía 262,400 miembros. En el momento en que murió Félix Dzerzinski en 1926, las tropas y el personal civil de este brazo ejecutor creado por Lenin alcanzaba casi a medio millón. Se ha convertido en una especie de abreviatura axiomática entre los occidentales de hoy hablar de esta creación leninista, desde Checa a la KGB, como si fuera nada más que los así llamados servicios de inteligencia establecidos comúnmente por otras naciones como adjuntos subordinados del gobierno civil. Obviamente, sin embargo, y a propósito, la checa no estaba subordinada a ningún gobierno. Hasta ese punto, las victorias organizativas de Lenin habían dado por resultado la creación única de un estado partido. Con su creación de la checa, ese estado partido se convirtió, en su misma esencia, en lo que desde entonces ha seguido siendo, un estado de contrainteligencia. Dado que el propio partido fue la criatura de la adaptación de Lenin de la ideología marxista, y dado el propio ideal de Lenin del paraíso de los trabajadores mundial, de ahí salía que el partido tendría que perseguir su imperativo ideológico integrado y milenario. Su mandato, su función y su destino eran encabezar la revolución proletaria mundial que sería el heraldo del milenio de ese paraíso de los trabajadores en la tierra. Armado con la checa, el estado partido de contrainteligencia de Lenin estaba listo para convertirse en el ejecutor del mandato de la historia en el plano geopolítico. Virtualmente toda la sorprendente reorganización y creación de las estructuras del partido dedicadas a ese firme propósito estaban bien en vías de estar terminadas en 1918, cuando, bajo la guía y por orden de Lenin, el infante Sovnarcom se transformó, por voto unánime de sus delegados, en el joven Huesudo que se llamó a sí mismo la Federación Rusa de Repúblicas Socialistas, FRRS. Como el Sovnarcom, la FRRS no sería sino un instrumento pasajero en manos del estado partido leninista. Rápidamente, la FRRS adoptó el proyecto de constitución de Lenin, de 1917, como ley fundamental, con todo su mandato para derrocar los regímenes capitalistas por la violencia. Ese mismo año, Lenin ya se lamentaba de que nuestra checa desgraciadamente no se extiende a América. Buscando los primeros ganchos en los cuales anclar una red geopolítica que apresuraría el día de la revolución proletaria mundial, Lenin se apoderó de una anterior iniciativa de los socialistas europeos. Esta era la Asociación Internacional de Trabajadores, fundada con la participación de Karl Marx en Londres en 1864. Conocida como la Primera Internacional, había sido sucedida por una renovada Segunda Internacional en 1889. Fue en el Congreso de Moscú de 1919, convocado para crear la Tercera Internacional, que Lenin tomó el control y creó la Internacional Comunista, Comintern, con la intención de que fuera una réplica internacional de su propio PC. Sin duda el Comintern funcionó como réplica del partido, hasta que fue disuelto por Stalin en 1943. Ya no lo necesitaba. Hacia fines de 1920 y en 1921, Lenin había colocado los comienzos de una red que cubría Europa Occidental y las Américas. Comenzó con individuos o los topos, en la jerga de días posteriores, colocados estratégicamente de modo que pudieran trabajar clandestinamente en favor de su función última de promover la revolución, ahora enviada al exterior por mandato del Estado Partido Leninista en su impulso hacia el milenio. Como jamás perdía las oportunidades totales que ofrecía la reorganización estructural, Lenin dio otros dos pasos ingeniosos, uno inmediatamente tras otro. En diciembre de 1920, creó el Departamento Exterior, IND, de su brazo ejecutor, La Checa, luego, en 1921, reorganizó la tercera sección del Ejército Rojo convirtiéndolo en la dirección de inteligencia, rutenio, que colocó bajo el control directo del IND de La Checa. Tan seguro como que la noche sigue al día, se derivaba que el papel secreto de la rutenio en la inteligencia extranjera era ser una obediente extensión de la inteligencia interior soviética. Es decir, los objetivos de la rutenio en el exterior eran idénticos a los objetivos internos de La Checa, primero establecer y proteger al Estado Partido a través del mundo como nada más y nada menos que un estado de contrainteligencia global. Y, segundo, resguardar la pureza ideológica de la revolución de los trabajadores siempre y en todas partes. El medio usado por la rutenio, y por la organización que le sucedió, GRU, hasta el día de hoy, para llevar a la práctica el papel asignado era el entrelazamiento íntimo y completamente clandestino de su propio personal con las misiones diplomáticas enviadas por el Estado Partido a todo el mundo. Ninguna imagen transmite más exactamente el ideal de funcionamiento de este ejército sumamente clandestino de la estructura leninista en el exterior, que las telas tejidas por una araña desde sus propias entrañas. Telas tan transparentes como para ser invisibles, a menos que, improbablemente, la luz del día brillara directamente sobre su abrazo, cada vez más amplio, sobre individuos, gobiernos y sociedades. Como complemento de esta estructura invisible había una segunda, que también se montó en hombros de las misiones diplomáticas. O, más exactamente, redefinió el propósito básico de las misiones diplomáticas soviéticas para incluir las funciones de contrainteligencia ya encerradas en la maquinaria de Moscú. Bajo la dirección y el control de la Checa, las misiones diplomáticas, además de actuar como chimeneas para que entraran los topos de la rutenio alrededor del mundo, fueron ellas mismas transformadas en vehículo para la exportación del ideal leninista. Cada misión diplomática debía tener el mismo objetivo final que el Estado Partido soviético que representaba. Por lo tanto, no era simplemente lógico sino inevitable que la política exterior del Estado Partido Leninista fuera conducida a través de sus misiones diplomáticas en dos niveles. En el nivel público, las relaciones diplomáticas propias de todo Estado se realizaban en una forma más o menos usual, por medio de personal más o menos usual embajadores, consules, encargados de negocios y el contingente general de individuos acreditados. Mientras tanto, en un nivel decididamente insólito, el IND, brazo de la Checa, se ocupaba de la inclusión sistemática de un dedicado elemento de inteligencia dentro del personal de cada misión diplomática alrededor del mundo, separado e independiente de la red de la rutenio, completamente secreta, y a veces en oposición entre sí, aunque ambos eran controlados finalmente por la Checa, este elemento diplomático de la inteligencia del IND era multidimensional. Era el principal instrumento a través del cual se entregaban las directivas de la política de Moscú al personal más o menos normal de la misión. Y era la póliza de seguro organizacional de Lenin, garantizando que sus propias misiones diplomáticas fueran mantenidas a raya. Pero era mucho más que un mero sector de monitoreo y control. Porque este elemento de inteligencia también tenía el propósito de llevar a cabo su programa, oficialmente asignado y dirigido, de espionaje y de contrainteligencia en el exterior. La actividad del IND en el extranjero no era tan invisible como la tela tejida por la rutenio, por cierto. Pero de todos modos estaba bien camuflada. Bajo la cubierta de organizaciones aparentemente benignas, tales como sociedades de amistad, organizaciones culturales, sindicatos, movimientos pacifistas y similares, Lenin usó al IND para poner en su lugar el exitoso modelo de lo que se convertiría en uno de los programas oficiales más efectivos que jamás se hayan ideado de espionaje y contrainteligencia internacional, diario, sistemático y dedicado, un programa que finalmente abarcó a la industria, a instituciones políticas, cuestiones militares y asuntos culturales en cada nación que albergaba una misión diplomática soviética acreditada. En 1922, la FRRS se transformó a sí misma, nuevamente por órdenes de Lenin, y nuevamente por voto unánime, en el adulto completamente formado que conocemos como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. Por lo tanto, el Partido Comunista, PC, de base nacional se convirtió en el Partido Comunista de la Unión Soviética, PECUS. Por esa época, en su firme fanatismo y con su constante genio organizativo, Lenin había establecido la entrelazada red nacional e internacional sobre la cual se seguiría construyendo la institución geopolítica del marxismo-leninismo. Y había establecido, como piedra fundamental, los tres principios básicos de esa institución. El primer principio era que la dictadura mundial del proletariado podía establecerse sólo por la revolución violenta, que diera por resultado el derrocamiento de los gobiernos de base capitalista. La elección de la violencia, hecha irrevocablemente antes de tener 20 años, fue la marca personal de Lenin más perdurable. Selló todo su pensamiento, planeamiento y organización para la revolución proletaria mundial. Y, por lo tanto, determinó el curso de la historia soviética, y de gran parte del mundo, durante la mayor parte del siglo XX. El segundo principio fundamental leninista se refería a la autoridad y la estructura. El Partido Comunista de la Unión Soviética, a causa de la experiencia que proclamaba tener en la revolución, siempre sabía más. Por esa razón, todos los PC no rusos iban a funcionar como ramas locales del Pekus. Cualquier PC fuera de Rusia debía estar organizado siguiendo los mismos lineamientos. Además, cada PC extranjero debía estar sujeto al Pekus al control centralizado de Lenin y de sus sucesores, tanto en la elección local de miembros del CC como en sus políticas. El tercer principio leninista era la básica dimensión de contrainteligencia del gobierno del partido. Ese principio se mantendría en el Estado Partido Soviético y se extendería, país por país, como un elemento esencial del paraíso proletario. Mucho después de que el cadáver de Lenin fuera puesto en una caja de vidrio y granito debajo de la Plaza Roja, y mucho después de que su ideal del mundo como paraíso de los trabajadores hubiera sido traicionado, esos principios permanecerían como los pilares sobre los cuales estaría basada la institución geopolítica soviética que él había hecho posible. Su firme convicción sobre el papel internacional, y por último geopolítico, de la URSS. Quedó como la marca inestirpable de la auténtica mentalidad marxista-leninista. Los errores de juicio de Lenin son patentemente claros para una generación posterior, y listarlos magnifica el horror de uno ante su provincialismo mental, al mismo tiempo, destaca la montaña a la que Mihaf Gorbachev le ha puesto el hombro. Apoyándose en los análisis producidos por Marx en el último tercio del siglo XIX, análisis ya erróneos en sí mismos y, en cualquier caso, basados en datos que ya no eran válidos en el siglo XX, Lenin procedió a cometer su error de juicio más grave. Conducido por sus propios datos, parciales o incompletos, su perspectiva distorsionada por lo que equivalía a una ilusión, Lenin supuso que en todas partes había una vasta estructura proletaria oprimida. Y supuso que en todas partes una superestructura sumamente opresiva estaba encima del proletariado como un incubo. Tumbar esa superestructura, imaginó y listo, el proletariado se levantaría como un solo cuerpo mundial y destruiría a sus opresores. Si los trabajadores del mundo no se levantaban, encolerizados, era sólo porque el capitalismo, en sus penosos estertores de muerte, había prolongado temporalmente su vida expandiéndose hacia áreas coloniales, a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Pero él lo vio desmoronarse con el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Con ese colapso, Lenin estaba seguro de que se agotaría la última alternativa para los decadentes sistemas capitalistas. Pronto, por lo tanto, muy pronto, habría una aplastante ola de revoluciones. Sólo estaban esperando para encenderse entre las clases trabajadoras en todas partes en Europa, Asia, África, las Américas. Uno supone que una confianza tan simplista en una futura ola de revoluciones fue por lo menos alentada en la mente de Lenin por la visible quiebra de los imperios y por las dificultades económicas de la Europa de la Primera Posguerra. Sin embargo, habiendo renunciado a toda confianza en las tradiciones morales y religiosas que en primer lugar habían hecho posible a la civilización occidental, Lenin padecía una pobreza de alternativas. Su genio organizativo era innegable. Pero su intelectualismo era algo prestado y fragmentario, y se había vuelto estéril. Como Marx antes que él, era culpable de una interpretación falsa y subjetiva de la historia que lo dejaba con una visión asombrosamente prejuiciada de lo que sería el futuro. Y no era lo menos su interpretación equivocada, desde el comienzo al final, de cómo les iría a las economías de libre mercado en la realidad, y de lo resistente que era la democracia, tal como se la conservaba en las naciones capitalistas. Hubo un momento, que pasó rápidamente, hacia el final de su vida, en el que Lenin tuvo al alcance de la mano la posibilidad de corregir el defecto más fatal de su leninismo. Se presentó en la persona de un sardo relativamente oscuro y sin recursos llamado Antonio Gramsci. Un marxista convencido que vivía en Italia en el preciso momento en que Benito Mussolini llegó al poder, Gramsci partió hacia la URSS de Lenin en 1922 y permaneció allá durante los dos últimos años de la vida de Lenin. Absorbió toda la visión geopolítica de Lenin, y toda la convicción de Lenin de que una fuerza innata de la humanidad la estaba impulsando hacia el paraíso de los trabajadores. Sin embargo, a pesar de todo eso, Gramsci estaba demasiado consciente de los hechos de la historia y de la vida como para aceptar la suposición gratuita, hecha en primera instancia por Marx, y luego aceptada sin discusión por Lenin, de que la sociedad humana estaba dividida en todo el mundo en dos campos amplios y simples definidos como la estructura oprimida del pueblo y la superestructura opresiva del capitalismo. Como historiador bien informado y analista objetivo bien preparado, Gramsci argumentó contra ideas tan engañosas. Argumentó y escribió acerca de una cultura común que había forjado una compleja homogeneidad entre todas las clases de las naciones capitalistas occidentales. La reconoció como una cultura que había sido sembrada y llevada a fructificar por cerca de dos mil años de religión y política, literatura y arte, guerra y paz. No había cisma, decía Gramsci, entre las masas proletarias y lo que Marx y Lenin llamaban la superestructura. Solo había ventajas sociales y predominio económico. Como realista, Gramsci sabía que estaba golpeando su cabeza marxista contra el bastión de la cultura cristiana, que incesantemente apuntaba a algo que estaba más allá del hombre y fuera del cosmos material del hombre. El triunfo de Gramsci, póstumo, tal como resultó, fue que comprendió cómo ese bastión cristiano podía y sería deshecho, y no tenía nada que ver con la revolución violenta y con el levantamiento universal del proletariado. Sin duda, era una solución que demostraría ser mucho más sutil y mucho más efectiva que nada imaginado por Marx o por Lenin. No obstante, las discusiones y argumentos de Gramsci sobre este punto crucial de la violencia leninista no le ganaron ninguna popularidad entre sus hermanos socialistas en el Moscú de aquella época. Por el tiempo en que salió de la Unión Soviética, Gramsci sabía que el mundo se enfrentaría a dos espectros en el futuro inmediato. El primer espectro era el fascismo de Mussolini, y uno gran papón edituto fascismo, el abuelito de todos los fascistas, como describiría posteriormente al dictador italiano. El surgimiento de Stalin en la Unión Soviética era el segundo. Gramsci prefirió sostener su posición en Italia. Se aplazaría su día bajo el sol leninista. Pero habría de llegar. Aunque es testimonio de la impulsora persuasión de Lenin y de las hazañas de seductor engaño de Félix Dzerzinski, es difícilmente un mérito para ellos que, al pasar el tiempo, y a diferencia del visionario Gramsci, un cierto número de intelectuales sumamente respetados de Inglaterra, Francia, Alemania y Estados Unidos se tragaran la interpretación de la historia hecha por Lenin, con defectos y todo. La depresión de finales de los 20 y de los 30 fue lo que convenció a esas mentes. Atrofiados por la misma pobreza de alternativas históricas que afligió a Lenin, y dispuestos a creer los sofisticados guiones de Dzerzinski, desinformación fue la palabra que finalmente acuñaron los soviéticos, esos intelectuales no podían concebir otra elección para el Occidente excepto la sovietización. El marxismo permanente de Edmund Wilson y la adulación servil de Stalin por parte de tantos ingleses y norteamericanos son explicables, si no excusables, a la luz de un intelectualismo que era menos realista que romántico, y que era fácilmente engañado. Lincoln Stephens levantó la bandera más adecuada y más famosa para este grupo. Con una visita a la URSS a sus espaldas, Stephens era corno un adolescente enamorado. He visto el futuro en la Unión Soviética de Josef Stalin, declaró con una sincera y ahora manifiesta imbecilidad, y funciona. Debió admitirse que la prensa libre del Occidente no hacía nada para desmentir tales aseveraciones imbéciles. No había gramscis entre los periodistas enviados por las mayores organizaciones occidentales de noticias como corresponsales residentes en Moscú a lo largo de los años. No había noticias urgentes alertando al mundo sobre la liquidación masiva de los enemigos políticos de la revolución proletaria marxista-leninista en su camino sangriento hacia el ideal marxista del paraíso de los trabajadores. No hubo votos de protesta en las asambleas de la antigua Liga de las Naciones, R.I., protestas diplomáticas de las potencias occidentales, ni sanciones aplicadas por la comunidad internacional. Por el contrario, una corriente continua de artículos bien ubicados en revistas y periódicos continuaban ensalzando las glorias de lo que estaba pasando en Rusia, como lo describió Bernard Chou, y como finalmente el sentido común y la razón prevalecen sobre los desgastados dogmas de épocas pasadas. Lenin y Dzerzinski deben haber sonreído con satisfacción, y Stalin debe haber estado sumamente satisfecho. El engaño estaba funcionando admirablemente. Capítulo 12. Joseph Stalin. En marzo de 1921 ya eran manifiestos en Lenin los síntomas de esclerosis cerebral. Su deterioro físico fue acelerado, sin duda, por las dos balas que seguían alojadas en su cuello y en el hombro izquierdo después del atentado contra su vida en 1918. Sin embargo, ignorando su declinación física, y, con su mayor benevolencia, haciendo a un lado toda crítica, incluyendo las ideas inteligentes y proféticas de Antonio Gramsci, Lenin siguió trabajando tan intensamente como podía para perfeccionar el instrumento que había creado para la violenta revolución mundial. El 6 de febrero de 1922, la Checa fue reemplazada por una nueva organización, la Dirección Política del Estado, GPU. Lenin quería librarse de toda la gente inútil de la organización y aplicar las lecciones aprendidas sobre la contrainteligencia, no sencillamente como un servicio de seguridad sino corno un principio sistémico para el funcionamiento interno y externo del Estado partido de la URSS. A pesar del hecho de que la debilitada condición física de Lenin era considerada temporal por sus médicos, en el momento en que se reunió el undécimo congreso del partido, en Moscú, en abril de 1922, era evidente la necesidad de nombrar a alguien que se hiciera cargo hasta que Lenin pudiera recuperar su fuerza y reasumir el control total. Se creó el puesto temporal de secretario general. Y, aunque fue pensado como un expediente momentáneo, el puesto llevaba consigo el control sobre el secretariado, la primera y más poderosa sección del comité del PECUS. El control, por lo tanto, sobre toda la maquinaria de la revolución proletaria. La elección del partido para ocupar el puesto, ayudada por el voto de Lenin, recayó en un hombre que había sido el cercano seguidor de Lenin desde poco después de comenzado el siglo, Losif Vissarionovich Zugasvili, de 43 años. Nacido en Gori, Georgia, el 21 de diciembre de 1879, de un zapatero sádico, Vissarion, y de una madre rígidamente ortodoxa y pía, que que, Losif fue destinado por que que a ser un sacerdote ruso ortodoxo. Entró al seminario, permaneció allí cinco años, y luego fue expulsado por opiniones desleales. Siguió un periodo más o menos confuso en el que es extremadamente difícil separar las leyendas creadas posteriormente de los acontecimientos originales. Zugasvili estaba en la revolución, eso es seguro. Supuestamente era un socialista con opiniones marxistas. Pero evidencia bastante convincente indica que en algún momento actuó como agente para la temida policía secreta de seguridad zarista, la Ocrana, que perseguía a muerte a todos los revolucionarios como Lenin y sus bolcheviques. Nada de lo que sabemos del carácter de Zugasvili nos impide sacar esta conclusión, siempre fue un hombre de retener sus apuestas hasta que el caballo ganador se separara del grupo. La ambigüedad de su carácter, sin embargo, también nos permite especular que si, como parece probable por la evidencia, traicionó a algunos de sus hermanos socialistas y los mandó a los calabozos de la Ocrana y a la muerte, lo hizo para librarse de colegas que él consideraba que de otro modo eran obstáculos insalvables en su propio camino hacia el éxito. Presumiblemente, con suficiente rapidez quedó en claro para Zugasvili que el zar y su régimen no eran los caballos que había de apoyar. Porque una vez que conoció a Lenin en una conferencia del partido en Tammerforst, Finlandia, en 1905, Zugasvili se convirtió en su partidario cercano y en un marxista leal. Asistió con Lenin a los congresos del partido en Estocolmo y en Londres. Se convirtió en un especialista en asaltar los transportes del tesoro zarista para asegurar fondos para el partido bolchevique. Como cualquier buen revolucionario, sufrió cárcel y deportación. Como cualquier inteligente revolucionario, siempre se las arregló para escapar. Como cualquier astuto revolucionario, nunca se comprometió en un combate mano a mano. Y al pasar los años se construyó constantemente un expediente de organizador fantásticamente hábil, con una cabeza fría y calculadora, una mente tenazmente sintonizada con el largo plazo, y nervios de acero. Zugasvili se casó tres veces y fue el padre de dos hijos y una hija. El día que enterró a su primera esposa, Ekaterina Svanicice, estaba de pie junto a un amigo de la niñez, en el borde del cementerio, y a través de los raigones ya ennegrecidos de sus dientes, escupió el juramento que fue quizá el comentario más revelador sobre toda su vida futura. Derrotado en su elección personal y profundamente encolerizado, juró, jamás volveré a amar a nadie en esta vida. Quizá jamás lo hizo. Su segunda esposa, Nadezhda Egyiluyeva, incapaz de soportar su dureza y su odio, se suicidó. Su tercera esposa fue Rosa Kaganovich, hermana de Lazar Moiseyevich Kaganovich, un compañero revolucionario y uno de los lugartenientes de confianza de Zugasvili, se divorciaron, y Rosa desapareció en la oscuridad total. Hasta su madre parece no haber recibido nunca la más ligera muestra de un sentimiento positivo de Zugasvili. A pesar del ascenso de su hijo a la gloria dictatorial, ella vivió toda su vida en la pobreza y la oscuridad. Contenta con sus iconos y medallas y actividades devocionales, que que murió en la tranquilidad de su ferrusa ortodoxa en Cristo. Como muchos de sus camaradas revolucionarios, Zugasvili coleccionó un montón de alias a lo largo de los años, Ivanovich, Kova, camarada K, Vasili. Su primer klekka, o sobrenombre, entre sus camaradas, hablaba de un lado estremecedor de su carácter. Lo llamaban Demonschile, demonio. Cuando tenía 34 años, después de unos ocho de destacada actividad bolchevique, Zugasvili fue llevado por Lenin al comité central del PC. Fue entonces que cambió su nombre de una vez para siempre a Josef Stalin. Hombre de acero. Habiendo trabajado por aquella época como primer editor del Pravda entonces como ahora, el periódico portavoz del régimen del partido, y en varios otros puestos importantes en el partido y en su aparato estatal, Stalin estaba cada vez más enterado de todas las juntas secretas de los bolcheviques de Lenin. En la primavera de 1922, Stalin aparecía como el hombre más capaz para ponerlo temporalmente a cargo de la maquinaria del partido como secretario general. En todo caso, sería por poco tiempo. Lenin estaría de regreso en forma y se haría cargo de nuevo a la brevedad, después de todo. Pero a Lenin le dio el primer ataque el 26 de mayo de 1922. Lo dejó con el brazo y la pierna derechos parcialmente paralizados, y con alguna alteración en el habla. Decidido a no rendirse, regresó a su oficina en octubre. Pero el 15 de diciembre, un segundo ataque significó que el trabajo de Lenin estaba efectivamente terminado. Sin embargo, Lenin había visto lo suficiente aún solo en esos seis meses como para sacar la misma conclusión de Antonio Gramsci, quien pronto preferiría correr sus riesgos en la Italia fascista. No se podía confiar en Stalin. Las cosas llegaron a una crisis cuando Lenin se puso de parte de los rivales de Stalin en un choque en el Comité Central sobre Medidas Económicas. Antes que atacar directamente a Lenin, Stalin dirigió un ataque extraordinariamente insultante contra el representante más visible de Lenin, su siempre leal esposa, Nadezda Krupskaya. Llegó tan lejos como para amenazar a Krupskaya con procesarla por traición. Presumiblemente, Stalin buscaba acobardar a Lenin a través de Krupskaya, pero cualquiera fuese su razonamiento, fue error táctico innecesario por el que pagó un precio. Lenin dictó lo que desde entonces se ha llamado su última voluntad y testamento, su famosa carta al Congreso, de delegados del partido, en la que le recomendaba al partido que hiciera Stalin a un lado. El camarada Stalin ha concentrado en sus manos un poder ilimitado, advertía Lenin, y no estoy seguro de que siempre pueda usar su poder con la suficiente cautela. Lenin recomendaba que Stalin fuera reemplazado por cualquiera de sus dos grandes rivales, a uno de los cuales Lenin alababa claramente. El camarada Trotsky. Se distingue por notables capacidades. Él, es la persona más capaz en el presente comité central. Lenin insistió en estar presente cuando su carta fue leída en una reunión plenaria del partido. Stalin estaba sentado bajo el podio, con una adecuada expresión en la cara, apenada, arrepentida y desdichada. Sin embargo, para Stalin todo era teatro. Y para Lenin todo estaba terminado. El hombre de acero, un genio organizativo por derecho propio, comprendía todos los caminos poco conocidos de la estructura revolucionaria que ahora controlaba. Había cerrado su centro de poder para impedir cualquier intromisión, inclusive por parte de Lenin. Algunos antiguos colegas de Lenin, a los que Stalin ya había reclutado para que lo apoyaran, se levantaron para dirigir una defensa, estilo los niños siempre serán niños, de su notable camarada, Josef Stalin. Quedaba la cuestión del inflamado ataque de Stalin contra Krupskaya, un acto prematuramente intolerante que tenía que ser normalizado para satisfacer al bloque de poder de Lenin. Sin embargo, como Lenin había observado una vez, el camarada Stalin no era hombre, para intrigas pequeñas. Le costó poco pedir una disculpa pública a Krupskaya. Había cosas más importantes que atender, y Stalin quería seguir con ello. A partir de entonces, parece no haber importado lo que Lenin pensaba o deseaba en relación con Stalin. Si los médicos de Lenin hubieran tenido razón, si él hubiera recuperado aunque fuese la mitad de su fuerza, en realidad, y hubiera durado sólo dos o tres años más, se hubiera eliminado el asunto del ascenso de Stalin y la historia del mundo podría haber tomado un rumbo diferente. Pero los días de Lenin estaban contados. Sólo quedaban para él las lentas horas con su amada Nadezda en su villa de Gorky, la respetuosa atención de sus seguidores y la sonriente mirada de los oscuros ojos de Stalin observando los movimientos de todos. Si Antonio Gramsci comprendía por lo menos también como Lenin lo que le esperaba a la Unión Soviética y a la revolución proletaria bajo Stalin, el propio Stalin comprendía a la perfección la invención estructural de Lenin del supremo Estado partido, incluyendo su potencial geopolítico. Lenin había sido impulsado por su ideal de la revolución proletaria mundial, y por su objetivo del paraíso de los trabajadores. Stalin estaba impulsado quizá por la más total y posesiva ambición personal en los anales de los grandes líderes. Sería el amo de todas las naciones. O de toda la Tierra, de hecho. Porque, les gustará o no, el monolito de Lenin, la organización institucional geopolítica que había creado, ahora le pertenecía a Stalin. Y Stalin sabía lo que tenía que hacer, transformar el marxismo-leninismo con sus propias ideas. Dado el giro en el uso que pretendía hacer Stalin de ese monolito, había tres elementos básicos que eran desventajas desde su punto de vista. Tres elementos que tendrían que ser eliminados. Primero, la democracia interna del partido recomendada por el marxismo-leninismo. Limitada como era, esa libertad de opinión y expresión siempre apoyada por Lenin y sus bolcheviques dentro de sus propias filas no podía significar nada más que problemas para el gobierno personal de Stalin. No quería que nadie le hiciera lo que él le había hecho a Lenin, después de todo. Necesitaba que el aparato del partido fuese un monolito de otro tipo, un cuerpo que no estuviera básicamente al servicio del proletariado, sino completamente subordinado a él, personalmente. La segunda desventaja de la organización leninista era que era internacionalista. Stalin no tenía altruismo. Nunca se permitió sueños mesiánicos ni poesía. La dimensión en las nubes del leninismo, aunque el cielo fuera proletario, era una tontería idealista. Y, en todo caso, una dictadura mundial del proletariado, seguida por la desaparición de todo gobierno y control estatal, significaría simple y claramente que el propio Stalin se desvanecería de la importancia central. La tercera desventaja era que el monolito leninista no incorporaba ningún plan final para colocar al Estado Partido Soviético, y a Stalin como su líder, al frente de las naciones. ¿Por qué esa, y no alguna promesa mesiánica de un paraíso terrenal, era la meta que estaba al final del arcoíris proletario de Stalin? Y ya estaba consciente de cierta información perturbadora acerca de ciertos líderes extranjeros de partidos comunistas de Europa, algunos alemanes, franceses y yugoslavos, por ejemplo, cuyos análisis de la situación mundial y cuyas expectativas en sus propios países parecían más de acuerdo con las ideas de Antonio Gramsci que con las de Lenin. Obviamente, entonces, y cualesquiera fueran los detalles, había ciertamente ideas socialistas circulando afuera que no estaban de acuerdo con el monolito revisado que ahora Stalin se proponía modelar. Todavía vivía Lenin cuando Stalin se movió para eliminar la primera de las desventajas leninistas, la democracia interior del partido. Fue una cuestión simple e ingeniosa de voltear las prioridades de Lenin. El cambio estructural más importante de Lenin en su monolito, hecho en febrero de 1922, había sido reemplazar a la todopoderosa Checa por una GPU purgada. En julio de 1923, bajo la mano conductora de Stalin, la GPU fue reemplazada a su vez por la Dirección Unida del Estado, OGPU, cuyos integrantes fueron purgados nuevamente esta vez, de bolcheviques leninistas. Más importante, el nuevo estatuto de la OGPU implicaba la revocación del dictamen de Lenin de que el partido era supremo. Porque la OGPU ya no estaba bajo el control del Comité Central, y por cierto, tampoco del partido. En cambio, fue colocada bajo el control directo del secretario general, Josef Stalin. Y a sus obligaciones de controlar las fronteras y la seguridad interna se sumó la obligación de vigilar a los propios líderes del partido. La democracia interna del partido era letra muerta. Stalin tomó otro paso pasmoso en su recreación del Estado partido antes de la muerte de Lenin, un paso con implicaciones para la solución de Stalin a la segunda desventaja del internacionalismo leninista, así como a la tercera desventaja que permitiría al Estado partido soviético eludir la dominación mundial, y a Stalin junto con él. La constitución de Lenin, adoptada en 1918 por la FRRS, se aplicaba solamente al territorio abarcado por el territorio tradicional ruso y por Siberia la FRRS no incluía, ni tenía estipulaciones constitucionales para la Federación Transcaucásica, compuesta por Ucrania, Bielorrusia, Georgia, Armenia y Azerbaiyán. En la práctica, sin embargo, el Ejército Rojo controlaba esos territorios. Además, los bolcheviques de Lenin dominaban todos los soviets, o asambleas de trabajadores, en esas áreas, así como el Consejo de Comisarios Soviéticos elegidos por los soviets. Estructuralmente, en otras palabras, el PQS ya dominaba la política y las políticas de esas regiones nominalmente independientes. Solo se necesitaba el expediente de la aprobación formal del Comité Central, del 6 de julio de 1923, para que Stalin absorbiera esos territorios en la URSS. Fue solo una victoria proletaria más que llegó sin la gloria de una revolución proletaria y aunque fuese el fingimiento del consentimiento proletario. Siempre ha existido la sospecha de que un veneno de acción lenta fue la causa de la muerte de Lenin en enero de 1924, y que Stalin hizo quitar y cremar las vísceras de Lenin, contra los deseos violentamente expresados por su viuda, Nadeza Krupskaya, para evitar que lo detectaran posteriormente los médicos forenses. Cualquiera haya sido la verdad, Lenin estaba muerto. Krupskaya, sin hijos, quedó reducida a una cifra viviente, y así seguiría hasta su propia muerte en 1939. Félix Dzerzinski podría haberle causado dificultades a Stalin. Como primer jefe de la Checa era el único hombre que sabía los secretos de todos, incluyendo los de Stalin. Pero la muerte repentina de Dzerzinski, el 20 de julio de 1926, garantizó su silencio. Ahora no le quedaban a Stalin opositores dignos de consideración. Con esa clarividencia que Lenin había admirado tanto alguna vez, Stalin ahora se dedicó de lleno al trabajo de asegurar que la totalidad del partido y la totalidad del Estado fuera un solo cuerpo monolítico sometido completa y personalmente a él mismo. Primero, se limitó a maniobras dentro del partido, otra habilidad que Lenin le había admirado. Posteriormente, hubo asesinatos directos por medio de secuaces pagados. Finalmente, las grandes purgas de Stalin y los juicios fingidos de los años 30 transformarían la sociedad soviética y alcanzarían el objetivo de Stalin dentro del país. Su culto quedaría firmemente establecido. El georgiano milagroso, como Lenin había llamado una vez a Stalin, eliminaría la disensión que quedara, y de una vez para siempre aseguraría que el Partido Comunista fuese el único partido en el Estado soviético, y aseguraría su propia posición como el único líder de ese partido. Más o menos al mismo tiempo que se puso en camino para asegurar el poder completo en su país, cayeron en manos de Stalin los medios para enfrentar el segundo de los principales problemas de la estructura leninista, su internacionalismo altruista. En esta área, en realidad, tuvo el mejor aliado que podía desear, la sucesión de acontecimientos sobre los que él no tenía control. La revolución proletaria que Lenin había fomentado en China y en Alemania estaba en ruinas en 1923. En ninguno de los dos países se había producido el levantamiento del proletariado. En realidad, el principal arquitecto del plan leninista para China, Mikhail Markovich Borodin, había sido traído de regreso y ejecutado por su fracaso. Y la derrota decisiva del Partido Comunista alemán en las elecciones de 1923 significaba una negativa al éxito revolucionario en ese país. En los 30, Stalin repetiría el error de Lenin en España, y descubriría a un costo terrible que ni siquiera él podía hacer que diera buenos resultados una fórmula para la revolución equivocadamente basada. En esta ocasión, sin embargo, hizo que ese fracaso trabajara en su favor. Menos de un año después de la muerte de Lenin, con el pleno apoyo de su bloque en el Comité Central detrás de sí, Stalin pudo anunciar que el verdadero leninismo no insistía en el internacionalismo, después de todo, para este momento de la historia. En lo que sí insistía, declaró Stalin, era en algo que llamó socialismo en un país, una frase que llegó a ser tan renombrada alrededor del mundo como su portentoso significado, el predominio soviético. La revolución rusa era autosuficiente, le anunció Stalin al cese. No necesitaba ser reforzada por el socialismo en otros países. El perfeccionamiento del socialismo en la URSS, el país, era el camino más rápido hacia el socialismo mundial. Stalin volvió a insistir, sinceramente, que este no era un repudio de la revolución proletaria. Significaba simplemente esto, la revolución rusa era suprema, y Stalin era su líder supremo. Ni él ni el Estado Partido Soviético eran los meros iguales de nadie en la fraternidad socialista mundial. Resuelto esto en el Comité Central del PECUS, porque quedaba resuelto, todo trazo del internacionalismo soviético del tipo leninista fue eliminado de los pronunciamientos, discusiones e ideología del partido soviético. Sólo quedaba por llevar a cabo la cuestión práctica de su entierro. Completo en todo el mundo. Con ese propósito, Stalin se volvió hacia otra de las estructuras de Lenin, el Comintern. Por medio de la troika de tácticas a las que era tan adepto, maniobras parlamentarias, el soborno y la eliminación forzosa, Stalin transformó primero al Comintern, todavía débil, en un cuerpo interino por medio del cual canalizaría sus dogmas internos y sus políticas exteriores. Cuando después le combinó, simplemente eliminaría al Comintern por completo. Pero durante los 20 y los 30, las actividades estalinistas se extendieron a través del renovado Comintern a las colonias de los imperios capitalistas, británico, holandés, francés y portugués. Tales movidas eran perfecta y éstas incitamente sensatas. ¿Por qué el hecho proletario de la vida, ahora era que cualquier revolución comunista que produjera un posible rival para Stalin en materia del control total mundial, era inaceptable? A su tiempo, hombres como Tito en Yugoslavia, Mao Tse-Tung en China, en Beroxa en Albania, se convirtieron en ejemplos de lo que les esperaba a los revolucionarios comunistas que se rehusaban a aceptar un lugar apropiadamente subordinado dentro del monolito estalinista. Aún interinamente, sin embargo, Stalin no podía confiar totalmente para su base de poder internacional en una organización tan débil como el Comintern. Tampoco tenía que hacerlo. Tenía las tres redes, con base en Moscú, que Lenin había organizado para llevar a cabo la inteligencia y el coordinación de esas tres redes leninistas se elevó a un nivel de eficiencia sin precedentes. Fue la tercera de estas redes leninistas, la que cubría los estados socialistas clientes, estados satélites y movimientos revolucionarios en el exterior, la que sería la verdadera base de la expansión internacional de Stalin. Dondequiera que emergen los estados soviéticos clones nuevamente son las palabras del analista norteamericano Hondziak, se repite el mismo patrón, sea en Cuba o Nicaragua en América Latina, o Etiopía o Angola en África, o Afganistán o China en Asia. Los primeros productos exportados a esos estados son, invariablemente, un partido o un movimiento tipo partido para organizar y enfocar el poder político, y un aparato de seguridad del estado para asegurar el monopolio de ese poder, para organizar la sociedad en una forma atomizada de manera de facilitar el control, y para comenzar la búsqueda de los enemigos del pueblo. Pronto sigue el empobrecimiento general. El estado de contrainteligencia puede generar poder no puede generar bienestar económico para el bien común. Esa es una buena descripción de la versión estalinista del paraíso de los trabajadores de Lenin, todas partes, no hay duda sobre eso. Pero en 1931, quedó en claro que tenía que darle prioridad a otra desventaja que había heredado de Lenin, una puramente interior. Estamos 50 o 60 años atrás de los países adelantados, declaró Stalin a una conferencia de administradores industriales en ese año. Debemos superar este atraso en 10 años, advirtió. ¿Cero lo hacemos, o nos aplastan? Parecía que el capitalismo democrático no estaba muriéndose, después de todo. El costo del plan de Stalin de transformar a la Unión Soviética, de una nación atrasada, en una potencia del siglo XX, fue horroroso hasta un grado sin paralelo en la historia humana. Stalin llamó al plan la Segunda Revolución. En aquel momento no tenía sentido señalar que no había habido una primera revolución. Internamente, Stalin transformó la sociedad y la economía de la Unión Soviética por medio de dos procesos gigantescos, que también completaron la consolidación del poder indiscutido de Stalin en la URSS, la colectivización de la agricultura y el reino del terror estalinista. Por estas dos políticas arrasadoras, Stalin buscaba eliminar todo vestigio del capital privado. Solo se enriquecería el Estado. A su vez, el Estado transformaría a la URSS en una potencia mundial agriculturalmente autosuficiente e industrialmente avanzada. En este plan, la función específica de la colectivización era librar a la Unión Soviética de prósperos agricultores privados, esos mismos desventurados kulaks cuyo terrible destino sirvió de horrible advertencia al arzobispo Amleto Cicognani solo unos pocos años después, cuando el embajador soviético Maxim Livinov argumentaba en busca del apoyo vaticano para la URSS en la Segunda Guerra Mundial. Por cierto, unos años después, el propio Stalin le dijo fríamente a Winston Churchill que el problema de la propiedad privada había sido resuelto usando camiones de ganado. Cuatro millones de pequeños propietarios fueron amontonados en esos camiones de ganado, que los transportaban a los campos de detención de Siberia y a la rápida, implacable ejecución. Stalin no le mencionó a Churchill una palabra sobre lo que el cronista Robert Conquesta llamado la cosecha del dolor, la liquidación planeada de alrededor de 15 millones de ucranianos. Tampoco sacó a colación su fija y triple política de terror, hambruna inducida sistemáticamente, el uso de gas venenoso y la creación de una vasta red de campos de la muerte en Siberia, a donde eran deportados aquellos que sobrevivían. Estimaciones conservadoras ponen el número total de las víctimas de Stalin entre los 25 y los 30 millones. Stalin encontró amplio y explícito mandato para su política de genocidio planeado en la obra de Marx y Engels. Ya en 1869, Engels hasta había proporcionado lo que equivalía a un borrador horripilante, y una justificación egoísta, para propinar un golpe literalmente mortal a la clase burguesa. Hasta su completa exterminación o pérdida del estatus nacional, escribió Engels, este desecho racial siempre se convierte en el más fanático portador que hay de la contrarrevolución, y así permanece. Esto es porque toda su existencia no es nada más que una protesta contra una gran revolución histórica. A comienzos de su carrera, el propio Stalin había propuesto el genocidio de acuerdo con la doctrina de Marx y Engels. En sus fundamentos de leninismo, declaraba que los reaccionarios, contra la revolución proletaria, debían morir, no como individuos, sino como naciones enteras. No podía haber duda, insistía, de que la totalidad del socialismo nacional incluía la solución genocida. Para llevar a efecto su reino de terror en la escala que consideraba esencial, Stalin necesitaba más que la justificación ideológica. Tenía que hacer otro cambio significativo en la estructura del partido. Con seguridad, nunca perdió de vista el genio de la creación estructural básica de Lenin. Al mismo tiempo, nunca exitó para hacer sus propias modificaciones, si se puede usar un término tan benigno, por las que transformó constantemente el monolito leninista para convertirlo en el medio de asegurar, fortalecer y resguardar su poder personal. Cuando el 17º Congreso del partido se reunió en 1934 por mandato de Stalin, sus 1,966 delegados reemplazaron su anterior organización de vigilancia, la OGPU, con otra más, el Comisariado Popular de Asuntos Internos, NKVD. En el corazón del NKVD, los delegados obedientemente crearon una fuerza de élite. El sector especial. En el país y alrededor del mundo, el NKVD heredó todas las obligaciones y privilegios de la OGPU. Era un ejército aparte del Ejército Rojo, al que monitoreaba y controlaba. Era el brazo derecho del Estado Partido. Y el Estado Partido, con la vigilante ayuda del NKVD, era simplemente, y por reducción, el propio Stalin. Sin embargo, con respecto a sus políticas de genocidio, fue la creación del sector especial del NKVD lo que marcó la gran diferencia. Porque el sector especial no era meramente otro perro guardián de los perros guardianes, otro guardia para mantener en orden a los guardias. Colocado en el corazón del Comité Central del PQS, era, en efecto, la fuerza personal de exterminio de Stalin. Le permitió a Stalin llevar el principio básico revolucionario de Lenin, la violencia, a su nivel más asombroso. El reino del terror de Stalin podía ahora ser tan extremado como tenía que ser. Los blancos de primera importancia para este nuevo brazo de exterminación del monolito de Stalin, estaban dentro del Estado Partido. El momento para aducir que los niños siempre serán niños había terminado. Era hora de librarse de todos los viejos bolcheviques leninistas de quienes Stalin podía esperar alguna resistencia residual a su control personal y autoridad absoluta. Quizá fue irónico que las purgas y los juicios que costaron las vidas de decenas de millones de soviéticos fueran hechos posibles por la creación, por parte del partido, del NKVD y del sector especial. Si fue así, fue una ironía tan empapada en sangre que la mayoría de los propios miembros del partido no vivieron para apreciarla. Junto con los millones de ciudadanos soviéticos que fueron muertos o apresados, 1,108 de los 1,966 delegados que tan obedientemente habían dado existencia a estas nuevas creaciones estalinistas fueron ejecutados entre 1936 y 1938, durante las grandes purgas de Stalin y sus tres grandes juicios públicos. Dentro del propio Comité Central, 98 de sus 138 miembros y candidatos fueron ejecutados. Cuando la sangría había terminado en su mayor parte, no sólo el NKVD, sino también el partido y el Estado eran criaturas que pertenecían completamente a Stalin en su composición, función y objetivo. La principal preocupación de Stalin, fuera de la Unión Soviética, estaba dictada por la visión geopolítica que heredó de Marx y Lenin. En su forma estalinista, no obstante, esa visión estaba despojada de cualquier noción de que el Estado-Partido Soviético, que ahora estaba totalmente bajo su control, debía renunciar a su pretendido papel de dominación geopolítica en el mundo. Como en la propia Unión Soviética, Stalin avanzó alrededor del mundo por medio de las estructuras leninistas que ya estaban en su puesto y esperando la mano de él, específicamente, en este caso, la triple red de estructuras mundiales de contrainteligencia que habían comenzado años antes con la expansión del personal de la checa de Félix Dzerzinski en las misiones diplomáticas y culturales soviéticas que estaban en el exterior. Nuevamente, como en la Unión Soviética, el último sucesor de la checa, creado por Stalin, el NKVD, hizo posible que el hombre de acero sujetara firmemente su control sobre la red internacional de contrainteligencia soviética y finalmente la expandiera y perfeccionara casi sin límites. En sus mejores días, el NKVD estaba compuesto por tres cuartos de millón de miembros distribuidos en 53 divisiones y 28 brigadas. Al comenzar la Segunda Guerra Mundial, es decir, a los cinco años de la creación del NKVD, 36 países distribuidos alrededor del globo tenían partidos comunistas bien establecidos pro Moscú. Encima y a través de todos ellos se extendían los tentáculos del NKVD. Y por obvias razones, aquí por lo menos, un principio internacional en el que insistía Lenin siguió siendo el orden del día estalinista, cada PC fuera de la Unión Soviética estaba modelado sobre el PQS, y enteramente sujeto a él, tal como estaba renovado por Stalin. El secretario general tenía la garantía del NKVD al respecto. Stalin tenía otra deuda importante con la visión geopolítica y el propósito geopolítico de Lenin. Porque pieza central misma de la estrategia geopolítica de Stalin, fue la misma panza ruso-germana que Lenin había visto siempre como piedra angular de sus pretensiones a la dominación de Europa y del mundo por el prorariado. En realidad, la idea de que la alianza de eslavos y alemanes podía dominar a toda Europa y, circuda, podía dominar al mundo, era más antigua que Lenin o Marx. Datas de antes de la época de Pedro el Grande. Una sólida estrategia geopolítica alguna vez fue sostenida como un ideal a ambos lados del río Elba. Porque todo el propósito de Lenin fue geopolítico desde el comienzo, era de esperarse que, casi descifra el momento en que los bolcheviques se apoderaron de Rusia en 1917, idea de una alianza ruso-germana como el primer paso esencial para obtener la preeminencia geopolítica tenía que convertirse en moneda Corrieme y sus discusiones y planes con su partido bolchevique. El pensamiento era descarado en su duplicidad. Si era posible restaurar la virilidad nacional de Alemán después de su agotamiento y humillación durante la Primera Guerra Mundial, entonces podría organizarse otra guerra, por lo menos igualmente destructiva, para reducir a Inglaterra y Francia y nuevamente a Alemania, dentro la negociación, a un singular estado de debilidad. La infraestructura de estas tres naciones quedaría destruida. Los gobernantes capitalistas serían conducidos a la miseria. El proletariado se levantaría ese viejo refrán parecía no morir nunca en la mente marxista soviética. Y finalmente seguiría la revolución, con la URSS, la nación más fuerte y más intacta, coma cima del nuevo orden mundial. El propio Lenin había puesto las ruedas en movimiento para un plan semejante ya en abril de 1922, solo un mes antes de su primer ataque, como él había previsto, Alemania había sido desgastada por los cuatro años de la guerra mundial. Había sido humillada por la ocupación extranjera. Había sido despojada de sus excolonias. Y estaba asolada por el hambre y por una inflación en espiral. En remén, estaba lista para la cosecha. El 16 de abril, el comisario del Pueblo para Asuntos Exteriores de la URSS de Lenin, Georgi Hechich se reunió con Walter Ratenau, ministro del exterior de la República Emana, para firmar el famoso Tratado de Rapallo. Por ese tratado, se acercaba el trato de nación más favorecida en las relaciones soviético-germana y los humillados alemanes podían comenzar a rearmarse con armas, tanques, aviones y gas venenoso. Todo lo cual había sido prohibido por las adiciones del Tratado de Versalles que había terminado la guerra en 1911. Fue el comienzo de un largo mortal juego del gato y el ratón. Porque mientras que el Tratado de Rapallo fue firmado en secreto, fue publicado por los soviéticos al día siguiente, para poner la pulga de la renovación de hostilidades en la oreja de los frartieses e ingleses. Durante los 10 años de 192 grados a 1939, Stalin siguió adelante con el plan de Lenin para lograr el dominio de Europa a través de Alemania. Y el ascenso de Hitler al poder total en Alemania, en 1933, le proporcionó a Stalin la apertura que necesitaba. Su cuñado e íntimo, Lazar Majestad Kaganovich, expresó la idea con notable franqueza en un artículo que escribió para el periódico Bolchevik El Zvestia, el 20 de enero de 1934, El conflicto entre Alemania y Francia e Inglaterra refuerza nuestra situación en Europa. Debemos trabajar para profundizar la divergencia entre los estados de Europa. Y Stalin trabajó en ello. Trató, con todo lo que estaba en su poder, de hacer posible y factible un pacto militar soviético alemán. En 1935, cuando Hitler desafió descaradamente las restricciones militares todavía obligatorias para Alemania por el Tratado de Versalles, Stalin le dio un altanero sermón al ministro del exterior de Inglaterra, Antonieden. Tarde o temprano, Stalin agitó un índice verbal ante el británico, el pueblo alemán debe liberarse de las cadenas de Versalles. Repito, un gran pueblo como el alemán debe liberarse de las cadenas de Versalles. A finales de ese año, Stalin le propuso a Hitler que firmaran un pacto bilateral de no agresión. Era otra movida en el juego del gato y el ratón iniciado por Lenin más de una década antes. Porque antes, ese mismo año, Stalin ya había firmado un tratado de ayuda mutua con Francia. Y en todo caso, aunque Stalin cortejara a Hitler, Moscú le dio instrucciones a los partidos comunistas de Francia, Inglaterra y otras partes, para que alzaran un clamor de alarma por la necesidad de defender en todas partes a la democracia contra el fascismo alemán e italiano. Claramente, los fuegos de la guerra tenían que ser alimentados a ambos lados del caldero. Si Stalin no pudo dejarlo en claro por medio de sus acciones, dejó el testimonio verbal directo en el verano de 1939, cuando declaró públicamente que no seremos capaces de emprender un plan de acción geopolítico a menos que explotemos con éxito los antagonismos entre las naciones capitalistas, para precipitarlas en el conflicto armado. El principal trabajo de nuestros partidos comunistas debe ser ahora facilitar ese conflicto. Dos meses después, el 23 de agosto de 1939, el infame pacto de no agresión de Stalin con Hitler fue firmado finalmente en Moscú. Este fue el pacto por el cual, en las palabras del historiador N. N. Kritsch, la URSS abrió la puerta a la siguiente guerra mundial. Ese era el plan, por supuesto. Y así, en el momento de la firma, Moscú también estaba recibiendo a importantes delegaciones militares de Francia e Inglaterra. Todas las ironías de la era stalinista son sangrientas. Hasta donde Hitler era un blanco adecuado para los avances de la Rusia marxista, lo era precisamente a causa de su admiración por Stalin y por sus métodos probados de genocidio. Los fundamentos del leninismo de Stalin, en donde había defendido tan apasionadamente el genocidio como un instrumento legítimo del socialismo, habían sido publicados en alemán en 1924. Poco después de tomar el poder en 1933, Hitler le comentó a un confidente Hermann Rauschnin, que la totalidad del nacionalsocialismo la filosofía política nazi está basada en el marxismo. No era demasiado decir. Por lo menos, no puede haber duda de que Hitler encontró la justificación y el modelo para su fatal solución final en el principio del genocidio defendido como doctrina y política para fomentar la revolución proletaria marxista. Para decir la verdad, Hitler estaba lejos de estar solo, inclusive en Occidente, en su admiración por la doctrina del genocidio marxista-leninista, estalinista. Esta encontró defensores capaces y célebres en hombres tales como los héroes literarios ingleses, Ora Gebels, Javelok Ellis y George Bernard Chow, para nombrar solo algunos. Chow llegó tan lejos como para pedir la invención de un gas humano que matará instantánea e indoloramente, y el exterminio de razas inútiles sobre una base científica. Como atestiguió el nazi Adolf Eichmann años después, en su juicio en Jerusalén, Hitler encontró exactamente lo que Chow había pedido, en el gas ciclón B, con el que arrebató las vidas de 6 millones de judíos y otras razas inútiles. La admiración por Stalin en Estados Unidos era de un tipo más tierno. A pesar de su incomparable crueldad, que estaba en pleno apogeo en los años 30, el NKVD de Stalin era tan increíblemente hábil para promover su culto, que Estados Unidos fue capaz de permitirse ignorar sus políticas genocidas en la misma forma en que los malos modales son ignorados por las personas educadas. Un artículo en una popular revista norteamericana de los 30, Harper's Weekly, presentó un ejemplo del agradable estereotipo que llegó a aceptarse en Estados Unidos, el tío Joe, como el propio presidente Franklin Don Roosevelt llamaba familiarmente a Stalin, ese hombre como un hombre amable, firme, fumando la pipa, dedicado a su familia, y viviendo modestamente con el salario de un gerente, como cualquier honesto capitalista norteamericano. Verdaderamente, como había dicho Lenin, Stalin era el georgiano milagroso. Todo el plan de Stalin para conquistar a Europa y al mundo reposaba sobre el éxito de su pacto de no agresión con Hitler de 1939. Pero Hitler fue mucho más rápido en el juego. La admiración del dictador alemán por Stalin y sus métodos demostró no ser un obstáculo para la traición. Con un odio nacido en la envidia, la emulación y su propia megalomanía, Hitler se volvió contra los soviéticos. 25 años después, Nikita Khrushchev reveló que, cuando Stalin se enteró de la invasión alemana a la Unión Soviética en 1941, sufrió un colapso nervioso y gritó, hemos perdido para siempre todo lo que creó Lenin había muy poco para elegir entre estos dos dictadores que se presentaban a sí mismos como campeones de la causa socialista mundial. Pero a pesar del ataque de nervios de Stalin, sus días serían más largos que los de Hitler. Porque nuevamente, al georgiano milagroso lo ayudó una extraña combinación de acontecimientos sobre los cuales él no tenía control, los maníacos errores de Hitler. El heroísmo del pueblo ruso. Y, sobre todo, el ingreso de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. El problema era que los norteamericanos como salvadores resultaron ser un arma de dos filos para Stalin. Por una parte, le salvaron el pellejo al reabastecer a Inglaterra, a Francia y a la propia URSS con el equipo militar necesario y con alimentos, y por su propio y enorme esfuerzo militar. Por otra parte, sin embargo, al mismo tiempo los norteamericanos salvaron el pellejo a Europa, y eso ponía una traba a los planes de Stalin en favor de una Francia, una Inglaterra y una Alemania debilitadas. En realidad, Estados Unidos se convirtió en el más importante de los factores históricos de la Segunda Guerra Mundial con los que Stalin no había contado. La presencia de Estados Unidos, con su animada economía y su posesión exclusiva de la bomba atómica, en el corazón de Europa, a partir de 1945, cambió toda la ecuación marxista-leninista de dominación geopolítica. El viejo sueño de una base eslavo-germana para esa dominación estaba fuera de cuestión. Por lo menos, durante el futuro previsible. Aún así, quizá mañana fuera un día diferente. Y no había ningún mal en trabajar para verlo. En esto, por lo menos, Estados Unidos resultó ser particularmente atento. Franklin Roosevelt permitió que él mismo y sus aliados occidentales fueran agradable e indoloramente embaucados para abandonar su propósito original al ir a la guerra. La liberación de Polonia y de todas las naciones europeas. Viene a la mente una imagen como de caricatura, en la que un desecador de pantanos está tan asustado por los cocodrilos que le tiran dentelladas a su pellejo que olvida porque vino al pantano, en primer lugar. Pero, tristemente, los hechos de su grosera traición a Europa Oriental sugiere algo mucho menos cómico, y mucho menos lisonjero y esculpatorio, para los líderes norteamericano y británico, quienes fueron conniventes con otra victoria no revolucionaria de la revolución proletaria marxista-leninista. Una caricatura amargamente cínica apareció en una de las últimas ediciones del diario principal de Budapest, poco antes de que la mano de hierro de Stalin borrara todas las libertades de Hungría. Mostraba a las naciones de Europa Oriental como una doncella que está siendo arrebatada entre las garras de un Josef Stalin parecido a un oso, mientras les grita a tres hombres uniformados, Inglaterra, Francia y Estados Unidos, ustedes prometieron liberarme de esta violación. Ustedes prometieron. La respuesta de ellos, lo sentimos, querida, pero todos pertenecemos al mismo club. Esa era, en suma, la dificultad. Un amado aliado, un miembro fundador de la Organización de las Naciones Unidas, poseedor de papeles de tratados que le otorgaban a Stalin todo el poder sobre esas naciones, el Occidente carecía de toda autoridad moral para plantarse frente a Stalin. Lo mejor que se podía hacer era la política de contención de Kennan y la tediosa, a veces sangrienta, siempre falsa guerra fría, salpicada con la sangre coreana y la sangre vietnamita, y sin paralelo en la historia de las naciones por la cantidad de hombres, mujeres y niños que fueron víctimas de la más brutal inhumanidad del hombre con el hombre. Tampoco la muerte de Stalin, en marzo de 1953, cambió ninguno de los fundamentos sobre los que continuaba funcionando el Estado partido. La estructura geopolítica leninista, animada por el objetivo geopolítico leninista, fue entregada intacta por los sucesores de Stalin. Constantemente mantenidos a la par estaban el enrejado internacional de partidos comunistas locales modelados según el PECUS, la siempre activa subversión a través de las misiones diplomáticas y organizaciones de encubrimiento, la suposición ideológica de que en todas partes era posible provocar el derrocamiento final de la superestructura capitalista para así liberar al proletariado. En verdadero estilo leninista, nunca hubo ningún esfuerzo serio por hacer una hábil penetración cultural. Los esfuerzos soviéticos, hasta el advenimiento de Mikhail Gorbachev, fomentaban las organizaciones y movimientos de relaciones culturales. Pero nunca se concibió ninguna en cierta posición de liderazgo. En propaganda, los soviéticos tenían mucho más éxito que el Occidente. Pero, en cuestiones de sustancia, fracasaban miserablemente. Nunca hubo la más ligera señal de un genuino levantamiento proletario en ningún país, solo la falsa imposición de la dominación soviética por medio del engaño, el asesinato, la amenaza y la inversión militar. Solo alguien como Karol Wojtyla, en la posición que ocupaba como cardenal arzobispo de Cracovia, en la línea del frente del imperio estalinista, entre sus polacos y otros eslavos, podía oler la podredumbre en la madera de ese imperio, y podía confiadamente predecir, allá a mediados de los años 70, que nada puede asegurar la continuación durante mucho tiempo de un sistema que se está comiendo sus propias entrañas. Cuando murió el siniestro Yuri Andropov, en febrero de 1984, los hombres amontonados alrededor de la mesa del Politburo en el Kremlin estaban comenzando a darse cuenta que el tiempo no estaba de su parte, que el odiado mundo capitalista se estaba volviendo más fuerte, que en el exterior había un nuevo espíritu, incluso entre sus naciones cautivas dentro de la URSS y fuera de sus fronteras, y que el coloso del este china comunista, estaba desarrollando músculos de aspecto peligroso. Habría un corto reinado del ya enfermo Konstantin Ustinovich Chernenko, realmente, un interregno. Porque en medio de ellos, desde 1980, estaba este activo Mikhail Gorbachev, de pies ligeros, que ya sustituía Andropovich Chernenko. Su ortodoxia en el partido estaba por encima de toda sospecha. Se le reconocían soberbias capacidades administrativas. Bajo esos títulos de práctica economía doméstica, en las mentes de sus colegas del Politburo no se registraba ninguna duda. Pero, ¿qué pasaba con su constante hablar sobre una reestructuración de la economía marxista? Y sus propuestas sobre una nueva misión, una misión completamente nueva para el Estado partido, que implicaba una forma enteramente nueva de penetrar al ya floreciente globalismo de las naciones capitalistas. ¿Qué insinuaba con la separación de subrogados inútiles? La renovación de la estructura gubernamental de la propia URSS. Los lazos históricos entre Alemania y la Unión Soviética, los pueblos germanos y los pueblos rusos. Les había declarado a sus colegas que nada, en los últimos 70 años de la revolución, nos ha preparado, en términos de cómo hemos practicado el leninismo, para manejar el nuevo globalismo. Finalmente, con su estilo práctico, esos colegas se rendirían a la importuna pasión que este hombre comparativamente joven había traído a sus pensativas discusiones. Lo invistieron con toda la autoridad sobre el Estado partido en marzo de 1985. Pero lo más probable es que ninguno de ellos, o no, al menos la mayoría de ellos, haya ahondado jamás, seriamente, en los escritos y teorías de Antonio Gramsci. Sus cuadernos de prisión, con su decisivo análisis del leninismo, eran los libros de texto de su nuevo secretario general. CAPÍTULO XIII ANTONIO GRAMSCI, LA SOMBRA DE ORIENTE Y OCCIDENTE Cuando el Papa Juan Pablo II calcula las fuerzas más importantes que están contra él y su iglesia en el juego final del milenio, en su opinión, la fuerza geopolítica del comunismo mundial dirigido por los soviéticos a fin del siglo XX, se apoya sobre las contribuciones de un hombre, quien ocupa un segundo lugar sólo después de Marx y Lenin. Los acontecimientos históricos que han estado tomando ímpetu desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, y que han alcanzado un punto de fiebre eufórica al iniciarse los 90, han demostrado que Antonio Gramsci es el más exitoso de todos los intérpretes de Karl Marx. Los comunistas italianos han reconocido a Gramsci, desde hace tiempo, como el auténtico fundador, teórico y estratega del único éxito de su partido en el Occidente. Pero esa no es la base del juicio de Juan Pablo. Más bien, el Papa considera que las mayores contribuciones de Gramsci son tres. Su incisiva crítica del leninismo clásico. Su exitoso proyecto para la reforma de ese leninismo, que ahora ha conquistado al mundo. Y su exacta predicción del error cardinal que cometerían las democracias occidentales en su confrontación con el comunismo gramsciano y con su propio futuro. Las contribuciones de Antonio Gramsci han sobrevivido al hombre medio siglo. Y, aunque Moscú ha sido parco en sus elogios a él, permanece el hecho de que la fórmula política que Gramsci ideó ha hecho mucho más que el leninismo clásico, y, por cierto, más que el estalinismo, para extender el marxismo a través del Occidente capitalista. Todo lo que les ha sucedido tanto a las potencias capitalistas como comunistas desde 1945, y más dramáticamente desde 1985, ha justificado completamente el juicio de este auténtico genio marxista de la Galería de Héroes del Comunismo. Hablando en lo personal, Antonio Gramsci no fue el más afortunado de los hombres. Pero probablemente fue uno de los más tenaces. Nació en la aldea de Hales en la isla de Cerdeña en 1891. Como para cualquier sardo el único camino ascendente es el camino hacia afuera, Gramsci partió hacia la Italia continental, donde estudió filosofía e historia en la Universidad de Turín. En 1913 era miembro del Partido Socialista Italiano. En 1919 fundó un periódico, cuyo nombre solo, Lordine Nuovo, El Nuevo Orden, daba clara indicación de la orientación de su mente y del hecho de que, como Lenin, era un visionario como un ejecutor de hechos. En 1921, en asociación con Palmiro Togliatti, Gramsci fundó el Partido Comunista Italiano. Sin embargo, al año siguiente, Benito Mussolini, rechoncho, de espaldas anchas, cara chupada, de 40 años, llegó al poder. Como un sapo que ha estado pasando por Príncipe, el que una vez fue un socialista italiano se convirtió en un dictador fascista. Italia se transformó en una nación fascista. Y Gramsci despegó hacia lo que sin duda esperaba que sería el refugio más seguro de la URSS de Lenin. Marxista como era, y tan plenamente convencido como Lenin de que había una fuerza completamente innata en la humanidad que la impulsaba como un todo hacia el ideal marxista del paraíso de los trabajadores, Gramsci estaba demasiado consciente de los hechos de la historia y de la vida como para aceptar otras suposiciones básicas y gratuitas hechas por Marx, y aceptadas sin cuestionamientos por Lenin. En primer lugar, Marx y Lenin insistían en que a través del mundo entero, la sociedad humana estaba dividida en dos campos opuestos, la amplia estructura de la gran masa del pueblo, los trabajadores del mundo, y la injustamente creada superestructura del capitalismo opresivo. Gramsci sabía que era de otra manera. Entendía la naturaleza de la cultura cristiana, que él veía todavía vibrante y floreciente en las vidas de las personas que estaban a su alrededor. El cristianismo no sólo señalaba incesantemente a una fuerza divina más allá de la humanidad, una fuerza exterior y superior al cosmos material. El cristianismo también era el patrimonio espiritual e intelectual que tenían en común los pobres campesinos de su nativa Ales, los trabajadores de las fábricas de Milán, los profesores que le habían enseñado en la Universidad de Turín y el Papa en su esplendor romano. Gramsci mismo rechazaba el cristianismo y todas sus pretensiones trascendentes. Sabía que Mussolini era el último en una larga lista de líderes que habían abusado de él. Sabía que los campesinos sardos y las clases trabajadoras milanesas acusaban rápidamente a las clases superiores de utilizarlo. Sabía que los catedráticos universitarios podían menospreciarlo. Y sabía que estaba bajo ataques desde muchos ángulos. De todos modos, sabía que la cultura cristiana existía. De hecho, era mucho más real que la todavía inexistente revolución proletaria. Además, como religión, la atracción y el poder del cristianismo no podían negarse. Porque esa era la fuerza que ligaba a todas las clases, campesinos y trabajadores y príncipes y sacerdotes y papas y además todo el resto, en una única cultura, homogénea. Era una cultura específicamente cristiana, en la que los hombres y mujeres individuales comprendían que las cosas más importantes acerca de la vida humana trascendían las condiciones materiales en las que ellos transcurrían sus vidas mortales. Cierto, en la Rusia zarista en la que habían sido criados Lenin y Stalin, hubo una superestructura opresiva, el zar, la aristocracia y la iglesia ortodoxa rusa, que había permanecido en oposición a la masa de ciudadanos. Pero hasta en condiciones tan maduras como esas, no había habido tal revolución proletaria como la que Marx y Lenin habían predicho. Quizá Lenin y Stalin y el resto del partido bolchevique estaban preparados para fingir que había sido de otro modo. Y quizá el resto del mundo estaba preparado para aceptar su gran mentira. Pero no Gramsci. Para él, un golpe de estado no era una revolución. Y para él, las masas rusas, a quienes describía desdeñosamente como primitivas y serviles, en todo caso no tenían importancia. Gramsci estaba de acuerdo en que la gran masa de la población mundial estaba compuesta por trabajadores. Eso era un hecho simple. Sin embargo, lo que llegó a ser claro para él, fue que en ninguna parte los trabajadores del mundo se veían a sí mismos separados de las clases dirigentes por un abismo ideológico, y especialmente no en la Europa cristiana. Y si eso era cierto, argumentaba Gramsci, entonces Marx y Lenin tenían que estar equivocados en otras de sus suposiciones fundamentales, nunca habría un glorioso levantamiento del proletariado. No habría un derrocamiento violento, inspirado por el marxismo, de la superestructura dirigente por parte de las subclases trabajadoras. ¿Por qué no importaba cuán oprimida estuvieran la estructura de las clases trabajadoras no estaba definida por su miseria o por su opresión, sino por su fe cristiana y su cultura cristiana? Realista como era Gramsci comprendía que estaba golpeando su cabeza marxista con la fuerte pared milenaria, la omnipresente cultura con la que el cristianismo había construido, alojado, defendido y reforzado su fe. La insistencia marxista en que todo lo valioso de la vida estaba dentro de la humanidad, que era inmanente a la humanidad y a su condición terrena, era impotente contra tal bastión. Si Gramsci hubiera necesitado alguna confirmación concreta de que su análisis de la situación era el correcto, y no el de Lenin, esa confirmación llegó en 1923, hacia el final de su exilio en la Unión Soviética. Ese año, la revolución proletaria que Lenin había esperado en Alemania, murió en las urnas de votos y en las calles de Berlín. Sin duda, la crítica de Gramsci también resultaba cierta en China, donde toda la cuidadosa trama de Lenin para la revolución proletaria llegó a su propio y catastrófico fin. Quizá Mikhail Borodin cargó con la culpa oficial por ese fracaso cuando, como el principal arquitecto del esfuerzo hecho allá, fue traído de regreso y ejecutado. Pero Gramsci estaba convencido de que ni Alemania ni China ni ningún otro país, especialmente, ningún país europeo, satisfacía la fórmula simplista marxista-leninista de una vasta, informe estructura de las masas que se percibían a sí mismas como fundamentalmente diferentes de una superestructura pequeña, ajena. Gramsci todavía alimentaba la convicción leninista de que tendría lugar el nacimiento final del paraíso de los trabajadores. Pero sabía que el camino hacia esa cumbre de la felicidad humana tendría que ser completamente diferente del concepto leninista de la revolución armada y violenta. Sabía que tendría que haber otro proceso, tal como resultaron las cosas, el fracaso de los esfuerzos de Lenin en Alemania y en China no sólo confirmaron a Gramsci en sus convicciones, también quería decir que se le estaba acabando el tiempo en la Unión Soviética. En todo caso, su punto de vista no era completamente popular en Moscú. Su desgracia había sido haber llegado a la Unión Soviética a la hora del ocaso de Lenin, el genio glorioso del comunismo. Ahora, con Josef Stalin a cargo del Comité Central como secretario general del PECUS, y con la democracia interna del partido volviéndose algo cada vez más frágil y peligroso, en el mejor de los casos, Gramsci probablemente hubiera terminado en la infame prisión de Lubyanka, donde hubiera sido torturado para que confesara su desviación y luego ejecutado. En esas circunstancias, Gramsci volvió sus ojos de nuevo a su patria. Gran enemigo para los ideales de Gramsci como era Mussolini y su fascismo, el ya impresionante control de Stalin sobre la maquinaria del partido en Moscú dejaría a Gramsci sin aliados en la URSS. Italia, por lo menos, sería la mejor de dos malas opciones. Una vez que regresó, las cosas fueron bastante bien durante un corto tiempo. Gramsci fue elegido para la Cámara de Diputados italiana en 1924. Como jefe de una fracción comunista de 19 hombres en el Parlamento italiano, sin embargo, se convirtió rápidamente en un peligro para el régimen de Mussolini. Fue arrestado en 1926, y en 1928 un tribunal fascista lo sentenció a 22 años de prisión. Para aquella época, ya había convertido a los principales pensadores y líderes políticos comunistas italianos a su crítica del leninismo clásico y a su propia propuesta de reforma de ese leninismo. Pero por encima de eso, en una especie de continuo paraxismo de dedicación al marxismo, el prisionero Gramsci se pasó escribiendo los siguientes nueve años de su vida. Expresaba sus ideas en cualquier pedazo de papel al que podía echar mano. Cuando murió en 1937, a los 46 años, y contra todas las dificultades, había producido nueve volúmenes de material que señalaban el cambio para alcanzar un mundo marxista. Gramsci no vivió para presenciar la traición de Hitler a Stalin y el fracaso de otro plan más para la violenta revuelta proletaria. No vivió para ver la desgracia y muerte ignominiosa de su perseguidor fascista, Mussolini, a manos de los guerrilleros comunistas italianos. Tampoco vivió para ver siquiera los primeros signos de la justificación y de la victoria de sus ideas. De todas maneras, cuando se publicó el primer volumen de lo que había escrito en prisión, en 1947-10 años completos después de su muerte, la voz del profeta marxista, muerto hacía mucho tiempo, se convirtió en una realidad para la que el mundo en general no tenía una respuesta lista. Una realidad que perseguiría a Josef Stalin y a cada uno de sus sucesores hasta que Mijaf Gorbachev, quien al fin escuchó, tomaría finalmente la mano del fantasma de Gramsci y partiría por el camino marxista, leninista hacia el siglo XXI. La disposición de Gramsci a enfrentar el hecho de que la idea de una violenta revolución proletaria mundial estaba fracasada desde el inicio, le permitió repensar y reaplicar la más poderosa de las ideas de sus predecesores marxistas. ¿Por qué nunca perdió la fe en el ideal final, comunista y marxista del paraíso de los trabajadores? Simplemente leyó sin lentes coloreados el texto filosófico básico que Marx había absorbido y tomado como propio. Y después aplicó el bisturí a lo que vio como los errores tanto de Marx cuanto de Lenin. Gramsci, intelectualmente, un producto de la sociedad católica romana de Italia, estaba mucho más avanzado que Hegel o Marx en su comprensión de la metafísica cristiana en general, del tomismo en particular, y de la riqueza de la herencia católica romana. Esa comprensión, y su propia mente insistentemente práctica, le permitió ser mucho más sofisticado y sutil en su interpretación de la filosofía dialéctica de la historia de Hegel de lo que había sido Marx. Un elemento clave del anteproyecto de Gramsci para la victoria global del marxismo, reposaba sobre la distinción de Hegel entre lo que era interior o inmanente al hombre y lo que el hombre consideraba que estaba afuera y por encima de él y de su mundo, una fuerza superior que trascendía las limitaciones de los individuos y los grupos, tanto grandes como pequeños. Lo inmanente. Lo trascendente. Para Gramsci, los dos estaban inevitablemente pareados y uncidos. Lo trascendente del marxismo, decía Gramsci, era el ideal utópico. Pero comprendía que si el marxismo no podía tocar la motivación trascendente actualmente aceptada como real por hombres y mujeres y grupos en la sociedad mayoritariamente cristiana que lo rodeaba a él, entonces los marxistas no podrían llegar a lo que hacía marchar a esos individuos y grupos, lo que los hacía pensar y actuar como lo hacían. No obstante, al mismo tiempo, y precisamente porque lo inmanente y lo trascendente están pareados, Gramsci aducía que, a menos que uno pueda tocar sistemáticamente lo que es inmanente e inmediato a los individuos, y a los grupos y a las sociedades, en sus vidas cotidianas, no se los puede convencer de luchar por ningún trascendente. En consecuencia, hasta donde Gramsci podía ver, el llamado de Marx y Lenin a imponer su trascendente por medio de la fuerza era una fútil contradicción para la lógica humana. No era una sorpresa que, aun en su época, el único estado marxista que existía fuera impuesto y mantenido por la fuerza y por políticas terroristas que duplicaban y hasta excedían las peores facetas del fascismo de Mussolini. Si el marxismo no encontraba una forma de cambiar esa fórmula, no tendría futuro. Gramsci insistía en que era esencial marxizar al hombre interior. Sólo cuando esto se hiciera uno podía plantear exitosamente la utopía del paraíso de los trabajadores ante sus ojos, para que fuera aceptada de manera pacífica y humanamente agradable, sin revolución o violencia o derramamiento de sangre. Aunque era profundamente crítico, Gramsci no tocó las ideas más fundamentales y motivadoras de Marx. Aceptaba totalmente la extraña visión utópica que es el canto de sirena de todos los verdaderos marxistas. La idea de que el capitalismo y los capitalistas deben ser eliminados, que nacerá una sociedad sin clases, y que esa sociedad será el paraíso de los sueños de Marx. Y estaba totalmente convencido de que la dimensión material de todo lo que hay en el universo, incluyendo a la humanidad, era la única. Mientras tanto, de Lenin, Gramsci absorbió dos contribuciones importantes y absolutamente prácticas. La primera era la visión extraordinariamente geopolítica de Lenin. La segunda era su invención, aún más extraordinariamente práctica, el Estado partido como el corazón operativo del marxismo geopolíticamente exitoso. ¿Por qué en el anteproyecto de Gramsci, la intrincada maquinaria internacional del partido de Lenin seguiría siendo la base para un partido comunista mundial bajo el control dominante del Comité Central del Pecus? De hecho, la creación organizativa de Lenin era la respuesta marxista ideal a la estructura global, centralmente dirigida, de la Iglesia Católica Romana. Gramsci decía que en lo que Marx y Lenin se habían equivocado era en la parte concerniente a una inmediata revolución proletaria. Sus hermanos socialistas italianos podían ver también como el que, en un país como Italia, y, para el caso, en España o Francia o Bélgica o Austria o América Latina, la tradición nacional de todas las clases era virtualmente consustancial en el catolicismo romano. En el mejor de los casos, la idea de una revolución proletaria en un clima semejante era impráctica, y, en el peor, podía ser contraproducente. Gramsci predecía que hasta los métodos de terror estalinista no podrían eliminar lo que él llamaba las fuerzas de la reacción burguesa. En cambio, advertía, esas fuerzas reaccionarias, la religión organizada, el establishment intelectual y académico, los círculos capitalistas y empresariales, todo sería comprimido por cualquier represión de ese tipo, convirtiéndose en densas corrientes de tradición, resistencia y resentimiento. Se volverían subversivos, sin duda, pero buscarían conversos en la estructura leninista. Esperarían que llegara su hora hasta que, en el momento oportuno, surgirían a la superficie, quebrando la unidad marxista y desgarrando las costuras de la estructura leninista. Gramsci comprendía que, una vez que eso ocurriera, los círculos capitalistas del exterior estarían esperando para meterse en la situación y explotarla para su propio beneficio, y en detrimento del ideal marxista-leninista del paraíso de los trabajadores final. Gramsci tenía un método mejor. Un anteproyecto más sutil para alcanzar la victoria marxista. Después de todo, no era ya la estructura geopolítica de Lenin, con mucho, una creación más brillante para fomentar una revolución cautelosa, según la forma en que piensa la gente, de lo que sería jamás para fomentar levantamientos sangrientos que, de cualquier modo, nunca se materializaban. Usar la estructura geopolítica de Lenin no para conquistar calles y ciudades, arguía Gramsci, usarla para conquistar la mente de la sociedad civil. Usarla para adquirir una hegemonía marxista sobre las mentes de las poblaciones que deben ganarse. Estaba claro que, si Gramsci iba a cambiar la perspectiva cultural común, lo primero tenía que ser cambiar la cara exterior del partido comunista. Para comenzar, los marxistas tendrían que abandonar todos los lemas leninistas. No serviría vociferar sobre la revolución y la distancia del proletariado y el paraíso de los trabajadores. En cambio, de acuerdo con Gramsci, los marxistas tendrían que exaltar ideas tales como consenso nacional y unidad nacional y pacificación nacional. Además, aconsejaba Gramsci, los marxistas alrededor del mundo tendrían que comportarse como ya se estaba comportando el PC en Italia. Tendrían que participar en los procesos democráticos prácticos y normalmente aceptados, en cabildeos y votaciones y toda la gama completa de la participación parlamentaria. Tendrían que comportarse en todos los aspectos, en la forma en que se comportaban los demócratas occidentales no sólo aceptando la existencia de varios partidos políticos, sino forjando alianzas con algunos y amistades con otros. De hecho, tendrían que defender el pluralismo. Y la herejía mayor de todas las herejías leninistas, los marxistas hasta tendrían que defender diferentes tipos de partidos comunistas en diferentes países. El comité central del PQ sería todavía el centro operativo del marxismo mundial, todavía dirigiría este nuevo estilo de revolución mundial por la penetración y la corrupción. Pero ningún partido comunista de ningún país fuera de la Unión Soviética estaría obligado a ser un clon del PQs. Encima de todo eso, los marxistas debían imitar, perfeccionar y entender los papeles ya inventados por Lenin y su experto en inteligencia, Félix Dzerzinski, para los brazos exteriores de la Checa y las organizaciones que la sucedieron. En otras palabras, debían unirse a cualesquiera causas liberadoras que pudieran aparecer en diferentes países y culturas como movimientos populares, sin importar lo diferentes que pudieran ser inicialmente esos movimientos del marxismo o entre sí. Los marxistas debían sumarse a las mujeres, a los pobres, a aquellos que encontraran opresivas ciertas leyes civiles. Debían adoptar diferentes tácticas para diferentes culturas y subculturas. Jamás debían mostrar un rostro inapropiado. Y, de esta manera, debían entrar en toda actividad civil, cultural y política en todas las naciones, fermentándolas pacientemente a todas, tan profundamente como la levadura fermenta el pan. Ni siquiera un anteproyecto tan penetrante como ese funcionaría al final, sin embargo, a menos que Gramsci pudiera alcanzar con éxito al mayor enemigo del marxismo. Si había alguna verdadera superestructura que tenía que ser eliminada, era el cristianismo que había creado y que todavía impregnaba a la cultura occidental en todas sus formas, actividades y expresiones. Este ataque debía ser fuerte en todas partes, por supuesto, pero particularmente en el sur de Europa y en América Latina, donde el catolicismo romano guiaba más profundamente el pensamiento y las acciones de la generalidad de las poblaciones. Para este propósito, Gramsci sentía que el momento era bastante bueno, porque aunque el cristianismo aparecía fuerte en la superficie, durante algún tiempo había sido debilitado por incesantes ataques contra sus enseñanzas y su unidad estructural. Fiel a su anteproyecto general para la acción, por lo tanto, la idea de Gramsci era que la acción marxista debía ser unitaria contra lo que él veía como el débil remanente del cristianismo. Y por un ataque unitario, Gramsci quería decir que los marxistas debían cambiar la mente residualmente cristiana. Necesitaba alterar esa mente, convertirla en su opuesto en todos sus detalles, de manera que se convirtiera no simplemente en una mente no cristiana, sino en una mente anticristiana. En los términos más prácticos, necesitaba conseguir individuos y grupos en todas las clases y etapas de la vida, para pensar sobre los problemas de la vida sin referencia a lo trascendente cristiano, sin referencia a Dios y a las leyes de Dios. Necesitaba que reaccionaran con antipatía y con positiva oposición a cualquier introducción de ideales cristianos o de lo trascendente cristiano en el tratamiento y solución de los problemas de la vida moderna. Había que lograr eso, no había duda. Porque Gramsci era un marxista completo. Y la esencia fundamental del marxismo, la piedra angular del ideal marxista de un paraíso en este mundo como cima de la existencia humana, es que no hay nada más allá de la materia de este universo. No hay nada en existencia que trascienda al hombre, a su organismo material dentro de su ambiente material. Por lo tanto, era un hecho puro y simple que el residuo de trascendentalismo cristiano en el mundo tenía que ser reemplazado con el inmanentismo genuinamente marxista. También era obvio que tales metas, como la mayor parte del anteproyecto de Gramsci, tenían que ser perseguidas por medio de una revolución tranquila y anónima. No servirían levantamientos armados y sangrientos. No alcanzarían la victoria las confrontaciones belicosas. Más bien, todo debía hacerse en nombre de la dignidad y derechos del hombre, y en nombre de su autonomía y libertad con respecto a las restricciones exteriores. Con respecto a los reclamos y restricciones del cristianismo, sobre todo. Logren eso, decía Gramsci, y tendrán establecida una verdadera hegemonía, libremente adoptada, sobre el pensamiento civil y político de todos los países anteriormente cristianos. Hagan eso, prometía, y en esencia habrán marxizado al Occidente. Entonces seguirá el paso final, la marxización de la política de la propia vida. Todas las clases serán una clase. Todas las mentes serán mentes proletarias. Se habrá llegado al paraíso terrenal. La ejecución práctica de la fórmula de Gramsci para alcanzar el éxito marxista avanzó a tropezones. Como era predecible, le parecía a Stalin, y a los estalinistas de todas partes, que un programa como el que Gramsci había diseñado para sus hermanos socialistas italianos y que defendía tan persuasivamente en sus escritos, era una amenaza para los principios más fundamentales del leninismo. Había solamente un partido comunista principal, el Pecus. Y la función de todos los demás partidos comunistas era marchar detrás del Pecus para fomentar la revolución proletaria violenta en todo el mundo. Además, la fórmula de Gramsci para permitir formas variadas de comunismo, condicionadas por la situación de cada país y, por lo tanto, diferentes del comunismo soviético, se enfrentaba directamente contra la insistencia estalinista sobre el control y la preeminencia personal total. De todos modos, mientras las ideas básicas de Gramsci eran repudiadas por Moscú, comenzaron a abrirse paso en las operaciones prácticas en el campo, en todo el mundo. Con el tiempo, hubo un acercamiento gradual, aunque no explícito, entre el proceso leninista oficial y el proceso puesto en movimiento con la expansión de las ideas de Gramsci. Ya a fines de los años 40 y a comienzos de los 50, algunos comenzaron a entender que el sigiloso proceso de revolución por infiltración que el difunto Sardo les había legado, era exactamente el medio para extender el marxismo-leninismo en el mundo. La sabiduría táctica de Gramsci se volvió cada vez más evidente en su éxito. Los principios que él había establecido, especialmente su principio del comunismo ajustado para adecuarse a las condiciones y situaciones que variaban de país a país, dieron nacimiento a principios de los 50 a lo que llegó a llamarse el eurocomunismo. Por cierto, mientras su proceso se afianzaba en un número creciente de países de Europa Occidental, la pulga de Gramsci picó también a países satélites orientales tales como Albania y Yugoslavia, porque encontraban en Gramsci una justificación y un combustible adicional para su continua negativa a moverse en formación cerrada en la órbita stalinista. No es sorprendente que la oposición de Stalin al espectro de Gramsci aumentara durante esos años. Pero, con su propia oposición, Stalin demostraba que su difunto adversario marxista tenía razón en otras de sus profecías. ¿Por qué Gramsci había predicho con exactitud la reacción del Occidente? Ante cualquier avance abierto del leninismo, aun tal como lo había conocido en los 30. La respuesta del Occidente a las estridentes políticas oficiales de Stalin en la posguerra, en los 40, fue tender la mano hacia la defensa de las armas militares y de la provisión económica. El plan Marshal fue propuesto y ejecutado para revivir a la Europa Occidental. Se crearon la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, y la SEATO, Organización del Tratado del Sudeste de Asia. Las naciones occidentales patrullaban los puntos estratégicos de estrangulamiento de las avenidas comerciales en los océanos del mundo, y refinaron extensamente sus propias operaciones de contrainteligencia. Mientras tanto, dentro de sus propias fronteras, las diferentes naciones occidentales iniciaron sus propias y amplias estructuras de bienestar social, como una respuesta a las necesidades económicas de sus varias poblaciones. Pero al fin se le estaba acabando el tiempo a Stalin. A pesar de sus décadas de desenfreno entre la sangre y el horror, y gracias a los primeros comienzos del éxito de las políticas de Gramsci, en el momento en que Stalin murió, a las horas 9 y 50 pm del 5 de marzo de 1953, el eurocomunismo era un hecho irreversible de la vida. De manera importante, la historia del Este y el Oeste durante los mandatos de los cuatro secretarios generales que siguieron a Stalin en Laurs Nikita Khrushchev, 1953-64, Leonid Brezhnev, 1964-82, Yuri Andropov, 1982-1984, y Konstantin Chernenko, 1984-85, es la historia de la exitosa persecución de ambos lados de la Guerra Fría por parte del fantasma de Antonio Gramsci. Desaparecido Stalin, los expertos profesionales de la contrainteligencia del Estado-Partido de la Unión Soviética fueron los primeros en reconocer oficialmente la verdad de la predicción de Gramsci, de que, siguiendo la política leninista y stalinista de fomentar en el exterior la revolución violenta, no podían crear la revolución proletaria en las mentes y en las vidas de las poblaciones capitalistas. Y fueron los primeros en comprender que, en el anteproyecto de Gramsci, habían tropezado con la fórmula de contrainteligencia por excelencia. Sabían que él le había proporcionado a los soviéticos del Kremlin lo que podría describirse, en apropiada jerga de la KGB como el ejercicio de engaño de mayor alcance que jamás ejecutara el Estado-Partido, un ejercicio ya perfectamente adecuado a la estructura internacional que había creado Lenin. Los expertos profesionales de inteligencia han detallado las diversas fases de esa operación de la contrainteligencia soviética durante los años siguientes a la muerte de Stalin. Tal como lo plantea Jondziak, tuvo que desarrollarse todo un nuevo vocabulario de inteligencia para cubrir la intrincada actividad inspirada por el mandato de Gramsci. Como lo expresa Dziak, era un estilizado vocabulario operativo, ruso y soviético, usado en la integración de actividades operativas de seguridad de diversa condición. Hasta un vocabulario parcial de ese nuevo léxico es instructivo, medidas activas, activnidiemero prillatilla, desinformación, desinformatsilla, y engaño militar, maskirovka, estaban brillantemente combinados, combinatsilla, para provocar precisamente las reacciones que se deseaban del Occidente. Agentes soviéticos entrenados y experimentados en el terreno, se burlaron de Occidente con sus juegos calculados, destinados a conseguir el consentimiento a su propio engaño por parte de los principales blancos políticos, educativos, burocráticos y editoriales. Todo el campo de juego estaba enmarañado con las complejidades de la provocación, provocatsilla, penetración, pronicnovenille, fabricación, fabricatsilla, diversión, diversilla, trabajo clandestino, conspiratsilla, mortales asuntos húmedos, mccriedela, acción directa, activnidieacti, y por una combinación de todas esas tácticas, y más. Aunque había predicho todo, podría haber dejado pasmada hasta a la mente de Gramsci el ver el grado hasta el que los gobiernos y los individuos del Occidente cristiano, capitalista, respondían a su revolución anónima con su consentimiento y su franca cooperación con el propósito soviético concerniente a ellos. Las cosas se vieron muy favorecidas cuando, en el tradicional estilo soviético, Nikita Khrushchev puso directamente sobre la cabeza de Stalin la culpa de todos los problemas que había experimentado el mundo con el Estado Partido Soviético. Habiendo llegado a la silla del secretario general en 1953, Khrushchev había consolidado su poder para 1956. En el Congreso del Partido de Moscú de ese año, pronunció un duro discurso en el que denunció a Stalin por sus crímenes inenarrables, repudió el culto a la personalidad de Stalin y envió a tumbos a la total desgracia al georgiano milagroso, postumamente. Quizá en tres años más, alrededor de 1959, el engaño militar estratégico, Maskirovka y todas las diferentes formas de engaño político estratégico inspiradas en la fórmula brillantemente solapada de Gramsci, se habían centralizado organizativamente en los procesos burocráticos del Estado, Partido Soviético. Por esa época, Mikhail Gorbachev, de 28 años, ya un veterano del Komsomol, se había graduado en la universidad y había llamado la atención del guardián doctrinal del Pekús, el entonces todopoderoso Mikhail Suslov. Tanto Gorbachev como Suslov comprendían y valoraban la nueva preocupación soviética con lo que Hondziak llama complejas operación análogas a jugadas de ajedrez. Ahora se veía como la cima de la contrainteligencia la realización de variadas empresas operativas en momentos y lugares diferentes, para intensificar los resultados operativos generales, nuevamente en palabras de Dziak. Puede que ese lenguaje no suene romántico. Pero era el sueño de Gramsci volviéndose realidad. La penetración incruenta del Occidente por medio de su revolución marxista clandestina y no violenta había comenzado. No que todo fuera sencillo, ni siquiera entonces. Resultó que Nikita Hrushchev no estaba completamente decidido en su preferencia de las políticas de Gramsci por encima de las de Stalin. Pareció necesaria la crisis de los misiles cubanos de 1962 para convencerlo, de una vez para siempre, de que los capitalistas, los norteamericanos en este caso, cuando se los empujara contra la pared en una confrontación abierta, pelearían, aunque eso significara una guerra nuclear. Otro punto a favor del juicio de Gramsci. Aunque la crisis cubana dejó en claro que la resistencia militar y económica de Occidente al marxismo-leninismo era seria y estaba bien concentrada, seguía siendo cierto que todo el campo de la cultura occidental, y todos los lugares donde se elabora y difunde la cultura, no podían ser protegidos. Los blancos favoritos de Gramsci, las instalaciones educativas desde la escuela primaria hasta la universidad, por ejemplo, los medios, los partidos y estructuras políticas, hasta la unidad familiar, estaban todos gordos, contentos y completamente abiertos a la penetración sistemática y profesional marxista. En consecuencia, hacia el fin de la era Hrushchev, el proceso gramsciano había sido plenamente integrado al proceso leninista oficial. El fantasma de Gramsci había ganado en Moscú la guerra política que Gramsci, el hombre, había perdido en 1923. Junto a sus análisis y predicciones exactos, las expectativas de Lenin y Stalin se veían como habladurías y sus políticas parecían mastodónticas. Bajo Leonid Brezhnev, quien sucedió a Hrushchev como secretario general del Pecus en 1964, el impulso oficial del leninismo modificado estaba concentrado en dos políticas principales. La primera, la penetración total de la inteligencia occidental, no presentaba gran dificultad para los soviéticos. La segunda, la insistencia en que la URSS fuera aceptada, con defectos y todo, según la expresión de la época, como una potencia mundial legalmente constituida y plenamente legítima, tomó un cierto tiempo para echarse a andar. La primera política avanzaba constantemente gracias a la KGB con su operación de contrainteligencia asombrosamente profesional, que penetraba con éxito los campos militar, científico e industrial en todo Occidente. Recién ahora los expertos occidentales vienen a calcular el número de contactos profundos que fueron activados durante los años 60, la red de topos latentes ideada 40 años antes por Lenin como parte fundamental de su estructura global. Y después estaban todos aquellos otros quienes no eran exactamente topos, pero que habían sido tan inteligente y profundamente comprometidos, de una forma u otra, por la KGB, que se podía pedir su cooperación a voluntad, como otros tantos importantes pagares. Esta faceta de la política de inteligencia de Brezhnev permitió que la URSS mantuviera el ritmo con Occidente en los avances militares, científicos y espaciales. Pero dejó las masas de los pueblos de Occidente sin tocar, en su mayoría. La segunda parte de la política de Brezhnev, su empuje para lograr la total aceptación de la URSS en el Occidente capitalista, se encargó del problema como una aplanadora. Y debió su éxito al proceso que había creado Gramsci. Esa política recibió un nombre. Se le llamó la doctrina Brezhnev. Y su significado no pudo haber sido más claro, tal como se desarrolló durante las presidencias de Richard Majestad Nixon y Gerald Reverendo Ford. Ahora pertenecían a la Unión Soviética todos los pueblos y territorios que la URSS había adquirido, ya fuese por conquista militar, o por sabotaje y subterfugios políticos, o faltando a la palabra dada a sus aliados de la Segunda Guerra Mundial contra Hitler. Más aún, la Unión Soviética podía recurrir a las armas y a la invasión, si era necesario, para hacer valer su derecho a esos territorios. El significado de lo que fue cortésmente llamado detente entre este y oeste durante los periodos de Nixon y de Ford, se resumía precisa y exactamente en la así llamada doctrina Brezhnev. En 1975, Occidente aceptó plena y oficialmente la política soviética de la detente. En la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa, 35 naciones firmaron el acta final de los acuerdos de Helsinki, por la que el Occidente estaba de acuerdo en fingir que la URSS tenía un derecho legal a todos esos territorios y pueblos que había adquirido. No sólo había funcionado la detente, había funcionado según los términos de Gramsci. A pesar de sus mentiras, sus excesos, sus métodos terroristas, sus políticas genocidas y su continua existencia como el único estado de contrainteligencia en el mundo, la Unión Soviética era un miembro respetable de la Sociedad de las Naciones. Ahí estaba escrito, como una nación que respetaba y observaba los derechos de los hombres descritos en la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y especificados en los pactos de Helsinki, los soviéticos habían alcanzado la cima de la aceptación internacional. Sin embargo, siguiendo el anteproyecto de Gramsci, difícilmente ese era el fin de la cuestión. Más bien, era más parecido a un nuevo comienzo. Porque ahora la URSS estaba en posición de adoptar la actitud, con toda seriedad, de una potencia mundial normalmente reglamentada, mientras que la actividad de contrainteligencia del Estado Partido, ese primer brazo de la política dual de Brezhnev, redoblaba sus esfuerzos operativos. Claramente, había llegado el momento de continuar, con mortal seriedad, con la marxización de la mente de la cultura occidental. ¿Por qué, siguiendo la guía de Gramsci, el largo empleo de la máquina geopolítica laberíntica de Lenin por parte de la KGB, finalmente había dado resultado? En Helsinki, Occidente había mostrado que estaba fermentado hasta el punto de cooperar de buen grado en su propia conversión final. Durante todos esos años, no se había olvidado que el más antiguo y formidable enemigo del marxismo cultural y político era la Iglesia Católica Romana Mundial. Ni la doctrina Brezhnev ni la de Tente ni Helsinki cambiaban eso. La primera apertura por la que en realidad la Iglesia Católica Romana se convirtió en el instrumento más útil de todos para la penetración gramsciana de la cultura occidental, se presentó sorpresivamente cuando Nikita Khrushchev todavía estaba dirigiendo las cosas en la Unión Soviética. En el otoño de 1958, fue electo al papado como Juan XXIII el sonriente, rechoncho y pequeño cardenal cuyos ascendientes eran campesinos de Bérgamo, Ángelo Giuseppe Roncalli. En un periodo de tres meses después de su elección, el Papa Juan asombró a su jerarquía católica y al mundo entero con el anuncio de que convocaría el XXI Concilio Ecuménico en los 2000 años de historia de la Iglesia Católica. El segundo concilio Vaticano. Con ese anuncio, llegó una especie de tregua no declarada en la profunda y profesional enemistad que mantenían desde hacía tiempo el Vaticano y la Iglesia contra el marxismo y la Unión Soviética. Durante todas las décadas desde el golpe de estado de Lenin de 1917, y hasta el papado del Papa Pío XII, la Unión Soviética y su marxismo fueron considerados y descritos como el enemigo del catolicismo y el semillero del anticristo. Sin embargo, durante los tres años de preparación del concilio que siguieron a su anuncio inicial, el Papa Juan invirtió esa política por primera vez. Porque uno de sus principales objetivos era convencer a Nikita Khrushchev de que permitiera a dos clérigos rusos ortodoxos, de la URSS, asistir como observadores a su concilio de Roma. La idea del Papa era mucho más abierta que el solapado anteproyecto de Gramsci para la penetración cultural, y era mucho más benigna, también. La idea del pontífice al convocar al concilio era que el Espíritu Santo inspirara en todos los que asistieran un renovado vigor de la fe y un renovado evangelismo en todo el mundo, y quería incluir a la Unión Soviética en esa renovación. El Papa Juan pagó más de un alto precio por el acuerdo de Khrushchev para enviar a esos dos clérigos soviéticos como observadores. Y un precio fue la apertura de la primera brecha seria en el bastión católico contra el comunismo. ¿Por qué, ante la insistencia de Khrushchev, el pontífice aceptó secretamente que su futuro concilio no emitiría una condena del marxismo ni del Estado comunista? Esa aceptación fue una concesión papal enorme, porque precisamente tales condenas habían sido siempre incluidas como cosa corriente en cualquier comentario vaticano o católico romano sobre el mundo en general. Y el alcance del Vaticano II, como fue rápidamente llamado al concilio, tenía ciertamente la intención de incluir al mundo en general. Otro precio que el Papa Juan pagó, tomó la forma de una profunda desilusión de millones de fieles y expectantes católicos alrededor del mundo, por lo que ellos llegaron a ver como otra brecha en el baluarte católico anticomunista. Una fuerte tradición de la Iglesia decía que si, en el año 1960, el Papa reinante efectuaba un acto público consagrando a la Unión Soviética a la protección de la Virgen María, la URSS se convertiría de su firme ateísmo oficial, y seguiría un largo periodo de paz mundial. Tal como resultó, Juan XXIII era ese Papa. Pero en esas circunstancias, sintió que efectuar un acto tan público sería declarar nuevamente la guerra contra la Unión Soviética de Khrushchev, calificándolo de nuevo, y en un escenario internacional, como nido de ateos. «Este paso no es para nuestro tiempo», observó privadamente el Papa Juan, y archivó la propuesta. El Vaticano XI consistió en cuatro sesiones, y se extendió más de tres años, desde el otoño de 1962 hasta diciembre de 1965. Cuando terminó, Juan XXIII y Nikita Khrushchev estaban muertos. Y la historia de la Iglesia en los siguientes 25 años se convirtió en la historia de la secularización del catolicismo romano. Muy pronto después de que se reuniera la primera sesión del concilio, se amplió la brecha ya abierta por Juan a través de su acuerdo con Khrushchev. Más de 500 de los obispos asistentes, muchos más de los necesarios para tener el quórum requerido, propusieron que el concilio emitiera una condena del comunismo ateo y de su ideología. La propuesta fue invalidada unilateralmente por las autoridades vaticanas, así que nunca llegó a presentarse ante el concilio para una votación final. En su mayoría, las otras preocupaciones del concilio, tal como quedaron expresadas en los documentos que si llegaron a la votación, parecían suficientemente legítimas para el observador promedio, lo que es decir que parecían apropiadamente pastorales en su intención y propósito. En su examen del mundo contemporáneo, por ejemplo, que podría haber sido más pastoral para el concilio que destacar a los pobres y particularmente a los pobres del tercer mundo, como merecedores especiales de la atención de la Iglesia. El documento sobre la libertad religiosa les pareció un poco peligroso a algunos, declarando cómo lo hacía el principio de que todos debían estar libres de toda restricción en cuestiones religiosas, incluyendo la elección y la práctica de cualquier religión que uno quisiera escoger. No podía tomarse el significado de esto como que uno no necesitaba convertirse en católico romano para salvarse del fuego del infierno. Muchos lo han interpretado así, aún así, la moción fue aprobada, luego, también, estaba la curiosa cuestión del ecumenismo. Tradicionalmente, los términos ecumenismo y ecuménico se han referido exclusivamente a los cristianos, y específicamente a la cuestión de la reunificación entre las iglesias cristianas separadas. Antes del término de la cuarta sesión y final del Vaticano II presidida por el sucesor del Papa Juan, Paulo VI, algunos obispos y personal del Vaticano ya habían adoptado significados enteramente nuevos e innovadores para la idea de ecumenismo. El poderoso cardenal Bea, por ejemplo, era una figura destacada en el concilio y un consejero íntimo de Paulo VI, como lo había sido del Papa Juan. Bea era visto como la propia cabeza de lanza del Vaticano en lo que llegó a ser nada menos que una revolución ecuménica. El cardenal organizó reuniones ecuménicas que incluían no sólo a católicos romanos y protestantes, como de costumbre, sino también a judíos y musulmanes. A su tiempo, y sólo era lógico, budistas, sintoístas, animistas y un ahueste de otros grupos no cristianos y hasta norreligiosos encontrarían un lugar en el nuevo ecumenismo, escasa y ampliamente definido. En esas formas diferentes, a veces abiertas, a veces sin duda muy sutiles, se estaba ensanchando constantemente la brecha en lo que durante tanto tiempo había sido el bastión católico contra el comunismo. En diciembre de 1965, cuando el concilio terminó su sesión final, se habían colocado los cimientos para las transformaciones claves en la fe y en la práctica que seguirían después. Como papa reinante, Paulo VI pronunció un discurso de despedida a los obispos que partían del concilio, el 5 de diciembre. El discurso proporcionó el amplio paraguas filosófico y casi teológico bajo el cual estaría protegido el secularismo dentro de la Iglesia romana de la tormenta de protesta e indignación armada por los católicos tradicionales en los años siguientes al concilio. Mientras los fieles católicos estaban protestando, el mismo discurso fue usado por los herederos de Antonio Gramsci para inutilizar las disposiciones de la Organización Estructural Mundial de la Iglesia Católica Romana, tan elegantemente como querían. El papa Paulo VI les dijo a los obispos que partían, que su Iglesia había decidido optar, servir y ayudar al hombre a construir su hogar sobre esta tierra. El hombre con sus ideas y sus objetivos, el hombre con sus esperanzas y sus temores, el hombre en sus dificultades y sufrimientos. Esa era la pieza central del interés de la Iglesia, les dijo el pontífice a sus obispos. Tan claramente elaboró el papa sobre ese tema de la devoción de la Iglesia a favorecer los intereses humanos materiales, que el propio Gramsci no podría haber escrito un texto papal mejor para la secularización de las instituciones católicas romanas o para la descatolización de la jerarquía católica romana, del clero y de los fieles. A mediados de los años 60, entonces, con Brezhnev en la cúspide de la estructura geopolítica leninista, y con Paulo VI en la cúspide de la estructura yoreligiosa católica romana, parecía que el fantasma de Antonio Gramsci casi había triunfado. En Moscú, su doctrina de la revolución a través de la penetración disfrazada y clandestina de las poblaciones capitalistas, había salido gananciosa en la tres guerras políticas del liderazgo marxista-leninista. Y en Roma, el Concilio Vaticano II había entregado las helleaves de la fe milenaria de la Iglesia Católica, y de la cultura que durante mil años había sido la expresión viviente de esa fe. Lo que le sucedió a la Iglesia Católica Romana en las décadas siguientes al Concilio Vaticano II también le sucedió a la mayoría de las principales iglesias protestantes. Atravesaron al cristianismo nuevas herejías, claramente secularistas, teniendo como armadura las interpretaciones parciales y egoístas de la fórmula del Papa Paulo, y como justificación, la redacción vaga de los documentos producidos por los obispos del Vaticano II. La atención especial que los obispos habían deseado que prestara la Iglesia a la tribulación de los pobres del mundo se tradujo en algo llamado la opción preferente por los pobres, y que a su vez fue tomada como carta blanca para celebrar profundas alianzas políticas con socialistas y comunistas, incluyendo a grupos terroristas. El énfasis de Paulo VI sobre el interés humano se convirtió en la base para descartar el sacrificio, la plegaria, la fe y los sacramentos de la Iglesia como lemas de la esperanza en este mundo. Fueron reemplazados con la solidaridad humana, que se convirtió en el objetivo y pieza central del esfuerzo católico. El ecumenismo ya no era un intento por sanar los desgarramientos heréticos y cismáticos que durante siglos habían dividido a la única Iglesia que Cristo había fundado sobre el cargo central de la piedra de Simón Pedro. El ecumenismo no era un medio para una genuina curación, sino para eliminar diferencias de cualquier clase entre todos los creyentes cristianos y no creyentes. Eso encajaba perfectamente en el nuevo objetivo central de la solidaridad humana como la esperanza de la humanidad. La lucha fundamental en la que la Iglesia y todos los católicos estaban comprometidos ya no era la guerra personal entre Cristo como Salvador y Lucifer como adversario cósmico del Altísimo en la conquista de las almas de los hombres. La lucha ya no estaba en absoluto en el plano sobrenatural, en realidad. Estaba en las circunstancias materiales del tangible, sociopolítico aquí y ahora. Era la lucha de clases que Marx y Lenin habían propuesto como la única zona de combate valiosa para los humanos. Por lo tanto, la liberación ya no era la liberación del pecado y de sus horribles efectos. Era la lucha contra la opresión del gran capital y de las autoritarias potencias colonialistas de Occidente, particularmente de Estados Unidos como el archivillano de toda la historia humana. A los cinco años de haber terminado el Vaticano II, a comienzos de los 70, toda América Latina estaba inundada con una nueva teología la teología de la liberación, en la que el marxismo básico estaba inteligentemente engalanado con vocabulario cristiano y conceptos cristianos reelaborados. Libros escritos principalmente por sacerdotes católicos reclutados, junto con manuales políticos y de acción revolucionaria, saturaron el área volátil de América Latina, donde más de 367 millones de católicos incluían a los estratos más bajos y más pobres de la sociedad ese 90% de la población que no tenía esperanza concreta de ninguna mejoría económica para sí o para sus hijos. La teología de la liberación era un ejercicio perfectamente fiel de los principios de Gramsci. Podía lanzársele con la corrupción de unos relativamente pocos judas bien colocados. Pero se le podía dirigir hacia la cultura y la mentalidad de las masas. Despojaba a ambas de cualquier relación con lo trascendente cristiano. Encerraba tanto al individuo como a su cultura en el apretado abrazo de una meta que era totalmente inmanente, la lucha de clases para la liberación sociopolítica. Rápidamente, los ejes del control Vaticano y Papal fueron reemplazados por las demandas de la nueva teología, orientadas hacia la acción. Las órdenes religiosas más poderosas de la Iglesia romana, jesuitas, dominicos, franciscanos, marignoyistas, todas se comprometieron con la teología de la liberación. En Roma y en el campo mundial de sus apostolados, las políticas y las acciones de estas órdenes religiosas se convirtieron en la sabia del naciente coloso de la teología de la liberación. La corrupción de los mejores es la peor corrupción. No pasó mucho tiempo antes de que una mayoría de obispos diocesanos, no sólo en América Latina sino también en Europa y en Estados Unidos, fuera arrebatada por esta nueva teología de la liberación en este mundo. Contribuyó a todo el esfuerzo la cuidadosa e intrincada red de una nueva creación, extendida por las diócesis católicas, la comunidad básica. Compuesta esencialmente por católicos legos, cada comunidad básica decidía cómo orar, qué sacerdotes aceptar, qué obispos, si es que alguno, tendrían autoridad, qué tipo de liturgia tolerarían. Se consideraba secundaria, si no completamente superflua, toda referencia a la teología católica tradicional y a la autoridad central de Roma. Las comunidades básicas de América Latina, plagadas de teología de la liberación y abiertamente marxistas en su filosofía política, odiaban decididamente a Estados Unidos. Se adherían tenazmente a la Unión Soviética. Y preferían ferozmente la revolución violenta, la única nota no gramsciana en una adherencia por lo demás fiel a su anteproyecto. La acelerada difusión tanto de la teología de la liberación como de las comunidades básicas fue fomentada enormemente por varios factores. Pero entre los más importantes, estaba la cadena de comisiones de paz y justicia, sucursales, se podría decir, de la Comisión Central de Roma, que existía en todas las diócesis del mundo de la Iglesia romana. Su personal estaba compuesto mayoritariamente por clérigos, monjas y legos que ya eran marxistas convencidos, y se convirtieron en centros para la difusión de la nueva teología. Consumían los fondos vaticanos para pagar congresos, convenciones, viajes burocráticos y un aluvión de materiales impresos, todo lo cual se dirigía abiertamente a la reeducación de los fieles. Mientras tanto, en Estados Unidos y en Europa, los pobres eran demasiado pocos en número, estaban demasiado aislados y demasiado desinteresados como para servir como blanco fundamental de la oportunidad gramsciana. No importaba, porque en ambas áreas había seminarios mayores que ya eran antipapales en sus sentimientos y antitradicionales en su teología. Rápidamente entronizaron a la teología de la liberación como la nueva forma de pensar sobre todas las viejas cuestiones. La referencia a la teología católica y a las enseñanzas romanas ortodoxas salieron por la ventana. El proceso de secularización en las iglesias católica y protestantes progresó tan rápidamente y con tal energía que, tal como había previsto Gramsci, alimentó a otras corrientes de influencia antieclesiástica de Occidente. Esas eran corrientes que, aparentemente independientes de la influencia marxista, defendían una interpretación materialista de todos los sectores del pensamiento, investigación y acción humanos. En algún momento hacia el final de los 60, ya se había vuelto evidente para una minoría sorprendentemente coherente, que la solución técnica a los problemas de la sobrepoblación y de los crecientes costos de la vida podía residir solamente en la anticoncepción y el aborto. La tendencia aumentó rápidamente hasta considerar a esas soluciones como parte central de los derechos humanos básicos. Por supuesto, tenían que tomarse medidas legislativas para que tales medidas fueran declaradas oficialmente derechos humanos. Por consiguiente, la aprobación legislativa y la sanción en favor de la anticoncepción y el aborto fueron ampliamente propuestos en todo Occidente por partidos que no eran comunistas, movimientos que se habían convertido, por cierto, en extraños aliados. Sin embargo, la marea del secularismo no era totalmente legalista y legislativa. A medida que pasó el tiempo, el profesorado académico de Europa y de América, ya orgulloso de su posición en la vanguardia del pensamiento liberal y en la vanguardia política, se entregó con la mayor facilidad a la marea creciente de interpretaciones marxistas de la historia, de la ley, de la religión y de la investigación científica. El aspecto de la educación, en todo, desde genética hasta sociología y psicología, se había vuelto decididamente, y con frecuencia exclusivamente, materialista. Ahora todo parecía avanzar sobre el principio de que todos los interrogantes de la humanidad y todos los problemas de la vida humana tenían que ser resueltos sin ninguna mezcla con lo trascendente. Todo el significado de la vida humana y la respuesta a toda esperanza humana estaban contenidos dentro de los límites del mundo visible, tangible y material del aquí y ahora. Cuando Juan Pablo II se instaló en el Palacio Apostólico de Roma, como sucesor de Paulo VI y del breve reinado de Juan Pablo I, a fines de los 70 y comienzos de los 80, las muchas y variadas corrientes de la influencia materialista ya se habían desbordado, inundando el paisaje general de la cultura occidental. Odo parecía unirse en favor de Gramsci. Había diálogos y convenciones cristiano-marxistas por todas partes. La influencia del inequívocamente marxista y prosoviético Consejo Mundial de Iglesias penetraba por todos lados. Los principios tradicionales de la educación se derrumbaban en las escuelas católicas, desde el nivel primario hasta el universitario. La negativa de los obispos occidentales a insistir en la obediencia de los fieles a las leyes de la Iglesia sobre divorcio, aborto, anticoncepción y homosexualidad se convirtió en la regla, no en la excepción. En realidad, por todas partes había un ímpetu masivo letal, de acuerdo con los términos de Antonio Gramsci, contra la cultura católica y cristiana de las naciones occidentales. En realidad, cuando Juan Pablo II llegó al papado, ya no era ni siquiera un secreto que hasta las filas de clérigos del propio Vaticano habían sido afectadas profundamente. Por cierto, quizá la victoria más profunda del proceso gramsciano fue básicamente visible en la pasmosa confusión, ambigüedad y fluidez que ya eran las señales características de la reacción de Roma ante la rápida descatolización de la Iglesia, así como de los tratos del Vaticano con obispos que a veces declaraban abiertamente su independencia de la autoridad papal. El control papal y Vaticano habían sido eliminados efectivamente de la maquinaria yorreligiosa de la Iglesia católica romana hasta un alto grado. El Papa Juan Pablo no llegó de Polonia sin saberlo. Entendía mejor que la mayoría lo que le había sucedido a su Iglesia en Occidente. En realidad, probablemente era el único líder mundial importante, no comunista, que conocía la contribución que había hecho Antonio Gramsci al marxismo operativo en todo el mundo, y que comprendía tanto el turbio proceso que había defendido como la maquinaria leninista en la que ese proceso estaba ahora entronizado. Sin embargo, si Juan Pablo había esperado que en sus cinco viajes exhortaciones papales a América Latina podría poner un obstáculo en la lealtad de su clero de allí a la teología de la liberación, o de que podría recordarles a sus obispos y sus órdenes religiosas en la región sus votos de obediencia, fue defraudado en esas esperanzas. Ni las exhortaciones papales en público o en privado, ni las directivas de su Vaticano, causaron la menor diferencia sustancial en la situación que había allí. Por cierto, en 1987, las comunidades básicas prosoviéticas e inclinadas a la violencia, en América Latina sola, llegaban a más de 600.000. Por comparación, no había ni siquiera mil diócesis católicas romanas en Norte y Sudamérica sumadas, y prácticamente todas ellas eran por lo menos dudosas en su lealtad a Roma. Finalmente, hasta en países pertenecientes al centro territorial católico, como Italia y España, no había nada que se pusiera en el camino de la legalización del divorcio y de la liberación de todas las leyes y de las restricciones morales basadas en el cristianismo, incluyendo las más básicas y personales concernientes a la familia, la sexualidad y la pornografía. Inevitablemente, a medida que avanzaban los 80, las corrientes no marxistas de influencia fueron crecientemente, y hasta más rápidamente, afectadas por la penetración y la cooperación gramscianas. La cultura liberalizada de las naciones occidentales esencialmente convergió con el proceso de creciente secularización, coincidiendo libre y sólidamente en el nuevo principio de que toda la vida, las actividades y las esperanzas de la humanidad descansaban en las estructuras sólidas de este mundo solo. Los sistemas de creencias profesionalmente seculares, el humanismo, la mega-religión y el pozo de la fortuna de la nueva era, por ejemplo forjaron sus propias y no tan extrañas alianzas con los herederos de Gramsci, precipitándose hacia el vacío religioso que se había creado en las sociedades anteriormente cristianas. ¿Por qué ellos también estaban unidos en la insistencia sobre la proposición fundamental de que la religión y la fe religiosa no tenían otra función más que ayudar a que toda la humanidad se uniera y estuviera en paz en este mundo, para alcanzar su cima más alta de desarrollo humano? En la misma década de los 80, salió a la superficie una nueva inclinación intelectual, virtualmente dentro de todas las corrientes secularistas de actividad confluyentes en el globalismo occidental. La generalidad de las personas pensantes en todas las naciones occidentales, empresarios, académicos, políticos, artistas, gente de los medios, industriales, científicos, se inclinaba hacia el concepto de que toda la sociedad de las naciones debía y podía ser forjada como una unidad, como una gran sociedad, secular hasta la médula de sus huesos, rechazando todas las antiguas divisiones religiosas, repudiando todas las viejas y gastadas pretensiones de la religión a las ambiciones y propósitos relacionados con el otro mundo. Para comienzos de los 90, el proceso gramsciano en Occidente se había fundido sin costuras, como vidrio derretido, en las energías e impulsos más importantes de la nueva cultura prevaleciente en las sociedades democráticas capitalistas. Dentro de lo que todavía era llamado catolicismo, la palabra romano era frecuentemente suprimida, el catolicismo romano no era un concepto compatible con el globalismo secular, después de todo. Dentro del catolicismo moderno, como se llamaba a sí mismo, una gran mayoría de obispos, sacerdotes, religiosos y laicos habían adoptado todos los rasgos de la nueva cultura que los rodeaba. Habían dejado de ser católicos en cualquier sentido que hubiera sido reconocido por el Papa Juan XXIII cuando instó a su segundo concilio vaticano a abrir las ventanas de su iglesia al mundo en búsqueda de su renovación, de su aggiornamento. El engaño mental de tantos millones de católicos por una convicción completamente terrenal, materialista y no católica, sólo era igualado por el oscurecimiento intelectual al que se habían forzado a sí mismas las elites culturales de Occidente. El fantasma de Gramsci las había capturado a todas dentro de su hegemonía marxista de la mente. Lo trascendental se inclinaba ante lo inmanente. El materialismo total era adoptado libre, pacífica y agradablemente en todas partes, en nombre de la dignidad y de los derechos del hombre, en nombre de la autonomía y libertad del hombre frente a las restricciones exteriores. Por encima de todo, tal como lo había planeado Gramsci, esto se hizo en nombre de la libertad con respecto a las leyes y restricciones del cristianismo. Decirle a cualquier persona en Occidente, a cualquiera de los participantes en las actividades empresariales de América y de Europa, a cualquiera que esté en los medios occidentales, a cualquiera de la comunidad científica o de los círculos académicos de las universidades, que todos ellos, junto con los principales teólogos y dignatarios eclesiásticos de todo el mundo, están profundamente versados en los principios básicos del marxismo, sería provocar exclamaciones de burla y santurrones gritos. De protesta. Sin embargo, la respuesta del Papa Juan Pablo a tales exclamaciones y gritos es señalar el fantasma de Gramsci, que ha penetrado profundamente en todos estos grupos con el sentido revolucionario comunista de inmanencia. Muchos de los que rechazarían esa afirmación de Juan Pablo, señalarían a su vez a las socialdemocracias que florecen en los países escandinavos. Con seguridad, no puede decirse que el marxismo florezca en tales áreas, ni siquiera una rama del marxismo tan incruenta como la de Gramsci. Después de todo, en Suecia, en Noruega, en Dinamarca, ha existido repugnancia hacia la opresión marxista de la libertad. Y en todas ellas florece una gran clase burguesa a la que no le gustan las debilidades económicas marxistas y no tiene inclinación hacia renunciar al capitalismo o a la comodidad material que éste trae. La respuesta de Juan Pablo a ese dedo señalador es que pasa por alto todo el sutil ataque del proceso ingeniosamente agradable de Gramsci. En realidad, arguye el pontífice, usar este argumento es en sí mismo cooperar con el principio operativo central del marxismo-leninismo, el engaño. El Papa acepta rápidamente que el modelo nórdico de socialdemocracia en Noruega, Suecia y Dinamarca ha producido un estilo de vida cómodo, un estilo de vida con valores de moderación, igualitarismo y solidaridad social profundamente arraigados, un estilo de vida reforzado por grandes beneficios sociales, un estilo de vida en el que hay una virtual ausencia de riqueza ostentosa, pero en el cual los niveles de vida permanecen cerca del máximo en la escala internacional. No obstante, como Juan Pablo comprende para su dolor, las socialdemocracias modelo de estos países descansan sobre un estilo de vida que no se preocupa de ninguna manera por cualquier valor que trascienda al aquí y ahora. Todos los valores públicos son inmanentes. En una conversación privada con uno de sus colegas norteamericanos, un editor sueco señaló que, Suecia es un país pequeño y ateo. El Papa Juan Pablo extendería esa observación, con igual exactitud, a los socios nórdicos de Suecia en la socialdemocracia. En sus esfuerzos por alcanzar algún grado de unidad económica con la Europa de 1992, mientras tanto, las administraciones nórdicas están pasando un mal rato. Para ellas es difícil limitar los gastos del sector público o aumentar la productividad nacional, o permitirles a las empresas privadas una rienda más suelta. ¿Por qué hacer cualquiera de estas cosas haría vacilar el consenso nacional en sus propios países? Y este es un consenso que descansa exclusivamente en el valor del confort material. En la interpretación del Papa Juan Pablo, el punto capital en los países nórdicos no es muy diferente del punto capital en el resto de las naciones occidentales, incluyendo a Estados Unidos. En todos los casos, la cultura nacional se desarrolló sobre la base de las creencias cristianas y de las leyes morales cristianas. Sin duda, argumenta el pontífice apoyándose en la historia, esas creencias y leyes le dieron a cada nación su resistencia, su coraje y su inspiración. En suma, tal como se dio cuenta Gramsci, el cristianismo era tanto la filosofía como la sabia de la cultura occidental, compartidas por todas las naciones en cuestión. Sin embargo, hacia fines de los 80, ya no había ni siquiera ningún comentario serio sobre las creencias cristianas o las leyes morales cristianas. Si entraban a los grandes diálogos del momento, se las reducía a valores, como cualquier otra moneda que existiera para el solo propósito de ser cambiada por otra cosa. George Orwell escribió una vez que, en cualquier momento dado, hay una especie de ortodoxia omnipresente, un acuerdo tácito general para no discutir algún hecho grande e incómodo. En opinión de Juan Pablo, la ortodoxia omnipresente en el Occidente, en la década final del siglo XX, es un acuerdo tácito para no discutir el hecho grande e incómodo de que los líderes y las poblaciones occidentales, en su consenso público, han abandonado la filosofía cristiana de la vida humana. De hecho, de acuerdo con el análisis que hace el Papa Juan Pablo de la cultura occidental en el momento actual, no hay ninguna filosofía de la vida que merezca ese nombre. Lo que ahora pasa por filosofía es nada más que un complejo híbrido de modas y tendencias, e impulsos y teorías que moldean la opinión pública, que guían la educación pública y que dominan la expresión artística y literaria en todo Occidente. ¿Qué mejor guión que ese podría haber incorporado Gramsci a su anteproyecto? Es el escenario perfecto para su proceso, adoptado hace mucho por los marxistas europeos, de promover el crecimiento de la democracia social dentro de la sociedad de las naciones europeas y de ocupar los espacios dejados vacantes por la propia cultura burguesa. Con su propia filosofía aún en su lugar y basada tan inflexiblemente como siempre sobre la dialéctica materialista de Marx, los herederos de Gramsci han entusiasmado a Occidente de libre mercado con un nuevo artículo muy apreciado, ese tipo de inmanencia que es específicamente comunista. El secretario general del Partido Comunista italiano, Achille Occeto, dio una pequeña demostración de lo bien que funciona la fórmula de Gramsci a comienzos de junio de 1989. La ocasión fue su piadosa denuncia del PC de China por ordenar al Ejército de Liberación Popular, ELP, que usara los tanques y las armas automáticas para aplastar la protesta estudiantil en las calles de Pekín, unas semanas antes. En Oriente, China, declaró Occeto sin inmutarse siquiera por la sangrienta historia del marxismo, comunismo es un término que ya no tiene relación con sus orígenes históricos y constituye un marco político que está completamente equivocado. Entonces, en el gran engaño requerido por la política de Gramsci, Occeto proclamó, no queda absolutamente nada del comunismo como sistema unitario y orgánico. Para demostrar este punto, de hecho, Occeto y sus camaradas del PC italiano organizaron manifestaciones públicas de su solidaridad con el fracasado Movimiento Democrático de China, encabezado por los estudiantes. A pesar de las palabras de Occeto, la suya era la perfecta muestra del mandato de Gramsci para los marxistas de todas partes. «Aprovechad cada oportunidad que se presente», había dicho Gramsci. «Sed inflexibles en la dialéctica materialista de Marx. Sed rígidos en la filosofía material y firmes en la interpretación marxista de la historia. Perksed inteligentes al hacerlo. Aliad todo eso a cualesquiera fuerzas que presenten una apertura para la inmanencia marxista». Obedientemente, los marxistas gramscianos de Europa y de otras partes atizaron el nacionalismo en África. Pero, al mismo tiempo, se aliaron con el globalismo de los empresarios del mundo y los europeizantes de Europa. Se pusieron de P el helado del sentimiento norteamericano que condenaba los excesos del marxismo chino. Pero apoyaron a los elementos del Congreso y de la administración norteamericana que fomentaban la negociación con los líderes marxistas chinos. Se unieron con las iglesias cristianas en el diálogo fraternal y en empresas humanitarias comunes. Pero el objeto es confirmar al nuevo cristianismo en su búsqueda antimetafísica y esencialmente atea de la liberación de los problemas materiales, del temor de un holocausto nuclear, de las restricciones sexuales de cualquier tipo y, finalmente, de todas las constricciones sobrenaturales, así como de todos los temores materiales. La liberación total es construir la largamente soñada utopía marxista-leninista, esa es la regla. Precisamente por ese proceso, creado por Antonio Gramsci hace más de medio siglo en el tétrico confinamiento de las prisiones de Mussolini, la cultura occidental se ha privado a sí misma de su sabia. Corriendo a través de las antiguas arterias de las tierras una vez cristianas, el Papa Juan Pablo ve el suero acuoso, que mata al alma, de lo que él ha llamado el superdesarrollo y un siempre nervioso esfuerzo en favor de la solidez económica. El ideal es exclusivamente de aquí y ahora. Toda meta es totalmente inmanente al hombre histórico en sus ciudades y en sus casas y en sus placeres, en sus industrias y en sus talleres y, sobre todo, en sus bancos y en sus mercados financieros. Este es el goteo del suero que precede a la muerte y que ha reemplazado a la sangre de la cultura en Occidente. Dada tal condición de la cultura occidental, incluyendo a los tan cacareados modelos nórdicos de democracia social, hubiera sido risible para Juan Pablo, si no hubiera sido tan doloroso, oír la reciente opinión, casi mística, de Christer Alström, director ejecutivo de la Confederación de Parones finlandeses. Algo indefinible liga a los países nórdicos entre sí, conderó Alström, como si tuvieran una fuerza invisible. Esa fuerza no es invisible en absoluto, sostiene el Papa Juan Pablo. Es la fuerza del éxito de Gramsci. No solo los países nórdicos, sino todo Occidente, al fin ha dado conocimiento al hijo del fantasma de Gramsci, una sociedad completamente secularizada. Y en lo que todavía se llama el espíritu del Vaticano II, la Organización Institucional Mundial Católica Romana de Juan Pablo ha sido al mismo tiempo la partera y la nodriza de esa fuerza. Solo una vez existió una amenaza realmente seria al proceso gramsciano. Llegó, entre todos los lugares posibles, a Polonia. Y siguió a la peregrinación del Papa Juan Pablo de 1979, con su arriesgado, dramático y convincente desafío al estatus quo del régimen comunista de su patria. Una amarga y continua experiencia, primero bajo el estalinismo de la segunda posguerra y después bajo Khrushchev y Brezhnev, le había enseñado a Juan Pablo una lección básica. El tipo de marxismo-leninismo de Stalin no permitiría que se manosearan las tuercas del dominio de la Unión Soviética sobre Polonia. Cualquier intento por diluir el control soviético sobre las Fuerzas Armadas Polacas, o sobre la Policía de Seguridad organizada por la KGB, o sobre el servil parlamento polaco, se encontraría con la fuerza total del puño de hierro soviético, lo que es decir con la represión total, con el uso, si fuera necesario, de las divisiones soviéticas acuarteladas en Polonia Oriental, y con el apretón de una vigilancia aún más estrecha por parte de la propia KGB. La respuesta efectiva a esa exigencia de fuera a las manos de nuestro campo. Hecha por el régimen polaco, vino del cardenal Wyszynski, primado de Polonia y mentor del papa Juan Pablo durante sus días como sacerdote y obispo en Cracovia. Wyszynski siempre había insistido en que, en otros países satélites orientales, notablemente en Hungría, la lucha dura e intransigente de la Iglesia con los ateos regímenes títeres de la URSS, había terminado en un desastre. Por otra parte, tampoco podía la Iglesia de esos países escapar a la situación hostil y represiva que los absorbía. El cardenal ideó un tercer camino. La Iglesia tenía que convivir en Polonia con el régimen político marxista, dijo, pero, al mismo tiempo tenía que preservar a su pueblo intacto en su cultura. Bajo la guía astuta de Wyszynski, la omnipresente Iglesia Católica de Polonia desarrolló su propia versión anti-Gramszci del proceso de Gramszci, su propia red, dentro de la cual podía conservarse y desarrollarse la cultura polaca. La universidad clandestina o volante, de la que el propio Papa Juan Pablo era producto, publicaciones y bibliotecas clandestinas, actividades culturales y empresas artísticas clandestinas, todos estos esfuerzos y otros más, incontables, cubrieron a Polonia y constituyeron un estrato popular de cultura polaca. Todos ellos estaban relacionados con la Iglesia, ideados, fomentados, nutridos y sólidamente apoyados bajo la guía de Wyszynski. Y todo estaba incontaminado de la mano sofocante del marxismo. En los meses siguientes al cuidadoso pero inequívoco llamado al cambio hecho por el Papa Juan Pablo durante sus discursos papales de 1979, en Varsovia, Niezno y Cracovia, el movimiento Solidaridad originalmente basado en los trabajadores de los astilleros de los puertos bálticos, se abrió paso a través de Polonia. Tuvo existencia oficial en 1980, cuando se firmaron los primeros acuerdos en los astilleros Lenin de Dansk. El éxito y la popularidad del movimiento polaco de solidaridad agregó una dimensión enteramente nueva al concepto de Wyszynski. Casi insensiblemente. Nació una nueva proposición en muchas mentes. Era cierto y hasta donde cualquiera podía ver en aquel momento, iba a seguir siendo cierto, que los polacos estaban forzados a concederle poderes políticos, militares y de seguridad al régimen soviético de Moscú. Pero ese régimen podía permitir exactamente las libertades públicas que Juan Pablo había pedido en todas las áreas de la cultura. Seguramente, en la educación, en el arte y en la literatura, pero también, y finalmente, en el campo de las relaciones laborales. Cuando se presentó esa proposición en la realidad, los funcionarios del PC de Polonia la encontraron atractiva en diversos aspectos. Moscú estaba acosando continuamente a Varsovia para que hiciera algo con la economía de Polonia, que estaba en ruinas, y con su inquietud laboral, que siempre estaba lista para desbordarse, y con su deuda de 30,000 millones de dólares con los acreedores occidentales. Al recibir reconocimiento y estatus, era sólo posible que Solidaridad pudiera eliminar las huelgas paralizantes que plagaban a la industria polaca. Hasta podía prevenir las sutiles y costosas tácticas de trabajo a desgano utilizadas por los obreros polacos, quienes veían la reducción de la productividad como su único medio para protestar contra salarios de hambre, escasez de alimentos, brutalidad policial y todas las demás formas de opresión gubernamental. Hasta podía ser que, si tal receta podía funcionar en Polonia, la Unión Soviética viera en ella una fórmula para probar en otras economías enfermas de su imperio satélite oriental. Es improbable que alguna vez quede expuesto ante los ojos de los historiadores de hoy el registro de las conversaciones privadas entre los participantes en las negociaciones, o del intercambio de cables entre la Varsovia del Cardenal Wyszynski, el Vaticano del Papa Juan Pablo y dos Moscú del secretario general Brezhnevo los pocos documentos adicionales involucrados. Sin embargo, parece seguro que, con la aprobación de Moscú, por lo menos se alcanzó finalmente un acuerdo verbal entre los organizadores clandestinos de Solidaridad y el régimen comunista polaco. Era una idea brillante. Una bolso mezclada, de zanahorias y garrotes, para ambas partes. Haría difícil cualquier penetración del proceso gramsciano en la cultura polaca. Pero al fin habría un acuerdo para dejar la seguridad y el control político de Polonia en manos del Partido Comunista controlado por los soviéticos. Y esto prometía un alivio económico en por lo menos uno de los países satélites que estaba secando los recursos ya escasos de Moscú. El plan podría haber funcionado, si el acuerdo relacionado con el control político exclusivo por parte del régimen comunista no hubiera sido violado. Pero entre los organizadores de Solidaridad había miembros de otra organización, del Comité de Defensa de los Trabajadores, conocido internacionalmente por sus siglas polacas, Cor. Ya fuera adredeo por un error táctico, Cor consiguió empujar las políticas y demandas de solidaridad más allá de los límites de la cultura. Cor quería una participación en el poder político del régimen, también, y no estaba contento con esperar a que el tiempo madurara las posibilidades. La demanda de Cor era demasiado, demasiado pronto, para la Unión Soviética de Leonid Brezhnevi para su régimen subrogado de Polonia. El acuerdo se derrumbó. Tuvo lugar el intento de asesinato del Papa Juan Pablo. Y en diciembre de 1981, el general polaco Wojciech Jaruzelski había impuesto la ley marcial en nombre de Moscú. La alternativa, como insistía el general en su propia defensa ante el Cardenal Wyszynski y el Papa Juan Pablo, sería una intervención militar directa de la Unión Soviética. Retrospectivamente, tanto Moscú como Varsovia parecen haber sufrido una pérdida de sangre fría. En Polonia, el proceso de Gramsci se había encontrado directa y abiertamente, por primera vez, con el uso decidido de sus propias tácticas. Y cuando esas tácticas parecieron amenazar el control del marxismo soviético dentro de su propio dominio de la política polaca, todo pensamiento del llamamiento de Gramsci para que el Pekus fomentara diferentes rostros del comunismo en diferentes países, se perdió en el pánico. Lo que Brezhnev vio en la situación fue una amenaza al total control soviético en su propio territorio. En esas circunstancias sin precedentes, se volvió hacia sus raíces estalinistas. Abandonó en Polonia el experimento gramsciano, el primero, pero no el último que saldría a la superficie en los países satélites. Sin embargo, aún aquí, las consecuencias de la acción de Brezhnev demostraron todavía una vez más la imprudencia del leninismo clásico. Porque una vez más, tales políticos de mano dura no consiguieron cambiar la forma en que la gente pensaba sobre su vida y sus problemas. Los polacos siguieron siendo fundamentalmente católicos por tradición. Su cultura, con sus leyes morales y costumbres cívicas, sólo tuvo que volverse clandestina. Cierto, el pueblo fue forzado nuevamente a comportarse, en lo exterior, de acuerdo a las odiadas reglas dentro de un régimen sociopolítico odiado. Pero tal como había dicho Gramsci, lo trascendente religioso, Dios, con sus leyes y su adoración, continuaba floreciendo, y continuaba nutriendo la oposición hacia lo que los polacos veían en todas partes como la superestructura ajena de una dictadura marxista soviética. El dramático experimento polaco que abrió la década de los 80 fracasó. Nunca se sabrá quién podría haber ganado en aquel momento, Gramsci o Wyszynski. Pero el día no estaba tan lejano en el camino cuando se intentara nuevamente el juego. Y cuando llegara la hora, a medida que los 80 llegaban a su término, las mejores cartas estaban todas en manos soviéticas. ¿Por qué, a pesar de que Moscú había perdido la sangre fría al poner a prueba por primera vez la fórmula de Gramsci dentro de la órbita soviética, la propia marxización fundamental de Occidente no se había detenido ni retrasado en lo más mínimo? Por el contrario, la mente originalmente cristiana de las naciones occidentales ya estaba tan erosionada, que las naciones capitalistas se estaban persuadiendo a sí mismas de que debían estar satisfechas con la convicción de que el objetivo y significado de toda vida es la vida. Vida arraigada en la lealtad a una nación. Vida conducida con un sentido máximo de solidaridad entre una sociedad de naciones. Vida con reverencia a todas las cosas vivientes, ya sea que caminen en dos patas, o en cuatro patas, o sin patas. Vida, como escribió el alguna vez marxista Milovand Gilas en forma extremadamente conmovedora, que es patriótica sin ser nacionalista, socialmente responsable sin ser socialista, y respetuosa de los derechos humanos y aquellos de todas las criaturas, sin llamarse a sí misma cristiana. Con esas condiciones como telón de fondo en Occidente, el rechazo soviético del desafío polaco al proceso de Gramsci en Polonia se convirtió en cosa del pasado, un error de la historia. Mikhail Gorbachev irrumpió en la escena mundial como el primer líder soviético con mente suficientemente amplia como para evaluar, apreciar y abrazar plenamente la fórmula gramsciana. El único líder soviético suficientemente realista y valiente como para comprometer hasta sus propios territorios satélites al plan del difunto Sardo para obtener la victoria en la consistente lucha del marxismo por el total predominio geopolítico entre las naciones, y por su total aceptación en los recientemente descristianizados corazones y mentes de los hombres y las mujeres que pueblan esas naciones. Uno por uno, se ve a los ex satélites soviéticos como liberados del control directo de la URSS. Los partidos comunistas en esos países, individualmente, han sido desplazados de su apoyo solitario sobre el estrado del gobierno, por cierto, en Hungría, el ex PC ha renunciado hasta a llamarse comunista. Y los cambios, con la bendición de Gorbachev, siguen yendo más allá. Ahora la reunificación de las dos Alemanias tiene su aprobación. Sin duda, en breve tiempo, los tres estados bálticos, Lituania, Estonia y Letonia, alcanzarán un estatus aún más separado de la URSS que el de los ex satélites. En su patrón gramsciano, Gorbachev tiene la visión de una nueva estructura gubernamental para la propia URSS y de un nuevo estatus inimaginable maravilla de las maravillas, para varias de las repúblicas socialistas soviéticas que son la sustancia de la URSS. Armenia, Georgia, Azerbaiyán, Ucrania, todas alcanzarán un nuevo estatus, diferente al de repúblicas completamente integradas en la unión de repúblicas socialistas soviéticas. El proceso gramsciano requiere de esos cambios. El Gorbachevismo implícitamente los aprueba. En esto, como lo percibe Juan Pablo, Gorbachev está siendo muy fiel a su fundamental leninismo, mientras que le suma su propia actualización y correctivos. Según la comprensión que tiene Juan Pablo II de la arena geopolítica de los 90, el Occidente secularizado parecería estar hecho a la medida del Gorbachevismo. El secretario general soviético ha dejado en claro que está perfectamente consciente de la esterilidad que aflige a los planes sangrientos de Lenin, a quien Pravda aclamó una vez como el genio radiante que ilumina el sendero de la humanidad hacia el comunismo. En cambio, Gorbachev ha comprendido su mundo contemporáneo, y desenfadadamente, a la luz más exacta del análisis de Antonio Gramsci, pero manteniendo intacto un principio táctico básico de ese genio radiante, Gorbachev hasta se ha tomado el trabajo de explicar ese principio táctico básico. En su libro, Perestroika, ha explicado, sería adecuado recordar cómo luchó Lenin por el Tratado de Paz de Brest en el difícil año de 1918. Campeaba la guerra civil, y en ese momento llegó una amenaza muy seria de Alemania. Así que Lenin sugirió firmar un Tratado de Paz con Alemania. Los términos de paz que Alemania nos planteó perentoriamente fueron, en las palabras de Lenin, vergonzosos, sucios. Significaban que Alemania se anexaba un enorme pedazo de territorio con una población de 56 millones. Sin embargo, Lenin insistió en ese Tratado de Paz. Hasta algunos miembros del Comité Central hicieron objeciones trabajadores, también. Demandando que se rechazara a los invasores alemanes. Lenin seguía llamando a la paz porque lo guiaban intereses vitales, no inmediatos, de la clase trabajadora como un todo, de la revolución y del futuro del socialismo estaba mirando muy adelante no puso lo que era transitorio por encima de lo que era esencial. Más tarde, era fácil decir confiadamente y sin ambigüedades que Lenin tenía razón. La revolución se salvó. Probablemente Gorbachev considera la insistencia de Occidente en la liberación de los derechos uno y manos como una intromisión indebida, y la insistencia de las exnaciones satélites por ser libres como acciones vergonzosas y sucias por parte de los hermanos socialistas. Pero, para salvar a la revolución, para salvar las cosas esenciales del Estado Partido, él ve como necesario liberalizar el imperio soviético, hasta desmembrar la actual estructura de la URSS. ¿Por qué sólo así puede tener la esperanza de ser admitido como un miembro en pleno de la nueva sociedad globalista de naciones? Flexibilidad leninista, coloreada por las sutilezas gramscianas y modificadas para agregar cualquier cosa que faltara en los anteproyectos de Gramsci para la victoria. Esto constituye el programa de Gorbachev. ¿Por qué es cierto que los asuntos humanos en la última década del siglo XX no son en absoluto los mismos que los de sus primeras cuatro décadas, cuando Gramsci vivió y pensó y murió? Marx nunca vio una lamparilla eléctrica, y Engels nunca vio un avión, comentó Uyaoban, de China, en noviembre de 1986. Del mismo modo, el globalismo era impensable para el sardo políticamente endurecido en el combate, cuya mente y perspectiva estaban polarizadas entre el provincialismo de la pseudo-revolucionaria Moscú de Lenin y una cultura europea occidental que estaba por quedar hundida en una guerra total. Gramsci nunca vio la mortal nube en forma de hongo de una explosión nuclear, el terrible anuncio de presentación de una nueva e inaudita interdependencia de las naciones. Jamás tuvo ni siquiera un indicio de la idea del chip para computadora, que ha revolucionado el desarrollo industrial en regiones cuyas poblaciones estaban, hasta hace lo que parece solo unos momentos, encerradas en sus arrozales asiáticos y sus sabanas africanas y sus selvas brasileñas. Nada, en el ambiente pre-segunda guerra mundial de Gramsci, ni siquiera daba un indicio de la posibilidad de una aldea global. En manos de Gorbachev, sin embargo, Gramsci ha ingresado a la competencia globalista. De eso está convencido el Papa Juan Pablo. Al tiempo que el pontífice dirige el harapiento, pero toda poderosa y única estructura de su iglesia romana católica universal a través de la impredecible volatilidad de nuestros tiempos, está seguro de que Mihaf Gorbachev entrará confiadamente a las aguas profundas del nuevo globalismo, con el fantasma de Antonio Gramsci como compañero y guía. El Papa ve a Gorbachev sumamente confiado en que puede maniobrar la estructura y organización geopolítica leninista que ahora encabeza para colocarla en una posición de dominio total en ese nuevo globalismo. El pontífice no tiene ninguna de las ilusiones alimentadas por otros líderes occidentales sobre la visión del secretario general, de cómo ese nuevo globalismo puede ser encaminado en la dirección del leninismo, adaptándolo hábilmente a la meta geopolítica leninista. La visión de Gorbachev aún está animada, como ha escrito el periodista chileno Jaime Antúnez, por un sentido de inmanencia, y, por, su propósito de cambiar las relaciones sociales, y, económicas con vistas a producir un hombre nuevo, completamente liberado de los viejos lazos morales de la civilización cristiana occidental. Mientras que, en la mente del pontífice, el éxito o el fracaso del juego de Gorbachev con el nuevo globalismo sigue siendo una pregunta sin respuesta, con las probabilidades fuertemente en favor de Gorbachev, el análisis de Juan Pablo sobre los nuevos globalistas y sus planes lo hace sentirse pesimista acerca de las probabilidades que tienen de alcanzar algún grado aceptable de éxito. Fin. Continúa en la cuarta parte.